24. Lunes 25 de marzo de 1996, 2 y 30 de la tarde. Jack echó a andar a paso ligero hacia el Hospital General. Tras la conversación con Tares necesitaba un poco de aire fresco. Aquella mujer tenía un don especial para alterarlo. No solo era desconcertante emocionalmente, sino que además tenía razón con lo de los Black Kings. Aunque Jack evitara pensar en ello, lo cierto era que al hacer caso omiso de sus amenazas estaba corriendo un riesgo impredecible. Se preguntaba a quién había molestado tanto para enviar una banda amenazándolo y si aquella amenaza confirmaba sus sospechas. Desgraciadamente no había forma de saberlo. Tendría que ir con cuidado, tal como había dicho a Tares. El problema de esa frívola respuesta, sin embargo, era que Jack no tenía idea de con quién tenía que ir con cuidado. Suponía que con Kelly, Simmerman, Chabó, o a Ballard, pues eran las personas a las que había molestado. La clave consistía en evitarlos por completo. Al girar en la última esquina Jack comprendió inmediatamente que pasaba algo anormal en el hospital. Había varias vallas de madera de la policía en la acera, y dos policías uniformados de Nueva York apostados a cada lado de la puerta principal. Jack se paró y se quedó un momento mirándolos, pues los agentes parecían más interesados en hablar entre ellos que en cualquier otra cosa. Sin comprender cuál era la misión de los agentes, Jack se acercó a ellos y les preguntó al respecto. Se suponía que debíamos disuadir a la gente de entrar en el hospital, explicó uno de los agentes. Dentro había una especie de epidemia, pero creen que ya está controlada. En realidad estamos aquí para prevenir aglomeraciones, admitió el otro agente. Hace unas horas pensaban que tendrían que poner las instalaciones en cuarentena y temían que hubiera problemas, pero la situación ya se ha normalizado. De eso podemos estar todos contentos, dijo Jack, y se dirigió hacia la puerta, pero uno de los agentes lo retuvo. ¿Está seguro de que quiere entrar? Le preguntó. Me temo que sí, contestó Jack. El agente se encogió de hombros y dejó pasar a Jack. En cuanto traspasó la puerta Jack se topó con un agente de seguridad del hospital uniformado que llevaba una mascarilla quirúrgica. Lo siento, dijo el agente. Hoy no se admiten visitas. Jack sacó su placa de médico forense. Perdone, doctor, rectificó el agente haciéndose a un lado. Aunque fuera reinaba la calma, dentro del hospital se respiraba una atmósfera de nerviosismo. El vestíbulo estaba abarrotado de personas que iban y venían llevando una mascarilla, lo que daba un aire surrealista a la escena. Con la repentina interrupción de los casos de Meningococo hacía ya unas 12 horas, ya que estaba convencido de que la mascarilla no era necesaria. Sin embargo, también él quería ponerse una, no tanto para protegerse como para pasar inadvertido, por lo que le preguntó al agente de seguridad si podía conseguirle una. El agente lo acompañó a un mostrador de información vacío, donde Jack encontró varias cajas de mascarillas. Cogió una y se la colocó. A continuación buscó el guardarropa de los médicos. Esperó a que saliera un médico del hospital y entró, se quitó la cazadora de aviador, se puso una bata blanca larga de la talla adecuada y volvió al vestíbulo. El objetivo de Jack era el almacén de suministros. Intuía que si algo podía averiguar en aquella visita, tendría que ser allí. Al bajarse del ascensor en la tercera planta, le sorprendió el escaso movimiento de pacientes en comparación con su visita del jueves anterior. Echó un vistazo por la ventanilla de vidrio de las puertas del departamento de consultas externas y comprendió a qué se debía. Al parecer las consultas externas estaban temporalmente cerradas. Jack, que tenía nociones de economía hospitalaria, dedujo que America debía de estar padeciendo una crisis financiera. Empujó las puertas de batiente y entró en el almacén central. También allí la actividad había disminuido notablemente en relación con el día de su primera visita. Solo divisó a dos mujeres a lo lejos, al fondo de uno de los largos pasillos llenos de estanterías. Igual que todas las personas que había visto hasta entonces, llevaban mascarilla. Era evidente que el hospital se estaba tomando muy en serio aquel último brote infeccioso. Jack evitó el pasillo donde estaban las mujeres y se dirigió al despacho de Gladys Zarelli. En su primera visita había mostrado una buena disposición y, además, era la supervisora del departamento. A Jack no se le ocurría nadie mejor con quien hablar. Mientras caminaba por el departamento, Jack examinó la infinidad de objetos que había guardados en las estanterías. Al ver aquella profusión de material, Jack se preguntó si el almacén de suministros habría enviado algo específico a los casos iniciales de los brotes. Era una idea interesante, reflexionó Jack, pero no se imaginaba qué importancia podía tener. Además, estaba la cuestión de cómo las empleadas de suministros podían haber estado en contacto con el paciente y la bacteria infecciosa, pues le habían asegurado que los empleados raras veces, por no decir nunca, veían a los pacientes. Jack encontró a Gladys en su despacho. Estaba hablando por teléfono, pero al verlo en la puerta le hizo señas para que entrara. Jack se sentó en una silla, frente a la estrecha mesa de Gladys. El despacho era pequeño, y Jack no pudo evitar oír la conversación de Gladys. Como había imaginado, estaba muy ocupada contratando nuevos empleados. «Perdone que le haya hecho esperar», dijo la supervisora después de colgar el auricular. A pesar de todos los problemas que tenía, se mostraba tan amable como la última vez que Jack había hablado con ella. «Es que necesito ayuda», desesperadamente. Jack volvió a presentarse, pero Gladys le dijo que a pesar de la mascarilla lo había reconocido. «Pues vaya con el disfraz», pensó Jack, decepcionado. «Lamento mucho lo que ha pasado», dijo Jack. «Debe de haber sido muy difícil para usted, por varias razones. Ha sido espantoso», admitió ella. «Espantoso. ¿Quién podía imaginarse una cosa así?» «Cuatro personas excelentes. Es increíble», coincidió Jack, y desde luego, bastante raro. «Como me dijo la última vez que estuve aquí, hasta ahora ningún miembro de este departamento había contraído una enfermedad en el hospital. ¿Qué le vamos a hacer?» Gladys levantó ambas manos con las palmas hacia arriba. «Es la voluntad de Dios. Puede que sea voluntad de Dios», aceptó Jack, «pero en general todo contagio tiene una explicación. No se le ha ocurrido pensar en eso». Gladys asintió firmemente con la cabeza. «No pienso en otra cosa, pero no tengo ni idea. Y aunque no quisiera pensar en ello, tendría que hacerlo, porque todo el mundo me pregunta lo mismo». «Ah, sí», dijo Jack, desengañado, pues creía que estaba explorando un territorio virgen. «La doctora Zimmerman vino a verme el jueves, cuando usted se marchó», explicó Gladys. Iba con un hombrecito que no paraba de estirar el cuello, como si le apretara el último botón de la camisa. «Sería el doctor Clint Avalard», dijo Jack, comprobando que caminaba por terreno trillado. «Sí, así se llamaba», confirmó Gladys. «Me hizo un montón de preguntas. Después volvieron los dos cada vez que se produjo un nuevo caso. Por eso ahora todos llevamos mascarilla. Hasta hicieron bajar al señor Eversarp, de mantenimiento, para ver si había algún problema con nuestro sistema de aire acondicionado, pero al parecer funciona correctamente. Así pues, todavía no han encontrado una explicación», dijo Jack. «No», contestó Gladys. «A no ser que no me lo hayan comunicado». «Pero lo dudo. Esto parece la estación central, cuando antes nadie se asomaba por aquí. Pero mire, algunos de esos doctores son un poco extraños». «¿A qué se refiere?» «No sé, son raros». «¿Cómo el doctor del laboratorio?» «Últimamente viene mucho por aquí». «¿El doctor Chavo?» Preguntó Jack. «Sí, creo que sí. ¿En qué sentido le parece extraño?» «Es muy antipático», dijo Gladys. Bajó la voz, como si le estuviera revelando un secreto, y añadió, «Le pregunté un par de veces si podía ayudarlo en algo y casi me muerde. Dice que lo único que quiere es que lo dejen en paz. Pero mire, este es mi departamento. Yo soy la responsable de todos estos artículos, y no me gusta que la gente se pasee por aquí, ni siquiera los médicos». Y así se lo dije a él. «¿Quién más ha venido por aquí?» Preguntó Jack. «Unos cuantos jefazos», repuso Gladys, incluido el señor Kelly. Hasta ahora lo veía solo en la fiesta de Navidad, y en los dos últimos días ha bajado tres o cuatro veces, siempre acompañado de un grupo de gente y en una ocasión con el doctor bajito. «¿El doctor Avalard?» Preguntó Jack. «Exacto», dijo Gladys. «Nunca me acuerdo de su nombre». Lamento preguntarle lo mismo que le pregunta todo el mundo, se disculpó Jack, pero dígame, ¿realizaban las mujeres que han muerto tareas similares? Es decir, ¿compartían algún trabajo concreto? Ya se lo dije la otra vez», replicó Gladys, «aquí todos participamos en todo. Y ninguna de ellas subió a las habitaciones de los pacientes que murieron por las mismas enfermedades». Preguntó Jack. «No, nada de eso». Fue lo primero que quiso saber la doctora Zimmerman. «La última vez que estuve aquí usted imprimió una larga lista del material que había enviado a la séptima planta», dijo Jack. «Podría hacer una lista igual de un paciente en concreto». «Eso sería más difícil», señaló Gladys. «El pedido suele llegar de la planta, y luego es cada planta la que lleva el registro de cada paciente. ¿Hay alguna forma de obtener esa lista?» Preguntó Jack. «Supongo que sí», repuso Gladys. «Cuando hacemos el inventario podemos comprobar los movimientos a través de facturación. Podría decir a los responsables de facturación que estoy haciendo esa comprobación, aunque oficialmente no estamos haciendo inventario. Se lo agradeceré mucho». Jack sacó una tarjeta y se la entregó. «Puede llamarme por teléfono o enviarme la lista directamente, como usted prefiera». Gladys cogió la tarjeta y la examinó. «Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar». «Otra cosa», añadió Jack. «Yo también he tenido problemas con el Dr. Chavó y con algunas otras personas. Le agradecería que esta conversación quedara entre nosotros dos. ¿Verdad que es raro?» Inquirió Gladys. «Tranquilo, no se lo comentaré a nadie». Jack se levantó de la silla, se despidió de la robusta supervisora de suministros y salió del departamento. No estaba de muy buen humor. Había empezado con elevadas expectativas, pero lo único destacable que había averiguado era algo que ya sabía, Martín Chavó era una persona irascible. Jack llamó el ascensor mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Tenía dos opciones, marcharse y reducir el riesgo que corría o visitar el laboratorio con la máxima precaución. Finalmente se decidió por el laboratorio. No había olvidado el comentario de Chet sobre la dificultad de tener acceso a bacterias patógenas. Ello planteaba un interrogante para el que Jack necesitaba una respuesta. Cuando se abrieron las puertas del ascensor Jack se dispuso a montar, pero entonces vaciló. En la primera fila del abarrotado ascensor estaba Charles Kelly. Jack lo reconoció al instante, a pesar de la mascarilla que llevaba puesta. El primer impulso de Jack fue retroceder y dejar que las puertas del ascensor se cerraran de nuevo, pero con ese gesto sólo habría conseguido llamar aún más la atención, así pues, bajó la cabeza, entró en el ascensor e inmediatamente se giró, quedando de cara a la puerta, que en aquel momento se cerró. El administrador del hospital estaba de pie justo detrás de él, y Jack se quedó inmóvil esperando que Kelly le daría una palmada en el hombro. Pero afortunadamente Kelly no lo había reconocido. El administrador iba hablando con un colega sobre el dinero que le estaba costando al hospital transportar a los pacientes de urgencias en ambulancia y a los pacientes ambulatorios en autobús hasta el hospital más próximo de la empresa. Evidentemente nervioso, Kelly comentó que aquella cuarentena parcial que ellos mismos se habían impuesto tendría que acabar pronto. El compañero de Kelly le aseguró que estaban haciendo todo lo que podían, pues las autoridades municipales y estatales se hallaban allí evaluando la situación. Al abrirse las puertas en la segunda planta, Jack salió, muy aliviado al ver que Kelly no se bajaba tan bien. Una vez superado aquel arriesgado trance, Jack se preguntó si estaba haciendo lo correcto, pero tras un momento de indecisión decidió continuar y realizar una breve visita al laboratorio. Al fin y al cabo, ya había llegado. A diferencia de lo que ocurría en el resto del hospital, el laboratorio trabajaba a pleno rendimiento. El vestíbulo estaba abarrotado de personal del hospital, todos provistos de mascarilla. Jack no entendía que hacían allí tantos empleados del hospital, pero agradeció la circunstancia, porque le resultó fácil mezclarse entre la multitud. Con su mascarilla y su bata blanca nadie reparaba en él. Como el despacho de Martín estaba muy cerca de la zona de recepción, Jack temía tropezarse con él, pero ahora tenía la impresión de que era prácticamente imposible que se encontraran. En el otro extremo de la sala había una serie de cabinas utilizadas por los técnicos para extraer sangre u otro tipo de muestras de los pacientes ambulatorios, y era allí donde se concentraba la multitud. Jack se abrió paso hacia aquella zona y entonces comprendió lo que estaba pasando, estaban realizando cultivos de secreciones faríngeas al personal. Del hospital. Jack estaba sorprendido. Era una reacción adecuada a la situación que vivía el hospital. Puesto que la mayoría de las epidemias de meningococos se producían a partir de un transmisor sano, siempre cabía la posibilidad de que éste fuera un empleado del hospital. Ya había ocurrido en otras ocasiones. Jack echó un vistazo a la última cabina e inmediatamente retrocedió, había reconocido a Martín, a pesar de la mascarilla y el gorro quirúrgico que llevaba. Con la bata arremangada estaba haciendo el mismo trabajo que los restantes técnicos con las secreciones faríngeas. Junto a él, en una bandeja, los tapones ya utilizados se amontonaban formando una pirámide impresionante. Era evidente que en el laboratorio todos estaban colaborando. Sintiéndose cada vez más seguro de sí, Jack se coló por la puerta y entró en el laboratorio sin que nadie se fijara en él. El interior del laboratorio era un cuadro perfecto de soledad automatizada, que contrastaba intensamente con el jaleo de la recepción. Sólo se oía un amortiguado coro de clics mecánicos y leves pitidos. No había ningún técnico a la vista. Jack se dirigió directamente a la sección de microbiología. Esperaba encontrarse con el jefe de técnicos, Richard, o con la simpática Beth Holderness, pero cuando llegó allí no vio a ninguno de los dos. La zona de microbiología estaba tan desierta como el resto del laboratorio. Jack se acercó a la mesa en que Beth había estado trabajando el día de su anterior visita y encontró algo esperanzador, había un quemador encendido. Junto a él había una bandeja llena de cultivos faríngeos y un montón de placas de agar frescas y, en el suelo, una cubeta de plástico llena de tubos de cultivo ya utilizados. Intuyendo que Beth no debía de andar muy lejos, Jack se dispuso a explorar la zona. La sección de microbiología era una sala de unos 10 metros cuadrados dividida por dos hileras de mostradores. Jack echó a andar por el pasillo central. A lo largo de la pared del fondo había varias cabinas de bioseguridad. Rodeó la mesa del laboratorio hacia su derecha y echó un vistazo en un pequeño despacho. Dentro había una mesa y un archivador. Vio algunas fotografías en un tablón de anuncios. Sin entrar en el despacho, Jack reconoció a Richard, el jefe de técnicos, en varias de las fotografías. Siguió avanzando y descubrió varias puertas aislantes de aluminio que parecían cámaras refrigeradas. Miró hacia el otro extremo de la sala y vio una puerta normal que le pareció que podía conducir a un almacén. Cuando estaba a punto de dirigirse hacia allí se abrió una de las puertas aislantes, produciendo un sonoro chasquido que le hizo dar un respingo. Beth Holderness apareció con una oleada de aire cálido y húmedo y estuvo a punto de chocar con Jack. «Me has dado un susto de muerte», dijo Beth llevándose una mano al pecho. «No sé quién se ha asustado más», repuso Jack, y luego volvió a presentarse. «No te molestes, me acuerdo perfectamente de ti», dijo Beth. «El otro día armaste un revuelo considerable». «Creo que no deberías estar aquí». «Ah, sí». Preguntó Jack con aire inocente. «El Dr. Chabó está furioso contigo», añadió Beth. «¿En serio?», dijo Jack. «Ya me había parecido que era un poco gruñón». «Sí, a veces es un poco raro», admitió Beth. «Pero Richard me comentó que tú habías acusado al Dr. Chabó de extender la bacteria que ha afectado el hospital. La verdad es que yo no he acusado a tu jefe de nada», corrigió Jack. «Sólo fue una insinuación después de que él me hiciera enfadar. Había venido hasta aquí solo para hablar un rato con él, porque me interesaba mucho su opinión sobre la aparición de esas enfermedades relativamente raras en un plazo tan breve de tiempo y en esta época del año. Pero por motivos que desconozco, él estaba de muy mal humor, igual que en mi anterior visita». «Bueno, he de admitir que me sorprendió cómo te trataba el día que nos conocimos», dijo Beth. «Y lo mismo digo del Sr. Kelly y la Dra. Simmerman. A mí me pareció que solo pretendías ayudar». Jack tuvo que reprimirse para no dar un abrazo a aquella chica tan simpática que, al parecer, era la única persona del mundo que valoraba lo que él estaba haciendo. «Lamenté mucho lo de tu compañera, Nancy Wiggins», comentó Jack. «Me imagino que su muerte habrá sido un duro golpe para todos vosotros». La alegre cara de Beth se entristeció, hasta el punto que estuvo a punto de echarse a llorar. «Perdona, quizá no debí decir nada», se disculpó Jack al ver la reacción de Beth. «No te preocupes», dijo ella. «Pero sí, ha sido un golpe terrible. A todos nos preocupan esas cosas, pero confiamos en que nunca pasar». Era una persona muy cariñosa, aunque a veces también era un poco imprudente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Jack. «No sé, que no tomaba todas las precauciones necesarias», explicó Beth. «A veces se arriesgaba demasiado, no utilizaba las capuchas cuando estaba indicado, por ejemplo, o no se ponía las gafas protectoras». Jack no entendía aquella conducta. «Ni siquiera tomó los antibióticos que la doctora Zimmerman le recetó tras descubrirse el caso de peste», añadió Beth. «¡Qué desgracia!», acotó Jack. «Eso quizá la hubiera protegido contra la fiebre de las montañas rocosas». «Lo sé», dijo Beth. «Ojalá le hubiera insistido más para que se los tomara». «Mira, yo los tomé, y no creo que me expusiera al contagio». Comentó si había hecho algo diferente al extraer las muestras de la gentorpe. «No», contestó Beth. «Y eso es lo que nos hace pensar. Creo que ahora será mejor que te marches», sugirió ella. «Ahora mismo», dijo Jack. «Muchas gracias por tu ayuda». «De nada», repuso Beth, que volvía a ser la de siempre. Preocupado, Jack salió de la sección de microbiología y se dirigió al laboratorio general. Todavía no se convencía de que fuera tan fácil encargar cultivos patológicos. Cuando se encontraba a unos seis metros de las puertas dobles de batiente que conectaban el laboratorio con la zona de recepción, Jack se detuvo en seco. En aquel momento una figura que se parecía alarmantemente a Martín atravesaba las puertas caminando hacia atrás. El individuo llevaba una bandeja cargada de tapones con secreciones listos para ser cultivados. Jack se sintió como un criminal atrapado infraganti. Por un breve instante se le cruzó la idea de huir o intentar esconderse, pero no había tiempo. Además, irritado por aquel absurdo temor de que lo reconocieran, optó por quedarse donde estaba. Martín sujetó la puerta para dejar pasar a una segunda figura que Jack no tardó en reconocer, era Richard, que también llevaba una bandeja llena de tapones de secreciones. Richard fue el primero que vio a Jack. Martín también lo reconoció, a pesar de la mascarilla. Hola, amigos, saludó Jack. Usted. Gritó Martín. Sí, soy yo, repuso Jack alegremente. Cogió el extremo de su mascarilla con el pulgar y el índice y se la quitó de la cara para que Martín pudiera verlo bien. Ya se le ha advertido que no volviera a colarse aquí, dijo Martín con enojo. ¿Ha infringido usted la ley? No exactamente, replicó Jack. Extrajo su placa de médico forense y se la mostró a Martín. Solo he venido a realizar una visita oficial. Ha habido unas cuantas víctimas más de enfermedades infecciosas aquí. Por lo menos, esta vez han conseguido hacer el diagnóstico ustedes mismos. Ya veremos si esta visita es legal o no, replicó Martín. Dejó la bandeja con los tapones sobre una mesa y descolgó el teléfono que había más cerca. Cuando la operadora contestó, pidió que le pusiera con Charles Kelly. No podríamos hablar de este asunto como personas adultas. Propuso Jack. Martín no se dignó contestarle mientras esperaba que Kelly se pusiera al teléfono. Solo por curiosidad, quisiera saber por qué se mostró tan amable conmigo en mi primera visita y tan desagradable en la siguiente, dijo Jack. Entre una y otra el señor Kelly me explicó cuál había sido su actitud aquel primer día, repuso Martín, y que usted estaba aquí sin autorización. Jack estaba a punto de responder cuando comprendió que Kelly ya se había puesto al teléfono. Martín comunicó al administrador del hospital que había vuelto a descubrir al Dr. Steypal tan fisgoneando en el laboratorio. Mientras Martín escuchaba el aparente monólogo de Kelly, Jack se acercó y se apoyó con aire indiferente contra la mesa que tenía más cerca. Richard seguía plantado en su sitio, sosteniendo su bandeja con tapones de secreciones. Martín intercaló varios síes estratégicos en la aparente perorata de Kelly y concluyó la conversación con un sí, señor, definitivo. Al colgar el auricular dedicó una arrogante sonrisa a Jack. El señor Kelly me ha dicho que le comunique, dijo Martín con tono altanero que llamará personalmente al alcalde, a la comisaria de sanidad y a su jefe. Presentará una queja formal acerca de su hostigamiento a este hospital mientras nosotros nos estamos esforzando al máximo para controlar una situación de emergencia. También me ha dicho que le comunique que nuestros agentes de seguridad se presentarán aquí en breve para escoltarlo hasta el exterior del edificio. Le agradezco muchísimo que se tome tantas molestias, repuso Jack. Pero no hace falta que me indiquen dónde está la puerta. De hecho, estaba a punto de marcharme cuando hemos tropezado. Buenos días, caballeros. 25. Lunes 25 de marzo de 1996, 3 y 15 de la tarde. Pues ya lo sabéis, dijo Tarés mirando al nutrido grupo de creativos reclutados para la campaña del National Health. Debido a la urgencia de la situación, Kalin y ella habían retirado a unos cuantos creativos clave de otros proyectos. Necesitaban la máxima ayuda para concentrarse en la nueva campaña. El grupo estaba apretujado en el despacho de Kalin. Como no había espacio para sentarse, se encontraban de pie, apretados como sardinas, cara a cara. Tarés había planteado la idea de la puntualidad en la asistencia tras haberla desarrollado superficialmente con Kalin a partir de la sugerencia inicial de Jack. ¿Alguna pregunta? Dijo Tarés. Solo tenemos dos días para hacerla. Preguntó Alice. Me temo que sí, respondió Tarés. Puede que consiga un día más, pero no podemos contar con ello. Tenemos que ir a por todas. Hubo un murmullo de incredulidad. Ya sé que estoy pidiendo mucho, reconoció Tarés. Pero como ya os he contado, el departamento de cuentas nos ha boicoteado. Hemos podido confirmar que esperan presentar un anuncio tipo cabezas parlantes con una de las estrellas de la serie de televisión Urgencias. Cuentan con que nos autodestruiremos con la antigua campaña. La verdad es que la idea de la puntualidad me parece mejor que la de la higiene, comentó Alice. La cuestión de la higiene se estaba poniendo demasiado técnica con todo eso de la asepsia. Creo que la gente enten, der mucho mejor lo de la puntualidad. Y además da mucho más pie al humor, comentó una voz. A mí también me gusta, dijo otra voz. Odio que el ginecólogo me haga esperar. Cuando me hace pasar estoy más tensa que una cuerda de banjo. Hubo una carcajada general que alivió la tensión acumulada en el grupo. Así me gusta, los animó Tarés. Y ahora todo el mundo a trabajar. Demostremos de que somos capaces cuando nos ponen entre la espada y la pared. Los creativos empezaron a salir del despacho, ansiosos por sentarse ante sus mesas de dibujo. Un momento. Exclamó Tarés para hacerse oír entre los murmullos. Quiero deciros otra cosa. Esto tiene que quedar entre nosotros. No se lo contéis ni siquiera a los otros creativos, a menos que sea absolutamente imprescindible. No quiero que el departamento de cuentas tenga la menor sospecha de lo que estamos tramando. De acuerdo. Se oyó un murmullo de aceptación. Muy bien. Dijo Tarés. A trabajar. La habitación se vació como si se hubiera declarado un incendio. Tarés se desplomó en la silla de Kalin, agotada por el intenso esfuerzo emocional de la jornada. Aquella mañana, como solía ocurrirle desde que se dedicaba a la publicidad, había empezado muy animada, luego se había venido abajo y ahora se encontraba en un punto intermedio. Están entusiasmados, observó Kalin. Has hecho una presentación fabulosa. Es una lástima que no estuviera presente nadie del National Health. Al menos la idea de la campaña es buena, aceptó Tarés. La cuestión es si podrán crear con ella una presentación de verdad. Puedes estar segura de que lo harán lo mejor que saben, dijo Kalin. Los has sabido motivar muy bien. Eso espero, dijo Tarés. No puedo dejarle el campo abierto a Barker con su porquería de las cabezas parlantes. Eso sería como dejar que la publicidad retrocediera a la prehistoria. Si al cliente le gustara la idea y tuviéramos que hacer el anuncio, sería una vergüenza para la agencia. Dios no lo quiera, dijo Kalin. Si eso llegara a pasar, acabaríamos en la calle vendiendo lápices, dijo Tarés. Bueno, no nos pongamos pesimistas, sugirió Kalin. Oh, qué día he tenido, se quejó Tarés. Y para colmo, tengo que preocuparme por Jack. ¿Cómo es eso? Preguntó Kalin. Cuando nos vimos y me sugirió la idea de las esperas, me dijo que pensaba volver al Hospital General. En serio. No es el hospital al que los matones aquellos le aconsejaron que no volviera. Exacto, afirmó Tarés. Pero Jack es un tauro de pies a cabeza. Es condenadamente tozudo y arriesgado. No debería volver. En el Instituto Forense hay empleados cuyo trabajo es visitar hospitales. No sé, tiene que ser algo relacionado con su masculinidad, no puede evitar hacerse el héroe. No lo entiendo. No estará empezando a gustarte. Preguntó Kalin con cautela, consciente de que aquel era un tema delicado. Kalin conocía lo suficiente a su jefa para saber que esquivaba las relaciones sentimentales, aunque ignoraba cuál era el motivo. Me gusta y me disgusta al mismo tiempo. Tarés suspiró y añadió, el otro día estuvimos hablando de cuestiones bastante íntimas. Creo que a los dos nos hizo bien hablar con alguien que demostraba interés. Eso suena bien, apuntó Kalin. Tarés se encogió de hombros, y luego sonrió. Los dos arrastramos un considerable bagaje emocional. Pero basta ya de hablar de mí. ¿Cómo te va a ti Conchet? Fenomenal, contestó Kalin. Creo que hasta podría enamorarme de él. Jack se sentía como si estuviera viendo la misma película por tercera vez. Se encontraba una vez más en el despacho de Bingham aguantando una prolongada diatriba sobre cómo a su jefe lo habían llamado todos los altos funcionarios de la ciudad para quejarse amargamente de Jack Steypalton. Y bien, ¿qué tiene que decir usted en su defensa? Preguntó Bingham, con las energías agotadas tras aquel violento discurso. Se había quedado literalmente sin aliento. No sé qué decir, admitió Jack. Pero si es para defenderme, puedo decir que no he ido al hospital con intención de irritar a nadie. Sólo buscaba información. Hay muchos aspectos de esta serie de brotes que todavía no logro explicarme. Es usted una verdadera paradoja, observó Bingham, notablemente calmado. Al tiempo que se comporta como un pelmazo, hace unos diagnósticos encomiables. Me quedé realmente impresionado cuando Calvin me contó lo de la tularimia y la fiebre de las montañas rocosas. Es como si dentro de usted hubiera dos personas diferentes. ¿Qué puedo hacer? Despedir al que resulta molesto y quedarse con el otro. Sugirió Jack. Bingham soltó una risita ahogada, pero cualquier signo de diversión se esfumó rápidamente. Desde mi punto de vista, refunfuñó, el problema principal es que es usted condenadamente con tu maz. Ha desobedecido deliberadamente mis órdenes de mantenerse alejado del hospital general, y no una vez, sino dos. Me declaro culpable, dijo Jack levantando las manos como si se rindiera. Se trata de una venganza personal contra America. Preguntó Bingham. No, contestó Jack. Al principio ese era un factor secundario, pero mi interés por el asunto ha ido mucho más allá. El otro día le dije que creía que estaba pasando algo extraño, y ahora estoy más convencido de ello. En el hospital siguen comportándose a la defensiva. A la defensiva. Preguntó Bingham con voz quejumbrosa. Según me han contado, usted acusó al director del laboratorio de haber extendido esas enfermedades. Eso es una tergiversación, replicó Jack, y procedió a explicar a Bingham que solo lo había insinuado recordando al director del laboratorio su malestar por el recorte del presupuesto que America le había impuesto. El hombre se comportó como un imbécil, añadió Jack. Yo quería conocer su opinión sobre la posible propagación intencionada de esas enfermedades, pero él ni siquiera me dejó hablar y yo me puse furioso. Supongo que no debí decir lo que dije, pero a veces no puedo contenerme. ¿Y usted está convencido de esa idea? Preguntó Bingham. No sé si estoy convencido, reconoció Jack. Pero es difícil atribuirlas a una mera casualidad. Y para colmo, en el Hospital General todo el mundo tiene una actitud muy sospechosa, empezando por el propio administrador. Jack pensó en contar a Bingham el episodio de la paliza y las amenazas que había recibido, pero decidió no hacerlo por temor a quedar definitivamente inmovilizado. Cuando me llamó la comisaria Markham, le pedí que le dijera al jefe de epidemiología, el doctor Avalard, que se pusiera en contacto conmigo, explicó Bingham. Cuando el doctor Avalard me telefoneó, le pregunté qué opinaba él de esta idea de la propagación deliberada. ¿Quieres saber? ¿Qué me contestó? Estoy impaciente. Dijo que salvo el caso de Peste, que todavía no ha logrado explicar, pero sobre el que sigue trabajando con el Centro de Control de Enfermedades, cree que todos los demás tienen una explicación completamente razonable. La señora Haard había tenido contacto con conejos de campo, y el señor Lagentorpe había estado unos días en el desierto de Texas. En cuanto al meningococo, estamos en temporada. Creo que las secuencias cronológicas no son correctas, replicó Jack. Y los procesos clínicos tampoco encajan con. Un momento, lo interrumpió Bingham. Permítame que le recuerde que el doctor Avalard es epidemiólogo. Además de doctor en medicina es doctor en filosofía. Su trabajo consiste en el porqué y el dónde de las enfermedades. No pongo en duda sus credenciales, repuso Jack, solo sus conclusiones. Me cayó mal desde el principio. Desde luego es usted testarudo, dijo Bingham. Puede que en mis visitas anteriores al Hospital General haya sido un poco impertinente, admitió Jack, pero esta vez lo único que hice fue hablar con la supervisora del almacén de suministros y con una de las técnicas del laboratorio de microbiología. Según las llamadas que he recibido, puso usted trabas, deliberadamente, a sus esfuerzos por controlar el brote de meningococo, puntualizó Bingham. Pongo a Dios por testigo, anunció Jack alzando una mano. Mi único delito ha sido hablar con la señorita Zarelli y la señorita Holdernas, que casualmente son dos personas muy agradables y dispuestas a cooperar. Desde luego, tiene el don de coger a la gente a contrapelo, dijo Bingham. Supongo que ya lo sabe. Afortunadamente, al parecer solo tengo ese efecto sobre aquellos a los que intento provocar, dijo Jack. Tengo la impresión de que me cuento entre ellos, repuso Bingham secamente. Al contrario, lo corrigió Jack. A usted lo irritó inintencionadamente, se lo aseguro. No estoy seguro, dijo Bingham. Hablando con la señorita Holdernas descubrí un dato interesante, reveló Jack. Me enteré de que prácticamente cualquiera puede encargar bacterias patógenas haciendo una simple llamada telefónica. La empresa no lleva a cabo ninguna comprobación. No se necesita licencia ni permiso. Preguntó Bingham. Parece que no. Nunca lo había pensando. Yo tampoco, admitió Jack. Pero la idea es interesante. Desde luego, reconoció Bingham, y se quedó unos instantes reflexionando mientras paseaba su mirada cansada por la habitación. Pero se despejó rápidamente. Creo que ha conseguido desviar la conversación, dijo recobrando su actitud brusca. El tema que nos ocupa es qué debo hacer con usted. Siempre puede enviarme de vacaciones al Caribe, sugirió Jack. Por allí se está muy bien en esta época del año. Estoy harto de su humor impertinente, lo reprendió Bingham. Estoy intentando hablar en serio con usted. Intentaré controlarme un poco, dijo Jack. Mi problema es que en los últimos años el cinismo ha evolucionado hacia el sarcasmo. No voy a despedirle, anunció Bingham. Pero tengo que volver a advertirle que ha estado muy cerca. De hecho, cuando concluyó mi conversación con el alcalde, estaba decidido a despedirle. De momento he cambiado de opinión. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara definitivamente, no se le ocurra volver a poner los pies en el hospital general. Me he explicado bien. Sí, creo que finalmente lo voy entendiendo, contestó Jack. Si necesita más información, envíe a algún investigador forense, ordenó Bingham. Para algo están aquí, por amor de Dios. Intentar recordarlo, prometió Jack. Muy bien, ya puede marcharse, dijo Bingham haciendo un ademán. Jack se levantó, aliviado, y salió del despacho de Bingham. Se dirigió directamente a su despacho y cuando llegó encontró a Chet hablando con George Fontuort. Jack pasó entre ambos y colgó su chaqueta en el respaldo de la silla. Y bien. Preguntó Chet. Y bien qué. Repitió Jack. La pregunta de todos los días. Todavía trabajas aquí. Muy gracioso, dijo Jack, y se quedó mirando, asombrado, la montaña de cuatro grandes sobres de manila que había en el centro de su mesa. Cogió uno de los sobres, de unos cinco centímetros de grosor. No había ninguna inscripción en el exterior. Abrió la pestaña y extrajo el contenido. Era una copia del expediente hospitalario de Susan Hall. ¿Has visto a Bingham? Preguntó Chet. Vengo de su despacho, repuso Jack. Ha estado encantador. Quería comentar conmigo mis diagnósticos de tularimia y de fiebre de las montañas rocosas. Anda ya. Exclamó Chet. En serio, dijo Jack chasqueando la lengua. Hombre, también me ha echado una bronca por haber ido al hospital general, claro. Mientras hablaba, Jack extrajo el contenido de todos los sobres de manila. Ahora tenía copias de las historias hospitalarias de los casos iniciales de cada brote infeccioso. ¿Y ha valido la pena tu visita? Preguntó Chet. ¿Qué si ha valido la pena? Preguntó Jack. ¿Te has enterado de algo que justificara un nuevo alboroto? Nos han dicho que has vuelto a hacer enfadar a la dirección del hospital. Aquí no hay forma de guardar un secreto comentó Jack. Pero sí, me he enterado de algo que no sabía. Jack explicó a Chet y a George lo fácil que era encargar bacterias patógenas. Ya lo sabía, comentó George. Cuando estudiaba en la facultad trabajaba en un laboratorio de microbiología durante los veranos. Recuerdo que el director encargó un cultivo de cólera, y cuando nos lo enviaron yo lo recogí y lo tuve en mis manos. Fue muy emocionante. Emocionante. Repitió Jack mirando a George. Eres más raro de lo que creía. En serio, dijo George. Otras personas tuvieron la misma reacción. Sabiendo cuánto sufrimiento, dolor y muerte se habían causado y todavía podían causar aquellos bichos, verlos allí daba miedo y al mismo tiempo te estimulaba. Al tenerlos en mis manos me estremecí. Me parece que nos emocionamos con cosas diferentes, repuso Jack. Cogió las historias y las ordenó cronológicamente, de modo que Nodellman quedó en primer lugar. Espero que el mero hecho de que las bacterias patógenas se consigan fácilmente no fomente tus ideas peranoides, señaló Chet, porque eso no demuestra tu teoría. Hum, murmuró Jack, que ya había empezado a examinar las historias. Quería echarles un vistazo por si algo llamaba su atención. Luego volvería a repasarlas detalladamente. Buscaba algún indicio de que los casos estaban relacionados, que sugiriera que no eran producto del azar. Ahí verá Jack concentrado en su trabajo, Chet y George retomaron la conversación. Al cabo de un cuarto de hora George se levantó y se marchó. Inmediatamente Chet se levantó y cerró la puerta del despacho. «Kalim me ha llamado hace un rato», dijo. «Me alegro mucho por ti», repuso Jack, que seguía intentando concentrarse en las historias. «Me ha contado lo ocurrido en la agencia», dijo Chet. «Creo que es una guarrada. No entiendo cómo parte de una misma empresa puede querer hundir a otra. No tiene sentido. Es la mentalidad de los empresarios». Jack interrumpió la lectura y levantó la cabeza. «El afán de poder es una fuerte motivación». «Kalim también me ha contado que le diste a Tarés una idea fabulosa para hacer una nueva campaña», dijo Chet, sentándose. «No me lo recuerdes», advirtió Jack, y empezó a leer de nuevo. «No quiero participar en ese asunto, de verdad. No sé por qué Tarés me lo pidió. Conoce perfectamente mi opinión sobre la publicidad médica». «Kalim también me ha dicho que Tarés y tú os lleváis muy bien», añadió Chet. «En serio. Dice que el otro día os sincerasteis». «Creo que es estupendo, para los dos. Y te ha dado muchos detalles». Preguntó Jack. «No me pareció que Kalim conociera los detalles». «Menos mal», respondió Jack sin levantar la vista. Como Jack contestó las siguientes preguntas con meros gruñidos, Chet comprendió que su compañero se había concentrado de nuevo en la lectura. Desistió de entablar una conversación normal y se puso a hacer su trabajo. A las cinco y media Chet decidió que ya había trabajado bastante. Se levantó y se desperezó aparatosamente, con la esperanza de que Jack reaccionara. Pero Jack no reaccionó. De hecho, llevaba casi una hora sin moverse, solo pasaba páginas y anotaba más datos. Chet sacó su chaqueta del cajón superior de su archivador y se aclaró la garganta varias veces, pero Jack seguía sin responder. Finalmente Chet recurrió al diálogo. «Oye, amigo», dijo, «¿Hasta cuándo piensas quedarte leyendo eso?» «Hasta que termine», contestó Jack sin levantar la cabeza. «He quedado a las seis con Kalim para comer algo», dijo Chet. «¿Quieres venir?» «Quizá también venga Tarés. Creo que piensan trabajar durante toda la noche». «Yo me quedo aquí», anunció Jack. «Que os lo paséis muy bien. Salúdalas de mi parte». Chet se encogió de hombros, se puso la chaqueta y se marchó. Jack había leído dos veces todas las historias. De momento, el único dato en común entre los cuatro casos era que los síntomas de la enfermedad infecciosa habían aparecido poco después de ingresar en el hospital con otras molestias. Pero, como había señalado Lauri, solo no del manera estrictamente un caso de infección hospitalaria. En los otros tres casos los síntomas habían aparecido dentro de las 48 horas posteriores al ingreso. Aparte de eso, existía otra similitud que Jack ya había considerado, los cuatro pacientes habían sido hospitalizados varias veces, lo que representaba una carga económica importante para el sistema. Y no se le ocurría nada más. Las edades de los pacientes estaban comprendidas entre los 28 y los 63 años. Dos habían estado en el departamento de medicina interna, uno en el de obstetricia y ginecología y otro en ortopedia. No había ningún medicamento común a todos los pacientes. Dos tenían colocadas vías intravenosas. Socialmente se hallaban entre la clase baja y la clase media alta, y no había el menor indicio de que alguno de ellos conociera a los otros. Había una mujer y tres hombres. Hasta sus grupos sanguíneos eran diferentes. Jack dejó el bolígrafo sobre la mesa y se recostó en el respaldo de la silla para contemplar el techo. No sabía qué esperaba encontrar en aquellas historias, pero por el momento no había descubierto nada. Hola, dijo una tímida voz. Jack se giró y vio a Laurie de pie en el umbral. Veo que has logrado salir sano y salvo de tu última incursión en el Hospital General. No pensé que corría peligro hasta que regresé aquí, repuso Jack. Ya sé qué quieres decir, dijo Laurie. Corre el rumor de que Bingham estaba fuera de sus casillas. No estaba contento, es verdad, pero pudimos arreglarlo. ¿Te preocupa la amenaza de los matones que te golpearon? Preguntó Laurie. Supongo que sí, admitió Jack. No he tenido mucho tiempo para pensar en eso. Estoy seguro de que cuando vuelva a mi apartamento será diferente. Si quieres puedes venir al mío, propuso Laurie. En el salón tengo un modesto sofá que se convierte en una cama decente. Te agradezco mucho el ofrecimiento, dijo Jack, pero tarde o temprano tendré que ir a mi casa. Iré con cuidado. Has averiguado algo que explique los contagios en el almacén de suministros. Ojalá, exclamó Jack. No solo no he averiguado nada, sino que me he enterado de que varias personas, entre ellas el epidemiólogo de la Junta Municipal de Salud y la directora del Servicio de Control de Infecciones del Hospital han estado allí buscando pistas. Creía, equivocadamente, que era una idea original. ¿Todavía piensas en la teoría de la conspiración? Preguntó Laurie. En cierto modo, admitió Jack. Desgraciadamente, al parecer nadie comparte mi punto de vista. Laurie le deseo buena suerte, que Jack agradeció, y se marchó, pero regresó al cabo de un minuto. Pensaba comer algo de camino a casa, dijo Laurie. ¿Quieres venir? Gracias, pero he empezado con estas historias y quiero terminarlas ahora que tengo el material fresco en la mente. Claro, te entiendo. Buenas noches. Buenas noches, Laurie, saludó Jack. Jack abrió por tercera vez la historia de Nodelman y en ese preciso instante sonó el teléfono. Era Tares. Kalin está a punto de salir para reunirse con Chet, dijo. ¿Por qué no vamos todos y cenamos algo? Jack estaba asombrado. Llevaba cinco años evitando las relaciones sociales de todo tipo. Ahora, de pronto, dos mujeres inteligentes y atractivas le pedían que fuera a cenar con ellas en la misma noche. Te agradezco el ofrecimiento, dijo Jack, y repitió a Tares la misma explicación que había dado a Laurie sobre las historias médicas. No pierdo la esperanza de que abandones esa cruzada, dijo Tares. No parece que valga la pena que corras tantos riesgos. Ya te han dado una paliza y te han amenazado con despedirte. Si consigo demostrar que detrás de este asunto hay alguien, desde luego habrá valido la pena correr el riesgo, replicó Jack. Lo que temo es que pueda producirse una verdadera epidemia. Me parece que Chet opina que tu actitud es ridícula, insistió Tares. Tiene derecho a opinar así, dijo Jack. Cuando te vayas a casa ten cuidado, por favor. Lo tendré, dijo Jack. Empezaba a hartarse de que todo el mundo fuera tan solícito con él. El peligro de volver a casa aquella noche él ya se lo había planteado a primera hora de la mañana. Nos quedaremos trabajando prácticamente toda la noche, agregó Tares. Si me necesitas para algo, llámame al despacho. Muy bien, se despidió Jack. Buena suerte. Buena suerte, dijo Tares. Y gracias por tu idea sobre las esperas. De momento le encanta a todo el mundo. Te lo agradezco mucho. Adiós. En cuanto colgó el auricular Jack volvió a concentrarse en la historia de Nodelman. Pretendía repasar la gran cantidad de notas de las enfermeras, pero tras leer el mismo párrafo una y otra vez durante cinco minutos comprendió que no podía concentrarse porque su mente seguía dando vueltas a la ironía de que Laurie y Tares le hubieran pedido que fuera a cenar con ellas la misma noche. Se puso a pensar en las dos mujeres y de nuevo empezó a acotejar las semejanzas y las diferencias de su personalidad, y entonces inmediatamente recordó a Beth Holdernas. Y en cuanto pensó en Beth, empezó a reflexionar sobre la facilidad con que podían obtenerse bacterias. Jack cerró la historia de Nodelman y se puso a tamborilear con los dedos en la mesa. Empezó a hacerse preguntas. Si alguien había conseguido un cultivo de una bacteria patógena a través del Instituto Nacional de Biología y luego la había propagado intencionadamente contagiando a unos pacientes, podría confirmar este instituto que se trataba de una de sus bacterias. Aquella idea lo intrigaba. Pensó que con los avances de la tecnología del ADN era científicamente posible que el Instituto Nacional de Biología marcara sus cultivos, y era muy razonable que lo hiciera por motivos tanto de responsabilidad como de protección económica. Ahora se trataba de averiguar si las marcaban o no. Jack buscó el número de teléfono y en cuanto lo encontró llamó por segunda vez a la organización. Aquella misma tarde, al llamar por primera vez, Jack había marcado el número 2 para comunicar con el departamento de ventas, y esta vez marcó el número 3, mediante el que accedía a información. Se vio obligado a escuchar durante unos minutos la música de una emisora de rock, y luego oyó una voz masculina y juvenil que se identificó como Igor Krasniansky y le preguntó en qué podía ayudarle. En esta ocasión Jack se presentó debidamente y preguntó si podía formular una pregunta teórica. Por supuesto, contestó Igor con un ligero acento eslavo. Intentaré contestarla. Imagínese que tengo un cultivo bacteriológico dijo Jack. Hay alguna forma de determinar si procede de su empresa, aunque ya se haya sometido a varios pasajes in vivo. Su pregunta es más fácil de lo que esperaba contestó Igor. Nosotros marcamos todos nuestros cultivos. De modo que sí, es posible determinar si procede del Instituto Nacional de Biología. ¿Cuál es el proceso de identificación? Preguntó Jack. Tenemos una sonda de ADN marcada con fluoresceína, explicó Igor. Es muy sencilla. Para hacer dicha identificación, tendría que enviarles la muestra a ustedes. Preguntó Jack. Sí, o, si lo prefiere, nosotros podríamos enviarle la sonda, repuso Igor. Jack estaba feliz. Dio su dirección al joven y pidió que le enviaran la sonda por mensajero urgente, indicando que lo necesitaba cuanto antes. Colgó el auricular, satisfecho consigo mismo. Creía que había dado con algo que quizás apoyara sólidamente su teoría de la propagación intencionada, si alguna de las bacterias de los pacientes daba resultado positivo. Jack recogió las historias y decidió dejarlas, de momento. Al fin y al cabo, si se demostraba lo contrario y ninguna de las bacterias procedía del Instituto Nacional de Biología, quizá tendría que plantearse nuevamente todo el asunto. Jack retiró la silla y se levantó. Ya había trabajado bastante. Se puso la chaqueta y se dispuso a marcharse a casa. De pronto sintió una urgente necesidad de practicar ejercicio físico. 26. Lunes 25 de marzo de 1996, 6 de la tarde. Beth Holderna se había quedado hasta tarde para dejar todas las muestras faríngeas de los empleados del hospital en cultivo. El personal del turno de noche había entrado a la hora habitual, pero ahora estaban abajo, cenando en la cafetería. También Richard había desaparecido, aunque Beth no estaba segura de si ya se había ido a su casa o no. Como Beth estaba completamente sola en la sección de microbiología del laboratorio, pensó que si quería hacer indagaciones clandestinas aquel era el mejor momento. Se levantó del taburete y se dirigió a la puerta de la parte central del laboratorio. No vio a nadie, y eso la animó a continuar. Volvió a microbiología y se acercó a las puertas aislantes. No estaba convencida de que estuviera bien hacer lo que estaba haciendo, pero como había dicho que lo haría se sentía un poco obligada. El Dr. Jack Steipaltan la desconcertaba, pero aún la desconcertaba más su propio jefe, el Dr. Martín Chabó. Siempre había sido un hombre muy temperamental, pero últimamente su mal humor había alcanzado unas proporciones verdaderamente escandalosas. Aquella misma tarde el Dr. Chabó había entrado hecho un basilisco después de que el Dr. Steipaltan se hubiera marchado, y le había preguntado qué le había contado al médico forense. Beth había intentado explicarle que no le había dicho nada importante y que había intentado que se marchara, pero el Dr. Chabó no había querido escucharla. Hasta amenazó a Beth con despedirla por desobedecerle deliberadamente, y su perorata estuvo a punto de arrancarle lágrimas a la chica. Cuando Chabó se marchó, Beth recordó el comentario del Dr. Steipaltan de que mucha gente de el hospital, incluido su jefe, estaban actuando a la defensiva. Teniendo en cuenta el comportamiento del Dr. Chabó, Beth pensó que quizás el Dr. Steipaltan tuviera razón. Eso la terminó de decidir a hacer lo que el Dr. Steipaltan le había pedido. Beth se quedó de pie ante las dos puertas aislantes. La de la izquierda era la cámara frigorífica, y la otra era la incubadora. No sabía en cuál de ellas mirar primero. Como se había pasado todo el día entrando y saliendo de la incubadora con los cultivos, decidió probar esa primero. Al fin y al cabo, en la incubadora sólo había una zona muy reducida cuyo contenido no conociera. Beth abrió la puerta y entró. Un aire húmedo y cálido la envolvió inmediatamente. La temperatura de la incubadora se mantenía siempre próxima a la temperatura corporal, 37 grados centígrados, porque muchos virus y bacterias, sobre todo los que afectan al hombre, habían evolucionado, lógicamente, para desarrollarse mejor a la temperatura del cuerpo humano. La puerta se cerró automáticamente una vez que Beth hubo entrado para impedir que se escapara el calor. El compartimiento medía 2,5 por 3 metros. La luz procedía de dos bombillas recubiertas de malla elástica situadas en el techo. Los estantes eran de acero inoxidable perforado, y cubrían por completo las paredes, había otra hilera de estantes en el centro, creando dos estrechos pasillos. Beth se dirigió al fondo del compartimiento, donde había unas cajas de acero inoxidable que había visto en numerosas ocasiones pero que nunca había examinado. Cogió una de aquellas cajas con ambas manos, la sacó del estante y la colocó en el suelo. La caja tenía el tamaño de una caja de zapatos. Al intentar abrirla se dio cuenta de que tenía un pestillo cerrado con un pequeño candado. Aquello sorprendió a Beth, que inmediatamente empezó a sospechar. En el laboratorio había muy pocas cosas que se guardaran bajo llave. Beth levantó la caja y volvió a colocarla en su sitio. Siguió recorriendo aquel estante y examinó cada caja una por una. Todas tenían la misma clase de candado. Beth se agachó e hizo lo mismo con las cajas del estante inferior. Descubrió que la quinta caja era diferente. Beth deslizó la mano en la parte de atrás y comprobó que el candado no estaba cerrado. Introdujo los dedos entre la caja que no estaba cerrada y las que había a los lados y consiguió sacarla. Al levantarla advirtió que no pesaba tanto como la otra caja cerrada con candado y temió que estuviera vacía. Pero no lo estaba. Levantó la tapa y vio que dentro había varias placas de Petri. También se fijó en que las placas no llevaban la típica etiqueta que utilizaban en el laboratorio, sino que solo tenía unas indicaciones alfanuméricas marcadas con rotulador. Beth metió la mano en la caja con mucho cuidado y extrajo una placa de Petri con la inscripción AI8. Levantó la tapa y vio unas colonias bacteriológicas en crecimiento. Eran transparentes y de textura mucosa y crecían en un medio que reconoció como agar chocolate. Un agudo chasquido metálico, el ruido de la puerta aislante al cerrarse, sobresaltó a Beth. Se le aceleró el pulso. Como una niña a la que han descubierto haciendo algo prohibido, intentó desesperadamente meter de nuevo la placa de Petri en la caja y ésta en el estante antes de que quien fuera que acababa de entrar viera lo que estaba haciendo. Pero desgraciadamente no tuvo tiempo y solo pudo cerrar la caja y recogerla antes de encontrarse cara a cara con el Dr. Martín Chabó, que curiosamente en ese momento llevaba una caja idéntica a la que Beth tenía en las manos. ¿Qué está haciendo? gruñó Chabó. Estaba. Murmuró Beth, pero no pudo decir nada más. En aquella situación tan comprometida no se le ocurría ninguna explicación. El Dr. Chabó dejó bruscamente su caja en uno de los estantes y a continuación le quitó a Beth la suya y se quedó mirando el pestillo abierto. ¿Dónde está el candado? Pregunto. Beth extendió el brazo y abrió la mano. El candado abierto apareció en su palma. Martín lo cogió y lo examinó. ¿Cómo lo ha abierto? inquirió. Estaba abierto, contestó Beth. Eso es mentira, dijo Martín. No, no le miento, aseguró Beth. En serio. La caja estaba abierta y sentí curiosidad. No me venga con historias, bramó Martín, y su voz resonó en aquel reducido espacio. No he alterado nada, le aseguró Beth. ¿Y usted cómo sabe que no ha alterado nada? Dijo Martín. Abrió la caja y examinó su interior, y luego, aparentemente satisfecho, volvió a cerrarla y comprobó si el candado cerraba bien. Lo único que he hecho ha sido levantar la tapa y mirar uno de los discos de cultivo, explicó Beth, que empezaba a tranquilizarse un poco aunque todavía tenía el pulso acelerado. Martín colocó la caja en su sitio y después contó las restantes. Luego ordenó a Beth que saliera de la incubadora. Lo siento, se disculpó Beth después de que Martín cerrara la puerta aislante. No sabía que no debía tocar esas cajas. En ese momento apareció Richard. Martín le ordenó que pasara y le explicó, furioso, que había pillado a Beth tocando los cultivos de su investigación. Al enterarse, Richard se mostró tan enojado como Martín. Se volvió hacia Beth y le preguntó cómo se le había ocurrido hacer una cosa así y si acaso no tenía suficiente trabajo. Nadie me dijo que no tocara esas cajas, protestó Beth, que estaba a punto de llorar. Odiaba las regañinas, y hacía escasas horas ya había tenido que soportar otra. Tampoco te dijo nadie que las tocaras, replicó Richard. Seguro que el Dr. Steypaltan no tiene nada que ver con esto. Preguntó Martín. Beth vaciló, sin saber qué contestar, y para Martín su titubeo fue revelador. Ya me lo imaginaba, dijo. Seguramente hasta le ha contado esa absurda idea suya de que los recientes casos infecciosos los ha provocado alguien deliberadamente. Lo único que le dije fue que no estaba autorizada para hablar con él, gritó Beth. Pero él sí habló, dijo Martín. Y usted lo escuchó, evidentemente. Bueno, pues no pienso tolerarlo. Está usted despedida, señorita Holdernas. Recoja sus cosas y márchese. No quiero volver a verla por aquí. Beth balbuceó una protesta, pero las lágrimas la interrumpieron. Llorando no va a conseguir nada, dijo Martín bruscamente. Ni buscando pretextos. Usted tomó una decisión de modo que ahora aténgase a las consecuencias. Salga de aquí inmediatamente. Twin se estiró por encima del viejo escritorio y colgó el auricular del teléfono. Su verdadero nombre era Marvin Thomas. Lo apodaban Twin porque había tenido un hermano idéntico. Nadie lograba distinguirlos, hasta que uno de ellos murió en una prolongada disputa entre los Black Kings y una banda del East Village acerca de los territorios del crack. Twin miró a Phil, sentado al otro lado del escritorio. Phil era alto, delgado y no causaba gran impresión, pero era inteligente. Fue precisamente su inteligencia, y no su valor o sus músculos, lo que hizo que Twin lo elevara a número dos de la banda. Era la única persona que sabía qué hacer con el dinero procedente del tráfico de drogas que obtenían. Hasta que se les unió Phil, enterraban los billetes en tuberías de PVC en el sótano de la casa de Twin. No entiendo a estos tipos, comentó Twin. Al parecer ese médico extravagante no captó nuestro mensaje y se ha dedicado a ir por ahí haciendo lo que le da la gana. ¿Te lo crees? Le di al muy imbécil todo lo fuerte que pude, y pasados tres días ya se está riendo de nosotros. Ese tipo no sabe lo que es el respeto. ¿Y los otros quieren que volvamos a hablar con él? Preguntó Phil. Había estado en la visita al apartamento de Jack y había visto cómo Twin golpeaba a aquel tipo. Mejor aún, dijo Twin. ¿Quieren que liquidemos a ese capullo? Lo que no comprendo es por qué no nos pidieron que lo hiciéramos la primera vez. Nos ofrecen cinco de los grandes. Twin se rió y añadió, tiene gracia, yo habría estado dispuesto a hacerlo gratis. No podemos permitir que la gente no nos haga caso. Eso acabaría con nuestro negocio. ¿Quieres que enviemos a Reginald? Preguntó Phil. ¿A quién si no? Repuso Twin. Esta es la clase de trabajo que a él le encanta. Phil se levantó y apagó su cigarrillo. Salió del despacho y recorrió el pasillo, salpicado de desperdicios, hasta llegar a la habitación delantera, donde media docena de miembros de la banda jugaban a las cartas. Una espesa nube de humo de cigarrillo llenaba el aire. Oye, Reginald, llamó Phil. ¿Estás preparado para un poco de acción? Reginald levantó la vista de sus cartas y cogió con los dedos el palillo que tenía en la boca. Eso depende, dijo. Creo que te va a gustar, dijo Phil. Cinco de los grandes por liquidar al médico ese de la bicicleta. Oye, tío, ya lo haré yo, intervino BJ. BJ era el apodo de Bruce Jefferson, un tipo robusto con unos muslos como la cintura de Phil que también había estado en la visita al apartamento de Jack. Twin quiere que sea Reginald, explicó Phil. Reginald se levantó y tiró sus cartas sobre la mesa. De todas formas tenía una mierda de mano, dijo, y acompañó a Phil a la oficina. ¿Te ha contado Phil de qué va la historia? Preguntó Twin al verlos entrar. Solo que hay que pelar al médico, dijo Reginald. ¿Y que nos pagan 500 dólares? ¿Hay algo más? Sí, dijo Twin. También tienes que liquidar a una blanca. Podrías encargarte de ella primero. Aquí tienes la dirección. Twin le entregó un trozo de papel con el nombre y la dirección de Beth Holderness. ¿Alguna preferencia sobre la técnica? Preguntó Reginald. ¿Me importa un rábano? Contestó Twin. Hazlo como te dé la gana. Me gustaría utilizar la nueva pistola automática, dijo Reginald, y sonrió con el palillo asomando todavía por la comisura de sus labios. Así veremos si valió la pena que nos gastáramos tanto dinero en ella, dijo Twin. Abrió uno de los cajones del escritorio y sacó una pistola tech nueva que todavía tenía un poco de grasa del embalaje en el mango. Dio un empujón a la pistola, que fue a parar al otro lado de la mesa. Reginald la agarró antes de que llegara al borde. Que te diviertas. Esa es mi intención, contestó Reginald. Reginald nunca expresaba abiertamente sus emociones, pero eso no significaba que no la sintiera. Al salir del edificio, empezó a ponerse de un humor excelente. Aquellos trabajos le encantaban. Abrió la puerta de su camero negro y se sentó al volante. Dejó la tech en el asiento del acompañante y la cubrió con un periódico. En cuanto el motor empezó a zumbar, encendió la radiocasete y metió su cinta favorita de rap. El sistema de sonido de aquel coche era la envidia del resto de la banda. Tenía suficientes vatios para hacer vibrar las baldosas de cualquier barrio porque pasara Reginald. Reginald volvió a leer la dirección de Beth Holderness anotada en el papel y, con la música resonando en su cabeza, se apartó de la acera y se dirigió hacia el centro. Beth no había ido directamente a su casa. Estaba tan nerviosa que necesitaba hablar con alguien y decidió visitar a una amiga, con la que se tomó, incluso, un vaso de vino. Tras desahogarse con su amiga y contarle lo ocurrido, se sintió un poco mejor, pero todavía estaba deprimida. Todavía no se convencía de que la habían despedido. Además, estaba la inquietante posibilidad de que hubiera tropezado con algo importante en la incubadora. Beth vivía en un edificio de cinco pisos de la calle 83 Este, entre la primera y la segunda avenida. No era un barrio espectacular, pero tampoco estaba mal. El único problema era que su edificio no era uno de los mejores. El propietario no se preocupaba en absoluto por su mantenimiento, de modo que siempre había algo que no funcionaba. Al llegar Beth vio que había un problema nuevo. Habían reventado el portal con una palanca. Beth suspiró. Aquello ya había pasado en otra ocasión, y el propietario había tardado tres meses en repararlo. Desde hacía varios meses Beth tenía intención de mudarse y estaba ahorrando dinero para el depósito de un nuevo apartamento. Pero ahora que se había quedado sin empleo, tendría que echar mano de sus ahorros. Seguramente no podría mudarse, por lo menos en un futuro inmediato. Mientras subía el último tramo de escaleras pensó que, aunque las cosas le iban mal, podrían irle peor. Se dijo que, al menos, gozaba de buena salud. Al llegar a la puerta de su apartamento Beth revolvió en el fondo de su bolso buscando la llave, que tenía en un llavero diferente al de la puerta del edificio. Su idea era que si perdía una, evitaría perder la otra. Finalmente encontró la llave y entró en su apartamento. Cerró la puerta con llave desde dentro como era su costumbre. Se quitó el abrigo, lo colgó y luego volvió a revolver en su bolso en busca de la tarjeta de Jack Stay Paltan. Cuando la encontró se sentó en el sofá y le telefoneó. Aunque eran más de las siete, Beth llamó al Instituto Forense. Una operadora le dijo que el Dr. Stay Paltan ya se había marchado. Beth dio la vuelta a la tarjeta y marcó el número particular de Jack, pero respondió el contestador automático. Dr. Stay Paltan, dijo Beth tras oír el pitido de la grabación. «¡Soy Beth Houldernas! Tengo algo que contarle!» Beth contuvo las lágrimas provocadas por una súbita emoción. Pensó en colgar para tranquilizarse, pero carraspeó y continuó con voz vacilante, «Tengo que hablar con usted. He encontrado algo. Y también me han despedido, desgraciadamente. Llámeme, por favor.» Beth apretó la tecla de desconexión y luego colgó el auricular. Por un momento pensó en llamar otra vez para describir lo que había encontrado, pero decidió no hacerlo. Prefería esperar a que Jack la llamara. Cuando estaba a punto de levantarse, un estruendo brutal la dejó completamente paralizada. La puerta de su apartamento se había abierto de par en par y había golpeado contra la pared con suficiente fuerza para incrustar el pomo en el yeso. El cerrojo que ella creía tan seguro había destrozado el marco de la puerta como si estuviera hecho de madera de balsa. Una figura se plantó en el umbral, como un mago surgido de una nube de humo. Llevaba una vestimenta de piel negra de los pies a la cabeza. Miró a Beth, se giró y cerró la puerta bruscamente. La tranquilidad volvió al apartamento con la misma brusquedad con que había desaparecido. En aquel momento solo se oía el sonido amortiguado de un televisor en el apartamento contiguo. Si Beth se hubiera imaginado aquella situación habría pensando que gritaría o echaría a correr, o las dos cosas, pero no hizo nada de eso. Se quedó paralizada. Incluso se le había cortado la respiración y soltó el aire con un sonoro suspiro. El hombre avanzó hacia ella. Su rostro no denotaba expresión alguna. Por su boca asomaba la punta de un palillo, y en la mano izquierda llevaba la pistola más enorme que Beth jamás había visto. El cargador de munición medía más de un palmo. El hombre se detuvo frente a Beth. No dijo ni una sola palabra. Levantó la pistola lentamente y apuntó a la frente de la chica. Beth cerró los ojos. Jack salió del metro en la calle 103 y echó a andar hacia el norte. Hacía buen tiempo y la temperatura era agradable. Se había imaginado que el patio estaría muy concurrido, y no se equivocaba. Warren lo vio llegar a través de la valla metálica y le dijo que se diera prisa y entrara. Jack echó a correr hacia su casa. Al acercarse a su edificio le vinieron recuerdos de la noche del viernes y de sus inesperados visitantes. Como había estado en el Hospital General y lo habían descubierto, Jack pensó que era muy posible que los Black Kings hubieran vuelto. Y si habían vuelto, Jack quería saberlo. En lugar de entrar por la puerta principal, Jack bajó unos escalones y recorrió un túnel húmedo y oscuro que unía la parte delantera y la parte trasera de su edificio. Apestaba a orina. Salió al patio trasero, que parecía un depósito de chatarra. En la penumbra distinguió los restos retorcidos de una cama, un cochecito de bebé, ruedas de coche y otros desechos. En la parte trasera del edificio había una salida de incendios. La escalera no llegaba hasta la acera. El último segmento era una escalerilla de metal con un contrapeso de cemento. Jack cogió un cubo de basura, lo puso boca abajo y se subió a él, para llegar al último peldaño de la escalerilla. En cuanto dejó caer su peso, la escalerilla cedió con gran estrépito. Jack subió por la escalera de incendios. Cuando llegó al primer rellano, la escalerilla volvió a su posición original con igual estruendo. Jack se quedó quieto unos minutos para asegurarse de que el ruido no había llamado la atención a nadie. Como nadie asomó la cabeza por la ventana para quejarse, Jack siguió subiendo. En cada piso Jack tuvo la oportunidad de contemplar las diversas escenas domésticas, pero evitó hacerlo. No era nada agradable. Vista de cerca, la verdadera pobreza resultaba deprimente. Además, Jack evitaba mirar hacia abajo. Siempre le había dado miedo la altura, y subir una escalera de incendios era una dura prueba a su valor. Cuando llegó a su piso, Jack redujo la marcha. La escalera de incendios daba a las ventanas de la cocina y del dormitorio, y las luces de ambas estaban encendidas. Al marcharse por la mañana, Jack había dejado todas las luces encendidas. Se acercó primero a la ventana de la cocina y miró dentro. La cocina estaba vacía. Vio unas piezas de fruta que había dejado sobre la mesa y que estaban intactas. Desde donde estaba también pudo ver la puerta del apartamento y comprobó que no habían vuelto a forzarla. Se acercó a la segunda ventana y se aseguró de que el dormitorio estaba tal como lo había dejado. Satisfecho, abrió la ventana y entró. Sabía que había corrido cierto riesgo dejando la ventana del dormitorio abierta, pero había pensando que valía la pena. Una vez dentro del apartamento, hizo una rápida revisión final. Estaba vacío y no había señales de que hubiera habido visitas inesperadas. Jack se puso rápidamente el equipo de baloncesto y salió por donde había entrado. Su acrofobia hizo que la bajada le resultara más difícil que la subida, pero Jack se obligó a hacerlo. Dadas las circunstancias, no le seducía la idea de salir por la puerta principal sin protección. Cuando llegó al extremo del túnel que daba a la calle, Jack se paró en la oscuridad para observar la zona situada frente a su edificio. Le preocupaba encontrar algún grupo de hombres sentados en sus coches. Cuando se convenció de que no había bandas hostiles esperándolo, echó a correr hacia el patio. Desgraciadamente, mientras él subía por la escalerilla de incendios, se cambiaba de ropa y volvía a bajar, la concurrencia del campo de baloncesto había aumentado. Jack tardó más tiempo del habitual en entrar a jugar y, cuando lo hizo, le tocó un equipo bastante malo. Aunque Jack encestaba mucho, sobre todo desde lejos, sus compañeros de equipo no estaban tan inspirados. El partido fue una derrota escandalosa, para delicia de Warren, cuyo equipo llevaba toda la noche ganando. Disgustado por la mala suerte que había tenido, Jack se fue a la banda y cogió su chándal. Se lo puso y echó a andar hacia la puerta. «Oye, tú, ya te vas». Le gritó Warren. «Vamos, quédate un rato. Un día de estos te dejaremos ganar». Warren se rió a carcajadas. No lo hacía con mala intención, pues ridiculizar a los perdedores formaba parte de las normas del juego. Todo el mundo lo hacía y todo el mundo lo esperaba. «No me importa que me den una tunda, cuando lo hace un equipo decente», replicó Jack. «Pero perder contra una pandilla de maricas es bochornoso». «Oh». Corearon los compañeros de Warren. Jack había acertado con su respuesta. Warren se acercó contoneándose hasta Jack y le puso el dedo índice en el pecho. «¿Con qué maricas, eh? Te voy a decir una cosa. Mi equipo puede derrotar a cualquier equipo que tú puedas formar. Elige a tus jugadores». Jack recorrió el campo con la mirada. Todos los estaban mirando. Jack reflexionó sobre aquel reto y valoró las ventajas y los inconvenientes. En primer lugar, quería jugar pues deseaba hacer más ejercicio y sabía que a Warren se lo permitirían. Por otra parte, Jack sabía que si elegía a cuatro jugadores entre aquella multitud ofendería a aquellos a los que no eligiera. Jack llevaba varios meses trabajando a todos ellos para que lo aceptaran. Además, el equipo al que le tocaba entrar a jugar se sentiría particularmente ofendido, no por Warren, que estaba por encima de aquellas emociones, sino por Jack, que sería el cabeza de turco. Teniendo todos aquellos factores en cuenta, Jack decidió que no valía la pena. «Me voy a correr al parque», dijo. Warren, que había mejorado la réplica de Jack y estaba dispuesto a aceptar la negativa de este para convertir su desafío en una nueva victoria, saludó a sus compañeros, que lo vitoreaban. Chocó las palmas con uno de ellos y luego volvió al campo. «Venga, a jugar!» Gritó. Jack sonrió para sí y pensó que la dinámica del campo de baloncesto de barrio representaba en gran medida la sociedad urbana actual. Se preguntó si a algún psicólogo se le habría ocurrido estudiarla desde un punto de vista científico. Le parecía que podía resultar bastante útil. Jack traspasó la puerta de la verja metálica y, una vez en la acera, se puso a correr en dirección este. A lo lejos, al final de la manzana, distinguió las oscuras siluetas de rocas dentadas y de árboles sin hojas. Sabía que en cuestión de minutos dejaría atrás el alboroto de la ciudad y entraría en el plácido interior de Central Park, que era su sitio favorito para correr. Reginalde estaba fastidiado. De ninguna manera habría podido entrar en un patio de un vecindario hostil. Al ver que el médico se ponía a jugar a baloncesto, se había resignado a esperar en su camero. Confiaba en que el médico acabaría separándose de la multitud, quizá para acercarse a uno de los bares cercanos en busca de una bebida. Al ver que Jack dejaba de jugar y se ponía el chándal, se vio con ánimos de meter la mano bajo el periódico y soltar el seguro de la TEC. Pero entonces oyó el desafío de Warren y creyó que tendría que esperar sentado por lo menos otro partido. Se equivocaba. Afortunadamente para él, pocos minutos después Jack salió del campo de baloncesto. Pero en lugar de dirigirse hacia el oeste, donde estaban los bares, como Reginald había imaginado, se dirigió hacia el este. Maldiciendo por lo bajo Reginald tuvo que hacer un giro de 180 grados en medio de la calle, interrumpiendo el tráfico. Un taxista se quejó amargamente tocando la bocina con insistencia, y Reginald tuvo que contenerse para no sacar su pistola TEC y utilizarla contra él. El taxista era un oriental al que Reginald le habría encantado sorprender con un par de disparos. Pero a Reginald se le pasó rápidamente el mal humor cuando comprendió a donde se dirigía Jack. Al ver que cruzaba Central Park West a la carrera, Reginald aparcó enseguida. Salió del coche, cogió la pistola TEC junto con el periódico y cruzó también corriendo Central Park West. Sorteando los coches. Había allí un camino de entrada que continuaba hacia el este, y junto a él, una enorme escalera de piedra que ascendía rodeando unas rocas cubiertas de vegetación. Unas farolas iluminaban parcialmente el camino, antes de que éste desapareciera en la oscuridad. Reginald empezó a subir por la escalera donde había visto a Jack unos segundos antes. Estaba contento, no podía creer que hubiera tenido tanta suerte. De hecho, aquella persecución de su presa por el parque oscuro y desierto hacía que el trabajo le pareciera casi demasiado fácil. Para Jack, en aquel momento, la desolada oscuridad del parque era una fuente de consuelo, y no de intranquilidad, a diferencia del viernes por la noche, cuando lo había atravesado en bicicleta. Se consolaba pensando que si su visión estaba limitada, también lo estaría la de los demás. Estaba convencido de que si los Black Kings querían molestarlo lo harían en su apartamento o en los alrededores. El terreno por donde Jack empezó a correr era sorprendentemente rocoso y accidentado. Aquella zona se llamaba la Gran Colina, y no sin motivo. Jack avanzaba por un camino de asfalto que serpeaba y ondulaba bajo las ramas desnudas de los árboles circundantes. La luz de las farolas iluminaba misteriosamente las ramas, dando la impresión. De que el parque estaba cubierto por una tela de araña gigantesca. Aunque al principio estaba nervioso, Jack adoptó un paso que le resultaba cómodo y empezó a relajarse. Ahora que ya no veía la ciudad tenía ocasión de pensar con mayor claridad. Se preguntó si su cruzada se basaba en el odio que le inspiraba a Meriker, como Chet y Bingham habían insinuado, y tuvo que admitir que cabía esa posibilidad. Al fin y al cabo, la idea de la propagación intencionada de cuatro enfermedades era inverosímil, por no decir absurda. Y si le había parecido que en el hospital general la gente actuaba a la defensiva, quizás se le había provocado esa actitud. Bingham tenía razón, Jack sabía ser abrasivo. Mientras reflexionaba, Jack advirtió un sonido nuevo que coincidía con sus propios pasos. Era un chasquido metálico, como si sus zapatillas de baloncesto tuvieran refuerzos. Perplejo, Jack alteró el ritmo de la marcha. El sonido quedó por unos momentos fuera de sincronía, pero gradualmente se fue adaptando de nuevo al de sus pasos. Jack se arriesgó a mirar hacia atrás y, al hacerlo, vio una figura que corría hacia él y se le acercaba. En el momento en que Jack divisó la figura, el hombre pasaba por debajo de una farola, y Jack vio que no llevaba ropa de deporte, sino que iba vestido de piel negra y empuñaba un arma. A Jack le dio un vuelco el corazón. Ayudado por una descarga de adrenalina, aumentó la velocidad. Oyó que su perseguidor hacía otro tanto. Desesperado, Jack intentó pensar cuál era la ruta más rápida para salir del parque. Si conseguía mezclarse con otros peatones y perderse entre el tráfico quizá tuviera una oportunidad de escapar. Lo único que logró pensar fue que el camino más corto hacia la calle era atravesar la masa de vegetación que había a su derecha. Pero no sabía a qué distancia se hallaba de la ciudad, podían ser 30 metros o 100. Le pareció que su perseguidor seguía detrás de él, quizá reduciendo la distancia, por lo que giró a la derecha y se adentró en el bosque. Entre los árboles la oscuridad era mayor que en el camino. Jack subió por una cuesta empinada, sin ver apenas por dónde iba. Todavía estaba aterrorizado, tropezando con los matorrales y enredándose en los zarzales. Finalmente llegó a lo alto de la cuesta, que era una zona con mucha menos vegetación. Estaba tan oscura como el bosque, pero el único obstáculo que tenía para correr eran las hojas muertas caídas en el suelo. Llegó a un roble inmenso, se escondió detrás de él y se apoyó en su rugosa superficie. Respiraba con dificultad. Intentó controlar sus jadeos para oír mejor, pero lo único que percibió fue el ruido del tráfico lejano que resonaba como el murmullo de una cascada. Solo algún bocinazo y... Alguna sirena interrumpía en el silencio de la noche. Jack permaneció unos minutos detrás del ancho tronco del roble. Al no oír más pasos, se apartó del árbol y siguió caminando hacia el oeste. Ahora avanzaba tan lenta y silenciosamente como le era posible, esquivando las hojas secas del suelo para reducir el ruido. El corazón le latía con fuerza. Jack tocó algo blando con el pie, y horrorizado, vio cómo estallaba ante él. Por un momento Jack no entendió nada de lo que estaba pasando. Una figura fantasmagórica cubierta de harapos se levantó del suelo, muy alterada, como si resucitara de entre los muertos. La criatura se puso a gritar como un derviche, agitando los brazos y gritando capullos, una y otra vez. Inmediatamente surgió otra figura, con igual desespero. —No te llevarás nuestro carro. —gritó el segundo hombre. —Antes te matamos. Cuando Jack apenas había tenido tiempo de retroceder un paso, el primer individuo se le arrojó encima, cubriéndolo con un hedor espantoso y golpes inefectivos. Jack intentó apartarlo, pero el hombre extendió el brazo y le arañó la cara. Jack reunió todas sus fuerzas para librarse de aquel apestoso vagabundo que se le había agarrado al pecho. Antes de que Jack pudiera soltarse, un disparo hendió la noche. Jack sintió que le salpicaba un líquido y que el vagabundo se ponía tieso y luego se desplomaba hacia adelante. Jack tuvo que apartarlo para no caer hacia atrás. Los lamentos del otro vagabundo provocaron un segundo disparo. Sus gritos de dolor se interrumpieron bruscamente con un gruñido. Jack, que había visto la dirección de donde procedía el segundo disparo, se giró y echó a correr en dirección contraria. Una vez más tenía que correr a toda velocidad a pesar de la oscuridad y los obstáculos. De pronto el suelo descendió y Jack bajó dando traspíes por una cuesta, manteniéndose a duras penas en pie hasta que se sumergió en una densa maleza de enredaderas y espinos. Jack avanzó dando zarpazos por la gruesa maleza hasta que salió al camino, tan repentinamente que cayó de rodillas. Un poco más allá, distinguió una escalera de granito ligeramente iluminada. Se puso de pie como pudo, echó a correr hacia allí y subió los escalones de dos en dos. Cuando casi había llegado arriba sonó otro disparo. Una bala rebotó en la piedra a la derecha de Jack y se perdió en la noche. Jack alcanzó el final de la escalera, zigzagueando e intentando ocultarse, y fue a parar a una terraza. En el centro había una fuente vacía que estaba cerrada durante los meses de invierno. Tres lados de la terraza estaban cerrados por una arcada. En el centro de la arcada del fondo había otra escalera de piedra que conducía a otro nivel. Jack oyó los rápidos chasquidos metálicos de los zapatos de su perseguidor subiendo por la escalera de piedra que tenía detrás. No tardaría en alcanzarlo. Jack comprendió que no tenía tiempo para llegar a la segunda escalera, de modo que corrió hacia el interior de la arcada. Bajo los arcos la oscuridad era total. Jack avanzó a ciegas con los brazos extendidos. Los sonoros pasos en la primera escalera se pararon bruscamente. Jack dedujo que su perseguidor había llegado a la terraza. Siguió avanzando, ahora más deprisa, en busca de la segunda escalera. Pero entonces ocurrió algo horrible, chocó en la oscuridad con un cubo de basura metálico. El ruido del cubo de basura volcándose y rodando fue fuerte e inconfundible. Casi inmediatamente sonó otro disparo. Las balas entraron en la arcada y rebotaron en las paredes de granito. Jack se tiró al suelo y se cubrió la cabeza con los brazos hasta que el último proyectil se perdió en la noche. Jack volvió a levantarse y siguió caminando, ahora más despacio. Al llegar al rincón encontró un nuevo obstáculo, en el suelo había botellas y latas de cerveza que Jack no tenía forma de esquivar. Cada vez que golpeaba un objeto con el pie y el ruido resultante resonaba en la arcada Jack hacía una mueca de dolor. No podía detenerse. Delante de él, un ligero resplandor le indicó dónde estaba la segunda escalera que conducía al siguiente nivel. En cuanto Jack llegó allí, empezó a subir, moviéndose más deprisa ahora que había luz suficiente para ver dónde ponía los pies. Cuando Jack casi había alcanzado el final, una orden dura y autoritaria resonó en el silencio. ¿Quieto o te mato? Por el sonido de la voz Jack supo que el hombre se encontraba al pie de la escalera. A aquella distancia no tenía escapatoria, de modo que se detuvo en seco. Gírate. Jack obedeció sin pensárselo y vio que su perseguidor le estaba apuntando con una pistola enorme. ¿Te acuerdas de mí? Soy Reginald. Sí, me acuerdo de ti, contestó Jack. Baja aquí. Le ordenó Reginald mientras recobraba el aliento. No estoy dispuesto a subir ni un solo escalón más por ti. Jack bajó lentamente y se detuvo en el tercer escalón. La única luz que había era un débil resplandor de las calles que rodeaban el parque, reflejado en la capa de nubes. Jack apenas lograba distinguir los rasgos del hombre. Sus ojos le parecieron agujeros sin fondo. ¿Qué cojones tienes, tío? Dijo Reginald, y bajó lentamente la mano con que sostenía la pistola Tech, hasta que quedó suspendida junto a su pierna. Y estás en buena forma, eso no puede negarse. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Jack. Puedes pedirme lo que quieras, y te lo daré. No, no quiero nada, contestó Reginald. ¿Por qué ya he visto que no tienes gran cosa? Encima no llevas nada, desde luego, y en ese cuchitril tuyo ya he estado. Seré franco contigo, solo he venido a matarte. Me han dicho que no has seguido los consejos de Twin. Te pagaré, dijo Jack. Te pagaré más de lo que te hayan pagado por hacer esto. Suena interesante, dijo Reginald. Pero no puedo negociar contigo. Si lo hiciera tendría que vermelas con Twin y, desde luego, no podrías pagarme suficiente para que me resignara a eso. Ni hablar. Entonces dime quién te paga, dijo Jack. Solo para satisfacer mi curiosidad. Mira, te diré la verdad, ni siquiera lo sé, repuso Reginald. Lo único que sé es que pagan bien. Nos pagan cinco de los grandes solo para que te persiga por el parque durante un cuarto de hora. Yo diría que no está mal. Te daré mil, replicó Jack. No sabía qué hacer para que Reginald siguiera hablando. Lo siento, dijo Reginald. Nuestra charla se ha acabado, amigo. Y levantó el arma con la misma lentitud con que la había bajado. Jack no podía creer que un tipo al que no conocía y que no lo conocía a él fuera a dispararle a bocajarro. Era sencillamente absurdo. Jack sabía que tenía que hacer que Reginald siguiera hablando, pero pese a toda la labia que tenía, no se le ocurría nada más que decir. Su don para replicarlo había abandonado mientras observaba cómo la pistola subía hasta el punto en que pudo mirar directamente por el cañón. Lo siento, dijo Reginald. Era un comentario que Jack conocía bien porque lo había oído cuando jugaba al baloncesto en la calle. Significaba que Reginald se hacía responsable de lo que estaba a punto de hacer. La pistola disparó. Jack encogió todos los músculos de la cara en un acto reflejo y cerró los ojos. Pero no sintió nada. Entonces comprendió que Reginald estaba jugueteando con él como un gato con el ratón que ha capturado. Jack abrió los ojos. Aunque estaba aterrorizado, no pensaba dar esa satisfacción a Reginald. Pero lo que vio lo dejó perplejo, Reginald había desaparecido. Jack parpadeó varias veces como si creyera que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Se acercó un poco más y distinguió el cuerpo de Reginald tendido sobre el pavimento. De su cabeza empezaba a brotar una mancha oscura que parecía tinta de pulpo. Jack tragó saliva, pero no se movió de donde estaba. Se había quedado estupefacto. Un hombre apareció de entre las sombras de la arcada. Llevaba una gorra de béisbol puesta del revés y en la mano sostenía una pistola parecida a la que llevaba Reginald. Lo primero que hizo fue recoger la pistola de Reginald, que había ido a parar a unos tres metros del cuerpo. La examinó brevemente y se la metió en el cinto de los pantalones. Se acercó al cadáver y con la punta del pie le giró la cabeza para inspeccionar la herida. Satisfecho, se agachó y registró el cuerpo hasta que encontró una cartera. La cogió, se la metió en el bolsillo y se levantó. Vámonos, doctor, dijo el hombre. Jack bajó los tres últimos escalones. Al llegar al pie de la escalera reconoció a su salvador. Era Spit. ¿Qué haces aquí? Preguntó Jack con un susurro forzado. Se le había quedado la boca seca como el cartón. No es el momento más adecuado para charlar, amigo, repuso Spit, y escupió en el suelo. Tenemos que largarnos ahora mismo de aquí. Uno de esos desgraciados que había en la colina solo está herido, y pronto se llenar todo el parque de policías. Desde el momento en que la pistola de Spit disparó en la arcada, Jack no había parado de darle vueltas a todo aquello. No tenía la menor idea de qué hacía Spit allí en un momento tan crucial, ni porque ahora insistía en que se largara corriendo del parque. Jack intentó protestar. Sabía que abandonar la escena de un crimen era un delito, y no se había cometido un asesinato, sino dos. Pero no había forma de disuadir a Spit. De hecho, cuando Jack dejó de correr y empezó a explicarle las razones por las que no debían marcharse, Spit le pegó una bofetada. No fue una palmada cariñosa, fue un bofetón con toda la intención. Jack se llevó una mano a la cara. La piel le ardía donde Spit le había dado. —¿Pero qué demonios haces? —preguntó Jack. —Intento inculcarte un poco de sentido común, tío —dijo Spit. —Tenemos que desaparecer de aquí. —Toma, tú lleva esta pipa. —Spit le puso a Jack la pistola automática de Reginald en las manos. —¿Y qué se supone que tengo que hacer con ella? —preguntó Jack. Para él se trataba del arma con la que se había perpetrado un asesinato y había que manipularla con guantes de látex y considerarla la prueba del delito. —Métetela debajo de la camiseta, ordenó Spit. —Vámonos. —Spit, no puedo huir así, dijo Jack. —Vete tú si quieres, y llévate esto. Jack le tendió la pistola a Spit. A Spit se le había agotado la paciencia. Le quitó de las manos la pistola de Reginald a Jack e inmediatamente le apretó el cañón contra la frente. —Me estás cabreando, tío, dijo. —¿Qué te pasa? Es posible que todavía haya algún gilipollas de los Black Kings por aquí. Te voy a decir una cosa, si no mueves el culo, te pegó un tiro. —Entendido. Yo no estaría aquí ahora jugándome la vida si Warren no me lo hubiera pedido. —Warren. —preguntó Jack. —Todo aquello resultaba demasiado complicado. Pero como no dudaba de las amenazas de Spit, Jack no intentó hacerle más preguntas. Jack sabía que Spit era un tipo muy impulsivo en el campo de baloncesto, muy temperamental, y nunca había querido discutir con él. —¿Vienes o no? —preguntó Spit. —Sí, contestó Jack. —Creo que tienes mejor juicio que yo. —Exacto, afirmó Spit. Le devolvió la pistola a Jack y luego le dio un empujón para que se pusiera en marcha. Cuando llegaron a Ámsterdam, Spit telefoneó desde una cabina mientras Jack esperaba, nervioso. De pronto, las omnipresentes sirenas que siempre se oían a lo lejos en Nueva York habían cobrado un nuevo significado para Jack, igual que el concepto de delincuente. Jack llevaba años considerándose una víctima. Y ahora el criminal era él. Spit colgó el auricular e hizo una señal a Jack con el pulgar hacia arriba. Jack no tenía ni idea de qué significaba aquel ademán, pero de todos modos sonrió, porque Spit parecía contento. Cuando todavía no habían transcurrido quince minutos, un Buick marrón se detuvo junto al bordillo. A través de las ventanas tintadas se oía el estruendo intermitente de la música rap. Spit abrió la puerta trasera e hizo señas a Jack para que se metiera dentro. Jack obedeció sin rechistar, pues evidentemente no era él el que llevaba las riendas de la situación. Spit echó un último vistazo alrededor antes de subir al asiento del acompañante. El coche salió disparado del bordillo. «¿Qué pasa?» Preguntó el conductor, que se llamaba David y también era asiduo del campo de baloncesto. «¿Una cabronada, tío?» contestó Spit. Bajó la ventanilla y espectoró ruidosamente. Jack hacía una mueca de dolor cada vez que el bajo sonaba en uno de los altavoces del coche. Sacó la pistola automática de debajo de su chándal. Llevar aquella cosa tan cerca de su cuerpo le producía una sensación muy desagradable. «¿Qué quieres que haga con esto?» Preguntó a Spit. La música estaba tan alta que tuvo que gritar para que lo oyera. Spit se dio la vuelta y cogió el arma. Se la enseñó a David, que silbó para expresar su admiración. «¿Es el modelo nuevo?» comentó. Siguieron en dirección norte, sin hablar mucho, hasta la calle 106 y giraron a la derecha. David frenó delante del patio. Todavía había gente jugando a baloncesto. «Esperad aquí», dijo Spit. Salió del coche y se encaminó hacia el campo de baloncesto. Jack observó a Spit que se acercaba al campo de baloncesto y se quedaba de pie en la banda mientras los que estaban jugando corrían arriba y abajo. Jack estuvo tentado de preguntar a David qué estaba pasando, pero su intuición le dijo que se quedara callado. Finalmente Warren miró a Spit y detuvo el juego. Tras una breve conversación, durante la cual Spit le entregó a Warren la cartera de Reginaldi, los dos regresaron al coche de David. Este bajó la ventanilla. Warren asomó la cabeza y miró a Jack. «¿Qué demonios has estado haciendo?» le preguntó enojado. «Nada», contestó Jack. «Yo soy la víctima. ¿Por qué te enfadas conmigo?» Warren no contestó, sino que se limitó a pasarse la lengua por el interior de la seca boca mientras reflexionaba. Tenía la frente empapada de sudor. De pronto se incorporó y le abrió la puerta a Jack. «Baja», dijo. «Tenemos que hablar. Vamos a tu apartamento». Jack salió del coche e intentó mirar a Warren a los ojos, pero éste esquivó su mirada. Warren cruzó la calle y Jack lo siguió. Spit iba detrás de Jack. Subieron por la escalera de Jack en silencio. «¿Tienes algo para beber?» preguntó Warren una vez dentro. «Red Bull y cerveza», repuso Jack, que ya había reabastecido su vera. «Red Bull», dijo Warren. Se dirigió al sofá de Jack y se dejó caer en él. Jack ofreció las mismas bebidas a Spit, que se decidió por una cerveza. Tras hervir las bebidas, Jack se sentó en la butaca que había frente al sofá. Spit prefirió quedarse apoyado en el escritorio. «Quiero saber qué está pasando», dijo Warren. «Yo también», contestó Jack. «No me vengas con historias», dijo Warren. «¿Por qué no has sido sincero conmigo? ¿Qué quieres decir con eso?», inquirió Jack. «Ey sábado me preguntaste si sabía algo de los Black Kings», le recordó Warren. «Dijiste que era simple curiosidad. Y ahora, esta noche uno de esos monstruos intenta mandarte al otro barrio. Te voy a decir lo que sé de todos esos desgraciados. Se dedican al tráfico de drogas. ¿Entiendes? Lo que quiero que sepas es que si estás metido en líos de drogas no te quiero en este vecindario. Así de sencillo». Jack soltó una risita de incredulidad. «¿Es eso lo que te preocupa?», preguntó. «¿Crees que tráfico con drogas?». «Mira, Doc», repuso Warren. «Eres un tipo raro. Nunca he entendido por qué vives aquí, pero mientras no perjudiques el vecindario no hay problema. Si estás aquí por asuntos de drogas, tendrás que replantearte tu situación». Jack se aclaró la garganta y luego admitió ante Warren que no había sido sincero con él cuando le preguntó si sabía algo sobre los Black Kings. Le dijo que los Black Kings le habían dado una paliza, pero que había sido por un asunto relacionado con su trabajo que ni siquiera él entendía del todo. «¿Seguro que no traficas?». Volvió a preguntar Warren, y miró a Jack de reojo. «¿Por qué si ahora no me estás diciendo la verdad, te juro que te arrepentirás?». «Te estoy diciendo la verdad», le aseguró Jack. «Bueno, entonces eres un tipo con suerte», advirtió Warren. «Si David y Spitt no hubieran reconocido a ese tipo que vino a pasearse por el barrio en su camero, ahora mismo ya serías historia. Spitt dice que estuvo a punto de dejarte tieso». «Estoy muy agradecido», dijo Jack mirando a Spitt. «No ha sido nada, hombre», replicó Spitt. «Ese desgraciado estaba tan preocupado por pillarte que no se le ocurrió mirar atrás ni una sola vez. Le íbamos siguiendo casi desde que torció por la 106». Jack se frotó la cabeza y suspiró. Empezaba a tranquilizarse. «Vaya noche», dijo. «Pero todavía no ha terminado. Tenemos que ir a la policía». «¿Y un cuerno?», dijo Warren, nuevamente enojado. «Nadie va a ir a la policía». «Pero si ha muerto una persona», protestó Jack. «Quizá dos o tres, contando a esos vagabundos. Si vas a la policía serán cuatro», le advirtió Warren. «Mira, Doc, no te metas en asuntos de bandas, esto se ha convertido en un asunto de bandas. Ese tal Reginald sabía perfectamente que no debía venir por aquí. Nosotros no podemos permitir que se crean que pueden venir a nuestro barrio como si nada y pegarle un tiro a un tipo, aunque sea solo a ti. Después de eso, se cargarían a uno de nuestros hermanos. Olvídalo, Doc. De todas formas, a la policía le importa un rábano. Les encanta que nos matemos entre nosotros. Lo único que conseguirás será crearte problemas y creárnoslos a nosotros, y si vas a la policía, ya no serás amigo nuestro. Pero abandonar la escena de un crimen es un...» Empezó Jack. «Sí, lo sé», lo interrumpió Warren. «Es un delito. Ya ves. ¿Y qué? Y déjame decirte otra cosa. Tú todavía tienes un problema. Si los Black Kings quieren verte muerto, será mejor que seas amigo nuestro, porque nosotros somos los únicos que podemos protegerte. La policía no puede protegerte, créeme». Jackie va a decir algo, pero cambió de idea. Por lo poco que sabía sobre cómo funcionaban las bandas de Nueva York, entendía que Warren tenía razón. Si los Black Kings querían verlo muerto, y al parecer así era, y con más motivo ahora que Reginald había muerto, no había forma de... que la policía lo impidiera, a no ser que le pusieran vigilantes camuflados las 24 horas del día. «Alguien tendrá que vigilar de cerca al doctor los próximos días», dijo Warren mirando a Spitt. «De acuerdo». Spitt asintió con la cabeza. Warren se levantó y estiró los miembros. «Lo que más me cabrea es que esta noche había reunido el mejor equipo que he tenido desde hace varias semanas y este asunto me lo ha desmontado». «Lo siento», se disculpó Jack. «La próxima vez que juegue contra ti te dejaré ganar». Warren se rió. «Desde luego, hay algo que no puede negarse, tienes labia». Warren hizo una seña a Spitt para indicar que se marchaban. «Ya nos veremos, Doc», dijo Warren desde la puerta. «Y no hagas ninguna tontería. ¿Piensas ir a correr mañana por la noche?» «Puede que sí», respondió Jack. No sabía qué iba a hacer en los cinco minutos próximos, y mucho menos lo que haría la noche siguiente. Warren y Spitt lo saludaron con la mano y se marcharon. La puerta se cerró detrás de ellos. Jack permaneció unos minutos sentado en la butaca. Estaba conmocionado. Luego se levantó y entró en el cuarto de baño. Cuando se vio en el espejo se llevó un susto. Mientras Spitt y él estuvieron esperando que llegara David con el coche, varias personas habían mirado a Jack y ninguna se había mostrado sorprendida. Jack se preguntaba cómo era posible que no se hubieran parado en la calle con la boca abierta, tenía la cara y el chándal salpicados de sangre, seguramente del vagabundo. También tenía unos arañazos paralelos desde la frente hasta la nariz, que le había hecho el vagabundo con las uñas. Las mejillas estaban llenas de marcas y rasguños producidos por los matorrales. Parecía que acabara de regresar de la guerra. Jack entró en la bañera y se dio una ducha. La mente le funcionaba con una lentitud asombrosa. No recordaba haber estado jamás tan confundido, salvo después de la muerte de su familia. Pero aquello era diferente. Entonces estaba deprimido, y ahora sencillamente aturdido. Jack salió de la ducha y se secó. Dudaba acerca de si debía llamar a la policía o no. Fue hacia el teléfono, indeciso, y entonces advirtió que la luz del contestador automático estaba parpadeando, tenía un mensaje. Apretó el botón y oyó el inquietante mensaje de Beth Holderness. Llamó a Beth inmediatamente y dejó que el teléfono sonara diez veces antes de desistir. ¿Qué podía haber averiguado? Se sentía culpable de que la hubieran despedido. Estaba seguro de que había sido por su culpa. Jack cogió una cerveza y se la llevó al salón. Se sentó en el alfeizar de la ventana, desde donde veía una parte de la calle 106, con el tráfico de siempre y un desfile de transeúntes. Miraba sin ver mientras cavilaba sobre el dilema de llamar o no llamar a la policía. Pasaban las horas y Jack se dio cuenta de que, al no tomar una decisión, estaba, de hecho, tomando una. Al no llamar a la policía le estaba dando la razón a Warren. Se había convertido en un delincuente. Jack volvió al teléfono y marcó el número de Beth por enésima vez. Ya era más de medianoche. El teléfono sonó interminablemente, y Jack empezó a preocuparse. Quería creer que Beth había ido a casa de alguna amiga en busca de consuelo tras haber perdido su empleo. Sin embargo, no poder hablar con ella lo inquietaba tanto como todo lo demás. 27. Martes 26 de marzo de 1996, 7 y 30 de la mañana. Ciudad de Nueva York. En cuanto Jack se despertó, telefoneó a Beth Holderness. Al comprobar que seguía sin contestar, intentó ser optimista y se aferró a la idea de que Beth había ido a visitar a una amiga, pero con todo lo que había pasado, la imposibilidad de ponerse en contacto con ella resultaba cada vez más preocupante. Como todavía seguía sin bicicleta, Jack tuvo que coger otra vez el metro para ir al trabajo. Pero no estuvo solo. Desde el momento en que Jack salió de su edificio uno de los miembros más jóvenes de la banda del barrio empezó a seguirlo. Se llamaba Slam, en honor a su habilidad con la pelota de baloncesto. Aunque medía lo mismo que Jack, cuando saltaba lo superaba al menos en 30 centímetros. Jack y Slam no hablaron durante el trayecto en metro. Se sentaron frente a frente, y aunque Slam no intentó esquivar la mirada de Jack, tenía una expresión imperturbable de total indiferencia. Iba vestido como la mayoría de los jóvenes de color de la ciudad, con ropas muy holgadas. La camiseta que llevaba parecía una tienda de campaña, y Jack prefirió no imaginar que llevaba Slam escondido debajo de ella. Jack no creía que Warren hubiera enviado a un chico tan joven a protegerlo sin ir considerablemente armado. Jack cruzó la primera avenida y empezó a subir por la escalera del Instituto Forense. Se giró y vio que Slam se había parado en la acera, un poco desconcertado y sin saber qué hacer. Jack también vaciló. Le pasó por la cabeza la irreflexiva idea de invitarlo a entrar y proponerle que lo esperara en la cafetería de la segunda planta, pero evidentemente aquello estaba descartado. Jack se encogió de hombros. Apreciaba el esfuerzo que Slam estaba haciendo por él, pero de todos modos era asunto suyo decidir qué iba a hacer el resto del día. Jack siguió subiendo por la escalera y se preparó para la posibilidad de tener que enfrentarse con uno o más cuerpos en cuya muerte él había intervenido en cierto modo. Hizo acopio de valor, abrió la puerta y entró. Aunque según la programación aquel día le tocaba papeleo y no tenía que practicar autopsias, Jack quiso saber que había entrado durante la noche. Le preocupaban no solo Reginaldi y los vagabundos, sino también la posibilidad de que hubiera más casos de meningococo. Jack pidió a Marlene que le abriera la puerta de la zona de identificación. Entró en la sala de programación y comprendió al instante que aquel no iba a ser un día normal. Vinny no estaba sentado en su sitio de siempre, leyendo el periódico. ¿Dónde está Vinny? Preguntó Jack a George. Sin levantar la vista, George le respondió que Vinny ya estaba en el foso con Bingham. A Jack se le aceleró el pulso. Como se sentía culpable por los acontecimientos de la noche anterior, se le ocurrió pensar que habían llamado a Bingham para hacer la autopsia de Reginaldi. A esas alturas de su carrera, Bingham raras veces practicaba autopsias, a menos que se tratara de alguna de importancia o interés especiales. ¿Qué hace Bingham allí tan temprano? Preguntó Jack, intentando no mostrar particular interés. Esta noche ha habido mucho jaleo, explicó George. Se produjo un nuevo caso infeccioso en el Hospital General. Al parecer están todos muy nerviosos. Durante la noche el jefe de epidemiología llamó a la comisaria de salud, que a su vez telefoneó a Bingham. ¿Otro caso de meningococo? Preguntó Jack. No, respondió George. ¿Creen que es un caso de neumonía vírica? Jack asintió con la cabeza y notó un escalofrío que le recorría la espalda. Pensó que podía tratarse de un antivirus. Sabía que había habido un caso en Long Island del año anterior, a principios de la primavera. El antivirus era una posibilidad terrible, aunque seguía siendo una enfermedad cuyo contagio interhumano no era fácil. Jack vio que había más carpetas de las habituales sobre la mesa frente a George. ¿Alguna otra cosa interesante? Preguntó, y se puso a examinar las carpetas en busca del nombre de Reginald. Oye, se quejó George, esas carpetas están ordenadas. Levantó la vista por primera vez y se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios te ha pasado en la cara? Jack se había olvidado del aspecto que ofrecía. Anoche tropecé mientras corría, dijo. No le gustaba mentir. Lo que había dicho era verdad, aunque no era la historia completa. ¿Y dónde te caíste? Preguntó George. En una valla de alambre de espino. ¿Ha habido alguna herida de bala esta noche? Preguntó Jack, para cambiar de tema. Ya lo creo, contestó George. Una no, cuatro. Lástima que hoy te toque papeleo, si no te asignaría una. ¿Dónde están? Preguntó Jack, y echó un vistazo a la mesa. George golpeó con los dedos uno de los montones de carpetas. Jack alargó el brazo y cogió la primera carpeta. La abrió y el corazón le dio un vuelco. Tuvo que sujetarse un momento de la mesa. El nombre era Beth Holdernas. Dios mío, no, murmuró Jack. ¿Qué te pasa? Preguntó George levantando la cabeza. Oye, estás muy pálido. Te encuentras bien. Jack se sentó en una silla y apoyó la cabeza sobre las piernas. Estaba mareado. ¿Es alguien que conocías? Preguntó George, preocupado. Jack se incorporó. Se le había pasado el mareo. Respiró hondo y asintió con la cabeza. Sí, la conocía, repuso. Y hablé con ella ayer mismo. Jack meneó la cabeza y añadió, no puedo creerlo. George extendió el brazo, cogió la carpeta que Jack tenía en las manos y la abrió. Ah, sí, dijo. Es la técnica de laboratorio del Hospital General. ¡Qué pena! Solo tenía 28 años. Al parecer le dispararon un tiro en la frente para robarle el televisor y unas cuantas joyas baratas. ¡Qué lástima! ¿Dónde están los otros heridos de bala? Preguntó Jack, que seguía sentado. Hay un tal Héctor López, indicó George consultando su lista, calle 160 Oeste, y un tal Mustafa Aboud, calle 19 Este. El otro es Reginald Wintrope, Central Park. Déjame ver la carpeta de Wintrope, dijo Jack. George le entregó la carpeta y Jack la abrió. No buscaba nada en particular pero, como se sentía implicado, quería revisar el caso. Lo más curioso era que, de no haber sido por Speed, Jack habría estado representado con su propia carpeta en el escritorio de George. Se estremeció y le devolvió la carpeta a George. ¿Ha llegado Laurie? Preguntó Jack. Sí, entró poco antes de que llegaras tú, contestó George. Quería unas carpetas, pero le dije que todavía no había hecho el programa. ¿Dónde está? Arriba, en su despacho, supongo. No lo sé. Asígnale a ella los casos Holdernas y Wintrope, dijo Jack, y se levantó. Creía que volvería a marearse, pero no fue así. ¿Por qué? Preguntó George. No hagas preguntas, George. Está bien, está bien. No te cabrees. Lo siento, se disculpó Jack. No estoy cabreado. Solo estoy preocupado. Jack salió por el sector de comunicaciones. Pasó por delante del despacho de Janice, quien, como de costumbre, estaba haciendo horas extras. No quiso molestarla y, además, estaba demasiado sumido en sus propios pensamientos. La muerte de Beth Holdernas lo había trastornado. Jack se sentía bastante culpable por haber contribuido a que perdiera su empleo, pero la idea de que pudiera haber muerto por su culpa era insoportable. Jack llamó el ascensor y esperó. La agresión que había sufrido la noche previa había hecho aumentar sus sospechas. Alguien había intentado matarlo después de que no hiciera caso de las advertencias. Y aquella misma noche habían asesinado a Beth Holdernas. La habían matado en el transcurso de un robo que nada tenía que ver o la habían asesinado por culpa de Jack. Y, en ese último caso, ¿qué indicaba eso sobre Martín Chabó? Jack no lo sabía. Lo que sí sabía era que no podía implicar a nadie más en aquel asunto, por temor a ponerlos en peligro. Jack era consciente de que a partir de ahora tenía que guardárselo todo para él. Como George había supuesto, Laurie se hallaba en su despacho. Estaba aprovechando el tiempo mientras George asignaba los casos del día y trabajaba en algunos de sus casos incompletos. Al ver el aspecto de Jack se sobresaltó. Él repitió la explicación que le había dado a George, pero Laurie no quedó muy convencida. ¿Te has enterado de que Bingham está en el foso? Preguntó Jack, para desviar la conversación de sus experiencias de la noche pasada. Sí, dijo Laurie. Me ha sorprendido. No me pareció que hubiera ningún caso que requiriera su presencia, y mucho menos en la sala de autopsias. ¿Sabes algo más sobre ese caso? Preguntó Jack. Solo sé que es una neumonía atípica, repuso Laurie. He hablado un momento con Janice. Dice que tienen la confirmación preliminar de que es gripe. Oh. Exclamó Jack. Ya sé qué estás pensando. Laurie lo amenazó con el dedo. La gripe es una de las enfermedades que dijiste que utilizarías si fueras un terrorista que quiere propagar una epidemia. Pero antes de que te pongas a dar saltos y utilices esto como confirmación de tu teoría, recuerda que estamos en temporada de gripe. La neumonía primaria por gripe no es muy corriente, observó Jack, intentando conservar la calma. El hecho de pronunciar la palabra gripe hizo que se le acelerara de nuevo el pulso. La vemos cada año, dijo Laurie. Puede ser, admitió Jack. Pero mira, ¿por qué no llamamos a esa internista amiga tuya y le preguntamos si hay algún otro caso? Ahora mismo. Preguntó Laurie, y consultó su reloj. ¿Por qué no? Seguramente estará haciendo la ronda de visitas. Podría utilizar la terminal de ordenador de una de las enfermerías. Laurie se encogió de hombros y descolgó el auricular de su teléfono. Pocos minutos después tenía a su amiga al otro lado del teléfono. Le formuló la pregunta y luego esperó. Mientras aguardaba contempló a Jack. Estaba preocupada por él. Tenía la cara cubierta de arañazos y, además, ahora se había sonrojado. Ningún caso más, repitió Laurie cuando su amiga volvió a ponerse. Gracias, Sue. Te lo agradezco mucho. Ya nos veremos. Adiós. Laurie colgó el teléfono. ¿Estás satisfecho? De momento sí, contestó Jack. Mira, le he pedido a George que te asigne dos casos concretos esta mañana. Los nombres son Holdernas y Wintrope. ¿Por algún motivo especial? Preguntó Laurie, y comprobó que Jack estaba temblando. Es un favor que te pido, dijo Jack. Por supuesto. Me gustaría que investigaras si hay algún pelo o resto de tejido en el cuerpo de la chica, Holdernas, dijo Jack. Y averigua si los de homicidios enviaron a un criminólogo a la escena del crimen para hacer lo mismo. Si hay algún pelo, comprueba si el ADN encaja con Wintrope. Laurie no dijo nada. Cuando recobró la voz preguntó. ¿Crees que Wintrope mató a Holdernas? Su voz reflejaba su incredulidad. Jack apartó la mirada y suspiró. Cabe esa posibilidad. ¿Y tú cómo lo sabes? Preguntó ella. Digamos que es una corazonada, repuso Jack. Le habría gustado contarle más cosas a Laurie, pero no lo hizo, debido al pacto que acababa de hacer consigo mismo. Estaba decidido a no poner a nadie más en peligro. Ahora sí que has despertado mi curiosidad, dijo Laurie. Quiero pedirte otro favor, añadió Jack. Me comentaste que habías tenido una relación con un detective de la policía y que ahora sois amigos. Sí, así es. Puedes telefonearle. Pidió Jack. Me gustaría hablar con él extraoficialmente. Me estás asustando, dijo Laurie. ¿Te has metido en algún lío? Laurie, no me hagas más preguntas, por favor. Cuanto menos sepas, mejor. Pero creo que debería hablar con algún representante de la ley. ¿Quieres que le telefonee ahora mismo? Cuando te parezca oportuno, dijo Jack. Laurie apretó los labios, soltó un bufido y marcó el número de teléfono de Lusoul Danou. Hacía varias semanas que no hablaba con él, y le resultaba un poco violento llamarle para hablar de una situación sobre la que sabía tan poco. Pero por otra parte estaba sinceramente preocupada por Jack y quería ayudarle. Cuando contestaron en la comisaría, Laurie preguntó por Lou y le dijeron que el detective no se encontraba allí en aquel momento. Laurie dejó un mensaje pidiéndole que la telefoneara más tarde. No puedo hacer nada más, dijo Laurie al colgar el auricular. Conozco a Lou, me llamará en cuanto pueda. Muchas gracias. Jack le dio un suave apretón en el hombro. Tenía la grata impresión de que Laurie era una verdadera amiga. Volvió a su despacho y tropezó con Chet, quien al ver la cara de Jack emitió un suave silbido. Dime, Jack, ¿cómo acabó el otro? Dijo Chet con tono bromista. No estoy de humor, respondió Jack. Se quitó la cazadora y la colgó en el respaldo de la silla. Espero que esto no tenga nada que ver con esos matones que te visitaron el viernes, dijo Chet. Jack le dio la misma explicación que había dado a los demás. Ya, te caíste mientras corrías. Chet esbozó una sonrisa irónica mientras metía su chaqueta en el archivador. Y yo salgo con Juliara Abbas. Pero mira, tío, no hace falta que me cuentes lo que pasó, yo solo soy tu amigo. De eso se trataba exactamente, cabiló Jack. Comprobó que no tenía ningún mensaje telefónico y se dispuso a salir de nuevo del despacho. Anoche te perdiste una cena muy agradable, comentó Chet. Tares vino con nosotros y estuvimos hablando de ti. Te admira profundamente, pero está tan preocupada como yo por tu monomanía acerca de estos casos infecciosos. Jack ni siquiera se tomó la molestia de contestar a su compañero. Si Chet o Tares se enteraban de lo que en realidad le había pasado la noche anterior, estarían más que preocupados. Jack regresó al primer piso y se asomó al despacho de Janice. Ahora quería preguntarle sobre el caso de gripe del que se estaba encargando Bingham, pero Janice se había marchado. Jack bajó al depósito de cadáveres y se puso el equipo aislante. Entró en la sala de autopsias y se acercó a la única mesa en que estaban trabajando. Bingham estaba situado a la derecha del paciente, Calvin a la izquierda, y Vini a la cabeza. Casi habían terminado. Vaya, vaya, dijo Bingham al ver que Jack se les había unido. ¿Qué aparición tan oportuna, nuestro experto particular en casos infecciosos? Quizá nuestro experto quiera decirnos de qué se trata este caso, lo desafió Calvin. Ya me he enterado, respondió Jack. Gripe. Lástima, dijo Bingham. Habría sido interesante comprobar si verdaderamente tiene olfato para estas cosas. Cuando llegó el paciente, esta mañana a primera hora, todavía no teníamos ningún diagnóstico. La sospecha era una fiebre hemorrágica vírica. Nos puso a todos en guardia. ¿Cuándo se ha sabido que era gripe? Preguntó Jack. Hace un par de horas, contestó Bingham. Justo cuando íbamos a empezar. Pero es un caso grave. Quiere ver los pulmones. Sí, por favor, aceptó Jack. Bingham levantó los pulmones de la bandeja y le mostró la superficie cortada a Jack. Dios mío. Pero si está afectado todo el pulmón. Exclamó Jack. Estaba impresionado. En algunas zonas la hemorragia era evidente. Hasta hay miocarditis, explicó Bingham. Dejó el pulmón en su sitio y levantó el corazón, para que Jack lo viera. Cuando ves una inflamación así, no hay duda de que es extensiva. Parece una cepa muy virulenta, observó Jack. Y que lo diga, dijo Bingham. Este paciente solo tenía 29 años, y los primeros síntomas se presentaron hacia las 6 de la tarde de ayer. Murió a las 4 de la madrugada. Me recuerda un caso que hice cuando era residente, durante la epidemia del 57 y 58. Viní puso los ojos en blanco. Bingham tenía la manía de comparar cada caso con otro con que se había encontrado a lo largo de su extensa carrera. También era un caso de neumonía primaria por gripe, continuó Bingham. Los pulmones tenían el mismo aspecto. Tras el examen histológico nos sorprendió la gravedad de las lesiones. Aprendimos que ciertas cepas de gripe deben tratarse con mucho respeto. Este caso me preocupa, dijo Jack. Sobre todo teniendo en cuenta los otros casos que han surgido últimamente. Bueno, no vayamos a tergiversar las cosas, le previno Bingham, recordando los comentarios de Jack del día anterior. Este no es un caso extraordinario, como el de peste o incluso el de tularimia. Estamos en temporada de gripe. La neumonía primaria por gripe es una complicación poco corriente, pero en ocasiones se produce. De hecho, tuvimos un caso el mes pasado. Jack escuchó con atención, pero las palabras de Bingham no lo hacían sentirse mejor. El paciente que tenían delante había padecido una infección mortal producida por un agente que tenía la capacidad de extenderse de un paciente a otro como el fuego. El único consuelo de Jack era la llamada que Laurie había hecho a su amiga la internista, según la cual no había otro caso en el hospital. ¿Les importa que tome unas muestras? Preguntó Jack. Por supuesto que no, respondió Bingham. Adelante, pero mucho cuidado con lo que hace con ellas. Claro que sí, dijo Jack. Jack se llevó los pulmones a uno de los fregaderos y, con la ayuda de Vinny, preparó unas cuantas muestras retirando algunos bronquiolos con una solución salina estéril. Luego esterilizó la parte externa del recipiente con éter. Cuando Jack se disponía a salir Bingham le preguntó qué pensaba hacer con las muestras que acababa de tomar. Se las voy a subir a Agnes, repuso Jack. Me gustaría saber de qué subtipo se trata. Bingham se encogió de hombros y miró a Calvin. No es mala idea, comentó Calvin. Jack hizo exactamente lo que había dicho, pero cuando le presentó las muestras a Agnes en el tercer piso se llevó un desengaño. Aquí no podemos determinar el subtipo, explicó Agnes. ¿Quién se encarga de hacerlo? Preguntó Jack. El laboratorio de referencia municipal o estatal, contestó Agnes. O incluso el laboratorio universitario. Pero el mejor sitio sería el centro de control de enfermedades. Tienen un departamento dedicado a la gripe. Si dependiera de mí, se lo enviaría a ellos. Jack le pidió a Agnes un medio para transporte de virus y trasladó las muestras allí. Luego subió a su despacho. Se sentó, llamó al centro de control de enfermedades y pidió que le pasaran con la unidad de gripe. Contestó una mujer de voz agradable que se presentó como Nicole Market. Jack le explicó lo que quería, y Nicole no puso inconvenientes. Dijo que se encargaría de que se determinaran el tipo y el subtipo de aquella gripe. Si consigo hacerle llegar las muestras hoy mismo, dijo Jack, ¿cuánto tardarán en clasificarlas? No podemos hacerlo de un día para otro, respondió Nicole, si es eso lo que estaba pensando. ¿Por qué no? Preguntó Jack con impaciencia. Bueno, quizá podríamos, se corrigió Nicole. Supongo que es posible si la muestra presenta suficiente concentración, es decir, suficientes partículas víricas. ¿Sabe usted cuál es la concentración? No tengo ni idea, dijo Jack. Pero la muestra se ha obtenido directamente del pulmón de un paciente que falleció de una neumonía primaria por gripe. Evidentemente se trata de una cepa muy virulenta y me preocupa la posibilidad de una epidemia. Si es una cepa muy virulenta, entonces puede que la concentración sea elevada, explicó Nicole. Me encargaré de que la reciba hoy mismo, prometió Jack. Luego le dio a Nicole sus números de teléfono, el del despacho y el de su casa, y le pidió que le telefoneara en cuanto supiera algo. Haremos todo lo que podamos, le aseguró Nicole. Pero tenga en cuenta que si la concentración es demasiado baja, quizá pasen semanas antes de que le telefonee. Semanas. Se quejó Jack. ¿Por qué? Porque tendremos que cultivar el virus, explicó Nicole. Generalmente utilizamos hurones, y se tarda más de dos semanas en obtener una reacción de anticuerpos adecuada que garantice que vamos a tener una buena cosecha de virus. Pero una vez que contemos con una buena cantidad de virus, podremos decirle muchas cosas más que el subtipo. De hecho, hasta podemos hacer la secuencia del genoma. Cruzaré los dedos para que mis muestras presenten una alta concentración, dijo Jack. Otra pregunta más. ¿Qué subtipo cree usted que es el más virulento? Uf. Exclamó Nicole. Esa es una pregunta difícil. Intervienen muchos factores, sobre todo la inmunidad del individuo. Yo diría que el más virulento sería una cepa patógena completamente nueva o alguna que no se presente desde hace mucho tiempo. Supongo que el subtipo que provocó la epidemia de 1918 a 1919 y que mató a 25 millones de personas en todo el mundo debe de tener el dudoso honor de ser el más virulento de la historia. ¿Qué subtipo era? Preguntó Jack. Nadie lo sabe con seguridad, repuso Nicole. Ese subtipo no existe. Desapareció hace ya muchos años, quizá cuando se extinguió la epidemia. Hay gente que opina que se parecía al subtipo que produjo la fiebre porcina de 1976. Jack dio las gracias a Nicole y volvió a asegurarle que le enviaría las muestras ese mismo día. Después de colgar volvió a llamar a Agnes y le preguntó qué opinaba del transporte. Agnes le dio el nombre del servicio de mensajeros que utilizaban, pero dijo que no sabía si hacían envíos a otros estados. Además añadió Agnes, te va a costar una pequeña fortuna, porque de un día para otro es una cosa, pero tú estás hablando del mismo día. Bingham jamás lo autorizaría. No me importa, replicó Jack. Lo pagaré yo personalmente. Jack llamó a la empresa de mensajeros. Estuvieron encantados con la solicitud de Jack y le pasaron con uno de los supervisores, Tony Ligio. Jack le explicó lo que quería y Tony dijo que no había inconveniente alguno. Pueden venir a recogerlo ahora mismo. Preguntó Jack, más animado. Sí, por supuesto. Enviaré a alguien enseguida, dijo Tony. Lo tendré preparado, dijo Jack. Cuando estaba a punto de colgar Jack oyó que Tony añadía. No le interesa saber el precio. Se lo digo porque esto no es como enviar un paquete a Queens. Y también está el tema de la forma de pago. Pagaré con tarjeta de crédito, dijo Jack. Si le parece bien. Sí, no hay problema, señaló Tony. Pero tardaré un poco en saber la cifra exacta. Dígame un precio aproximado, pidió Jack. Calculo que entre mil y dos mil dólares, repuso Tony. Jack hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Se limitó a dar a Tony el número de su tarjeta de crédito. Se había imaginado que le costaría entre 200 y 300 dólares, pero no había tenido en cuenta el hecho de que alguien tendría que trasladarse a Atlanta en avión y volver. Mientras Jack le daba los datos de su tarjeta de crédito, una secretaria de la oficina central se asomó a la puerta de su despacho. Le entregó un paquete urgente de Federal Express y se marchó sin pronunciar una sola palabra. Jack colgó el auricular y vio que el paquete era del Instituto Nacional de Biología. Eran las ondas de ADN que había solicitado el día anterior. Cogió las ondas y sus muestras víricas y volvió al despacho de Agnes. Una vez allí le contó lo que había acordado con el servicio de mensajeros. «Estoy sorprendida», reconoció Agnes. «Pero no pienso preguntarte cuánto va a costarte». «No me lo preguntes», le aconsejó Jack. «¿Cómo debo embalar las muestras?» «Ya nos encargaremos nosotros», dijo ella. Llamó a la secretaria del departamento y le indicó que embalara las muestras con los recipientes y las etiquetas de seguridad adecuadas. «Veo que tienes algo más para mí», comentó Agnes al ver los frascos que contenían las ondas. Jack le explicó qué eran y qué quería, es decir, que el laboratorio de ADN utilizara las ondas para ver si reaccionaban con las nucleoproteínas de los cultivos tomados de los cuatro casos de enfermedad infecciosa en que había estado trabajando. Lo que no le dijo fue porque quería hacerlo. «Lo único que necesito saber es si da positivo o no», explicó Jack. «No hace falta que sea cuantitativo. Tendré que encargarme personalmente de las riquetsias y de la tularimia», dijo Agnes, «porque no quiero que los manipule ningún técnico del laboratorio». «Te lo agradezco mucho». «Bueno, para eso estamos aquí», dijo ella, «conforme». Jack salió del laboratorio y bajó a la sala de programación, donde se sirvió una taza de café. Había estado tan ocupado desde que había llegado que no había tenido mucho tiempo para pensar. Ahora, mientras removía su café, cayó en la cuenta de que no habían llevado a ninguno de los vagabundos con los que había tropezado al escapar de Reginald. Eso significaba que estaban en algún hospital o bien que seguían en el parque. Jack se llevó el café a su despacho y se sentó ante su mesa. Laurie y Chet estaban en la sala de autopsias, de modo que podía contar con un poco de tranquilidad. Pero antes de que pudiera disfrutar de su soledad, lo interrumpió el teléfono. Era Tarés. «Estoy furiosa contigo», dijo Tarés sin más preámbulo. «Es maravilloso», repuso Jack con su sarcasmo habitual. «Era lo único que me faltaba». «Estoy muy enfadada», insistió Tarés, pero su tono de voz se había suavizado considerablemente. «Kahaline acaba de hablar por teléfono con Chet, y le ha dicho que han vuelto a darte una paliza». «Esa es la interpretación personal de Chet», dijo Jack. «No me han pegado ninguna paliza». «Ah, no. Ya le he dicho a Chet que me caí mientras corría». «Pero él le ha dicho a Kahaline». «Tarés», la interrumpió Jack, «tajante, no me han dado ninguna paliza». «Podemos hablar de otra cosa». «Bueno, si no te han agredido, ¿por qué estás tan irritable?». «He tenido una mañana muy estresante», admitió Jack. «¿Te molesta que hablemos de ello?». «Para eso están los amigos. Yo te cuento mis problemas». «Ha habido otra muerte por una enfermedad infecciosa en el Hospital General», explicó Jack. «Le habría gustado contarle lo que en realidad le preocupaba, el sentimiento de culpa que tenía por la muerte de Beth Houldernas, pero no se atrevió. «Es terrible». Exclamó Tarex. «¿Pero qué está pasando en ese hospital? ¿De qué se trata esta vez?». «Gripe. Un caso muy virulento. Es la clase de enfermedad que estaba temiendo que apareciera en cualquier momento. Pero si en esta época del año siempre hay mucha gripe», dijo Tarex. «No sé por qué te sorprende tanto». «Eso es lo que dicen todos», admitió Jack. «¿Y tú no?». «Me preocupa, sobre todo si se confirma que se trata de una cepa poco corriente». La víctima era un paciente joven, solo tenía 29 años. «Después de ver lo que ha estado pasando en el Hospital General en los últimos días, me preocupa. Y tus colegas también están preocupados». Preguntó Tarex. «De momento estoy solo», reconoció Jack. «Supongo que podemos considerarnos afortunados por tenerte a ti», dijo Tarex. «Admiro tu abnegación. Muy amable de tu parte. La verdad es que espero estar equivocado». «Pero no piensas desistir, ¿verdad?». «No hasta que tenga alguna prueba a favor o en contra», aseguró Jack. «Pero hablemos de ti. Espero que te vayan mejor las cosas que a mí. Agradezco tu interés por mí», dijo Tarex. «Creo que estamos haciendo una buena campaña publicitaria, y en gran medida te lo debo a ti. Además, he conseguido hacer que retrasen la presentación hasta el jueves, de modo que tenemos otro día entero de margen. De momento las cosas van bastante bien, pero en el mundo de la publicidad, la situación cambia cuando menos te lo esperas». «Te deseo buena suerte», dijo Jack, que quería acabar con la conversación. «Podríamos cenar juntos esta noche», propuso Tarex. «Me gustaría mucho. Hay un restaurante italiano estupendo cerca de aquí, en Madison». «Puede ser», dijo Jack. «Depende de cómo vaya el día». «Venga, Jack, sé que J. Tarex. Tienes que comer. A los dos nos irá bien relajarnos un rato, y así nos haremos compañía. Se nota que estás muy nervioso, me temo que tendré que insistir». «Está bien», cedió Jack. «Pero seguramente tendrá que ser una cena rápida». Se daba cuenta de que Tarex tenía parte de razón, aunque en ese momento le costaba pensar en la hora de cenar. «Fantástico», se alegró Tarex. «Llámame más tarde y quedaremos aún ahora. Si no estoy aquí, me encontrarás en casa». «De acuerdo». «Te llamaré», prometió Jack. Se despidieron. Jack colgó el auricular y se quedó un momento contemplando el teléfono. Sabía que, según la sabiduría popular, hablar de los problemas ayudaba a liberar la tensión que producían, pero lo cierto era que su conversación con Tarex sobre el caso de gripe solo había conseguido ponerlo aún más nervioso. Por lo menos las muestras víricas ya estaban de camino al centro de control de enfermedades, y el laboratorio de ADN estaba trabajando con las sondas del Instituto Nacional de Biología. Quizá pronto empezara a obtener alguna respuesta. 28. Martes 26 de marzo de 1996, 10 y 30 de la mañana. Phil entró por el portal del edificio abandonado que habían ocupado los Black Kings. La puerta era un trozo de madera contrachapada de dos centímetros de grosor montada en un marco de aluminio. Cruzó la habitación principal, con la inevitable cortina de humo de cigarrillos y la interminable partida de cartas, y se dirigió directamente al despacho del fondo. Se alegró de ver que Twin estaba sentado a la mesa. Phil esperó, impaciente, a que Twin resolviera un pago con uno de sus camellos, un chico de 11 años, y lo despidiera. — Tenemos un problema, dijo Phil. — Siempre tenemos algún problema, repuso Twin en tono filosófico mientras volvía a contar el sucio fajo de billetes que le había entregado el chico. — No tan grave como este, aseguró Phil. — Se han cargado a Reginald. Twin levantó la cabeza. Parecía que acabaran de pegarle una bofetada. — ¿Pero qué dices? — ¿Quién te ha contado semejante tontería? — Es verdad, insistió Phil. Cogió una de las cochambrosas sillas que había junto a la pared y le dio la vuelta para sentarse en ella al revés. La postura que había adoptado armonizaba con la gorra de béisbol que siempre llevaba colocada del revés. — ¿Quién te lo ha dicho? — Preguntó Twin. — Lo sabe todo el mundo, dijo Phil. — Emmett se lo ha oído decir a un camello de Times Square. Parece que al médico lo protegen los Gangster Hoods de Manhattan Valley, en el Upper West Side. — ¿Me estás diciendo que un Hood se ha cargado a Reginald? — Preguntó Twin con incredulidad. — Exacto, dijo Phil. Le pegó un tiro en la frente. — Twin pegó una palmada sobre la mesa lo bastante fuerte para que el fajo de billetes saltara por los aires. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Le pegó una fuerte patada a la papelera metálica. — No puedo creerlo, dijo. — ¿Pero qué demonios está pasando aquí? — No lo entiendo. — Se cargan a un hermano para proteger a un médico blanco. — No tiene sentido. — Quizás el médico ese trabaja para ellos, sugirió Phil. — Me importa un rábano para quien trabaje, dijo Twin, furioso. Se plantó delante de Phil, que se encogió. Phil era perfectamente consciente de que Twin podía ser despiadado e impredecible cuando estaba enojado y en aquel momento estaba francamente enojado. Twin volvió a la mesa y la golpeó otra vez. — No entiendo nada, pero de una cosa puedes estar seguro, no pienso permitirlo. — De ninguna forma. No puedo permitir que los hud se paseen por ahí matando Black Kings impunemente. — Como mínimo tenemos que liquidar al médico, como acordamos. — Dicen que los hud vigilan de cerca al médico, añadió Phil. — Todavía lo protegen. — Es increíble, dijo Twin, y se sentó de nuevo a la mesa. — Pero eso facilita las cosas. Nos cargaremos al médico y a su guardaespaldas. Pero no lo haremos en el barrio de los hud, sino donde trabaja el médico. Twin abrió el cajón central de su escritorio y revolvió su interior. — ¿Dónde demonios está esa hoja sobre el médico? — En el cajón lateral, dijo Phil. Twin lanzó una mirada de odio a Phil, que se encogió de hombros. No quería ofender a Twin, pero recordaba que había guardado la hoja en el cajón lateral. — Muy bien, dijo Twin después de sacar la hoja y leerla rápidamente. — Ve a buscar a BJ. Está deseando un poco de acción. Phil salió del despacho y regresó a los dos minutos con BJ, quien entró en la habitación con su presteza habitual. Twin lo puso al corriente de la situación. — ¿Crees que podrás solucionarlo? Preguntó Twin. — Ningún problema, aseguró BJ. — ¿Necesitas refuerzos? — No, hombre, no, dijo BJ. — Esperaré a que los dos tipos estén juntos y entonces me los cargaré a los dos. — Tendrás que seguir al médico hasta el trabajo, advirtió Twin. — No podemos arriesgarnos a entrar en el barrio de los hud, a menos que nos obliguen a hacerlo. — Entendido. — Ningún problema, volvió a decir BJ. — ¿Tienes pistola automática? — Preguntó Twin. — No, contestó BJ. Twin abrió el cajón inferior del escritorio y extrajo una tech como la que le había dado a Reginald. — No la pierdas, dijo. — Solo tenemos unas cuantas. — Ningún problema, repitió BJ. — Cogió la pistola y la examinó con auténtica veneración. — Bueno, ¿a qué esperas? — Preguntó Twin. — ¿Ya has terminado? — Preguntó BJ. — Claro que he terminado, contestó Twin. — ¿Qué quieres? — Que te acompañe y te aguante la mano. — Lárgate de aquí y cuando vuelvas que sea para darme buenas noticias. Jack no lograba concentrarse en sus otros casos, por mucho que lo intentaba. Era casi mediodía y apenas había avanzado en su trabajo. No podía dejar de pensar en aquel caso de gripe ni de preguntarse qué le habría pasado a Beth Holderness. ¿Qué sería lo que Beth había averiguado? Jack soltó el bolígrafo bruscamente. Estaba deseando ir al Hospital General y hacerles una visita a Chavo y a su laboratorio, pero sabía que no podía hacerlo. Chavo llamaría inmediatamente a los marines, como mínimo, y Jack perdería su empleo. Jack sabía que tenía que esperar a que llegaran los resultados de las sondas del Instituto Nacional. De biología, ya que sin eso no tenía armas para presentarse ante ninguna autoridad. Desistió de seguir con su papeleo y, movido por un impulso, subió al laboratorio de ADN en el sexto piso. A diferencia del resto del edificio, dicho laboratorio estaba completamente modernizado. Lo habían renovado recientemente, equipándolo con el material más moderno. Hasta las batas blancas que llevaban los empleados parecían más nuevas y blancas que las de los empleados de los otros laboratorios. Jack buscó al director, Ted Lynch, que justamente se iba a almorzar. ¿Has recibido las sondas de Agnes? Preguntó Jack. Sí, repuso Ted. Las tengo en mi despacho. Supongo que eso significa que todavía no hay ningún resultado, dijo Jack. Ted se rió. ¿Pero qué dices? Ni siquiera hemos preparado los cultivos. Además, creo que no eres consciente de lo complicado que es el proceso. ¿Qué te has creído? Que metemos las sondas en una sopa de bacterias. Tenemos que aislar la nucleoproteína y luego pasarla por la PCR para conseguir suficiente sustrato. De lo contrario no veríamos la fluorescencia aunque la sonda reaccionara. Llevará su tiempo. Jack, que ya se sentía bastante martirizado, volvió a su despacho y se quedó contemplando la pared. Era la hora del almuerzo, pero no tenía hambre en absoluto. Decidió llamar al jefe de epidemiología. Le interesaba conocer su opinión sobre aquel caso de gripe, pensó que podría dar al epidemiólogo una oportunidad de redención. Jack buscó el número en el listín y realizó la llamada. Contestó una secretaria, y Jack pidió por el doctor Avalaad. ¿De parte de quién? Preguntó la secretaria. Del doctor Steypaltan, dijo Jack, resistiendo a la tentación de contestar con su humor más sarcástico. Conociendo el carácter de Avalaad, le habría gustado decir que era el alcalde o el ministro de Sanidad. Mientras esperaba Jack se puso a retorcer distraídamente un sujetapapeles. Cuando volvieron a atender el teléfono, le sorprendió que lo hiciera de nuevo la secretaria. Lo siento, dijo la secretaria, pero el doctor Avalaad me ha dicho que le diga que no quiere hablar con usted. Dígale al bueno del doctor que me impresiona su madurez, replicó Jack. Colgó bruscamente el auricular. Su primera impresión había sido correcta, aquel tipo era un imbécil. Ahora la ira se mezclaba con su nerviosismo, lo cual hacía que su inactividad resultara mucho más difícil de soportar. Se sentía como un león enjaulado. Tenía que hacer algo. Su deseo era ir al hospital general pese a las advertencias de Bingham. Pero si volvía al hospital, ¿con quién podría hablar? Jack repasó mentalmente la lista de personas que conocía en el hospital. De pronto se acordó de Kathy McVein. Se había mostrado simpática y colaboradora con él, y era miembro del Comité de Control de Infecciones. Jack descolgó de nuevo el auricular del teléfono y volvió a llamar al hospital general. Kathy no estaba en su despacho, de modo que tuvo que pedir que la buscaran. Kathy contestó desde la cafetería. Jack oía el típico murmullo de voces y de platos y cubiertos. Se identificó y se disculpó por haber interrumpido su almuerzo. No importa, repuso Kathy amablemente. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Te acuerdas de mí? Preguntó Jack. Por supuesto. ¿Cómo iba a olvidarte, después de lo que hiciste enfadar al señor Kelly y a la doctora Zimmerman? Por lo visto no son los únicos a los que he ofendido en tu hospital, admitió Jack. Desde que aparecieron estas infecciones, todo el mundo anda muy nervioso, reconoció Kathy. Yo no me lo tomaría demasiado a pecho. Mira, dijo Jack, yo también estoy preocupado por esos casos, y me encantaría ir al hospital y hablar contigo en persona. ¿Te importa? Pero tendrá que quedar entre tú y yo. ¿Es pedir demasiado? No, claro que no, dijo Kathy. Cuando pensabas venir. Me temo que tengo toda la tarde ocupada con reuniones. ¿Qué te parece si voy ahora mismo? Propuso Jack. Aprovecharé la hora del almuerzo. Eso sí que es dedicación, dijo Kathy. ¿Cómo voy a negarme? Mi despacho está en administración, en el primer piso. Uy, dijo Jack. Corró el peligro de cruzarme con el señor Kelly. No lo creo, señaló Kathy. Ha venido un grupo de jefazos de AmeriCare, y el señor Kelly se pasará todo el día reunido con ellos. Voy para allá. Jack salió por la puerta principal, a la primera avenida. Distinguió a Slam, que estaba apoyado contra la pared de un edificio cercano y al ver a Jack se puso en guardia, pero Jack estaba demasiado preocupado para fijarse demasiado en él. Paró un taxi y subió, y vio que Slam se disponía a seguirlo. Aunque había visto a Jack en la visita que los Blackkinas hicieron a su apartamento, B.J. no estaba seguro de que reconocería al médico, en cuanto Jack apareció por la puerta del Instituto Forense, B.J. supo que era él. Mientras esperaba, B.J. había intentado descubrir quién era el que protegía a Jack. Había un tipo alto y robusto que estuvo un rato esperando en la esquina de la primera avenida y la calle 30, fumando y mirando de vez en cuando hacia la puerta del Instituto Forense, pero finalmente se había marchado. B.J. se llevó una sorpresa cuando vio que Slam se ponía en guardia al ver aparecer a Jack. Pero si solo es un crío, susurró B.J. para sí. Estaba decepcionado, se había imaginado que su oponente sería más temible. B.J. asió la culata de su pistola automática, que llevaba en una pistolera debajo del chándal con capucha, y vio que primero Jack y luego Slam se montaban en sendos taxis. B.J. soltó su pistola, se acercó a la calzada y llamó a otro taxi. Hacia el norte, dijo B.J. al taxista. Pero rápido, tío. El taxista pakistán y lanzó a B.J. una mirada interrogativa, pero luego obedeció. B.J. no perdía de vista el taxi de Slam, ayudado por el hecho de que tenía un piloto roto. Jack se bajó del taxi, se dirigió corriendo hacia el Hospital General y entró en el vestíbulo. Como el temor de una epidemia de meningococo había pasado, ya no repartían mascarillas, de modo que Jack no pudo utilizar una para ocultarse. Temía que alguien lo reconociera y quería pasar el menor tiempo posible en las zonas públicas del hospital. Traspasó las puertas de la zona de administración, con la esperanza de que Kathy no se hubiera equivocado y Kelly estuviera ocupado. Las puertas se cerraron detrás de él, y los ruidos del hospital se apagaron. Estaba en un pasillo enmoquetado y no vio a nadie que conociera. Jack se dirigió a la primera secretaria que encontró y preguntó dónde estaba el despacho de Kathy McVein. Era la tercera puerta de la derecha. Sin perder tiempo, Jack corrió hacia allí y entró. —Hola, saludó Jack tras cerrar la puerta. —Espero que no te importe que cierre la puerta. Ya sé que es un atrevimiento pero, como ya te he explicado, hay unas cuantas personas a las que preferiría no ver. —No me importa, si eso hace que te sientas mejor, repuso Kathy. —Pasa y siéntate. Jack tomó asiento en una de las butacas que había delante del escritorio. Era un despacho pequeño con apenas espacio para un escritorio, dos butacas y un archivador. En las paredes había una serie de diplomas y títulos que atestiguaban el impresionante currículum de Kathy. La decoración era sobria, pero acogedora. Sobre el escritorio había varias fotografías familiares. Jack encontró a Kathy tal como la recordaba, simpática y abierta. Tenía un rostro redondo con facciones delicadas y sonreía con facilidad. —Me tiene muy preocupado este caso reciente de neumonía por gripe, dijo Jack, sin perder el tiempo. —¿Cómo ha reaccionado el comité de control de infecciones? —Todavía no nos hemos reunido, explicó Kathy. Al fin y al cabo, el paciente murió anoche mismo. —¿Has hablado de ello con algún otro miembro del comité? —preguntó Jack. —No, contestó Kathy. —¿Qué es lo que tanto te preocupa? —Este año hemos visto muchos casos de gripe. —Francamente, a mí este caso no me ha preocupado tanto como los otros, sobre todo el de meningococo. —Me preocupa su forma de presentación, como una neumonía fulminante, al igual que las otras enfermedades más raras, repuso Jack. —La diferencia es que la gripe es mucho más contagiosa. No necesita un vector, sino que se transmite de persona a persona. —Ya te entiendo, dijo Kathy. —Pero como ya te digo, llevamos todo el invierno viendo casos de gripe. —Con neumonía primaria. —Preguntó Jack. —Bueno, no, reconoció Kathy. —Esta mañana hemos telefoneado para saber si había algún otro caso parecido en el hospital, prosiguió Jack. —Dijeron que no. —¿Sabes si ahora hay alguno? —No. —Que yo sepa no, contestó Kathy. —Podrías comprobarlo. Kathy consultó su ordenador y recibió la respuesta al instante. —No había ningún caso de neumonía primaria por gripe. —Muy bien, dijo Jack. —Probemos otra cosa. El paciente se llamaba Kevin Carpenter. —¿En qué zona estaba su habitación? —Estaba en la planta de ortopedia, repuso Kathy. —Los síntomas aparecieron a las seis de la tarde —dijo Jack. —Veamos si hay alguna enfermera de ortopedia del turno de noche que se haya puesto enferma. Kathy vaciló un momento y luego empezó a teclear en su ordenador. —Tardó varios minutos en obtener una lista con los números de teléfono. —¿Quieres que las llame ahora mismo? —preguntó Kathy. —Su turno empieza dentro de un par de horas. —Sí, si no te importa, dijo Jack. Kathy empezó a hacer llamadas. La segunda enfermera una tal Kim Spence, estaba enferma. De hecho, estaba a punto de telefonear al hospital para avisar. Dijo que tenía síntomas de gripe, con fiebre de casi 40 grados centígrados. —¿Te importa que hable con ella? inquirió Jack. Kathy preguntó a Kim si tenía inconveniente en hablar con un médico que se encontraba en su despacho. Kim debió de aceptar, porque Kathy le pasó el auricular a Jack. Jack se presentó, pero no dijo que era médico forense. Tras decirle que sentía mucho que se encontrara mal, le preguntó qué síntomas tenía. —Empezaron de golpe, explicó Kim. Me encontraba perfectamente y de pronto sentí un intenso dolor de cabeza y temblores. También me duelen los músculos, sobre todo la zona lumbar. No es la primera vez que tengo la gripe, pero nunca me había encontrado tan mal. —¿Tose? —preguntó Jack. —Un poco. —Pero cada vez más. —Tiene dolor substernal. —preguntó Jack. —Molestias detrás del esternón al inspirar. —Sí, confirmó Kim. —Significa eso algo en particular. —¿Tuvo usted contacto con un paciente llamado Carpenter? —Sí, contestó Kim. Y también el enfermero practicante, George Haseltan. Cuando el señor Carpenter empezó a quejarse de dolor de cabeza y escalofríos, se puso muy exigente. —No creerá que mi contacto con él pueda ser la causa de los síntomas que tengo, ¿verdad? —¿Por qué el periodo de incubación de la gripe es de más de 24 horas? —No soy especialista en enfermedades infecciosas, repuso Jack. —La verdad es que no lo sé. —Pero yo le aconsejo que tome rimantadina. —¿Cómo está el señor Carpenter? —preguntó Kim. —Si me dice el nombre de su farmacia, llamaré para indicarles la receta, sugirió Jack, pasando por alto deliberadamente la pregunta de Kim. Al parecer Carpenter había empeorado después de que Kim terminara su turno. En cuanto pudo, Jack puso fin a la conversación y le pasó el teléfono a Kathy. —Esto no me gusta nada, comentó. —Es exactamente lo que me temía. —No estás exagerando un poco. —Preguntó Kim. —Yo diría que en estos momentos entre el 2 y el 3% del personal del hospital está de baja por gripe. —Vamos a llamar a George Haseltan, propuso Jack. Resultó que George Haseltan estaba mucho peor que Kim y ya había llamado a la supervisora de su planta para avisar. Jack dejó que Kathy hablara con él y se limitó a escuchar los comentarios de esta. —Ahora estás empezando a preocuparme —reconoció Kathy después de colgar lentamente el auricular. Llamaron a los restantes empleados del turno de noche de la planta de ortopedia, incluida la secretaria del departamento. —No había nadie más enfermo. —Probemos en otro departamento, dijo Jack. —Alguien del laboratorio tuvo que haber entrado a ver a Carpenter. —¿Cómo podemos averiguarlo? —Llamaré a Ginny Wayland, de personal, decidió Kathy y descolgó una vez más el auricular. Media hora más tarde ya tenían un cuadro completo. Había cuatro personas con síntomas graves de gripe. Además del enfermero y la enfermera, uno de los técnicos de microbiología había presentado súbitamente dolor de cabeza y de garganta, sudor frío, dolores musculares, tos y molestias substernales. Su contacto con Kevin Carpenter se había producido hacia las 10 de la noche, cuando visitó al paciente para obtener unas muestras de esputo. La otra persona que también presentaba los mismos síntomas era Gloria Hernández, empleada del almacén de suministros que no había tenido contacto alguno con Kevin Carpenter. Este hecho sorprendió mucho a Kathy, pero no a Jack. No puede tener ninguna relación con los otros casos, afirmó Kathy. Yo no estoy tan seguro, dijo Jack, y le recordó que en todos los brotes infecciosos recientes había muerto alguien del almacén de suministros. Me sorprende que el Comité de Control de Infecciones no haya hablado de este tema. Me consta que tanto la doctora Simerman como el doctora Ballard conocen esta conexión, porque fueron juntos al almacén de suministros para hablar con la supervisora, la señora Zarelli. El comité no ha celebrado ninguna reunión formal desde que se inició todo esto, explicó Kathy. Nos reunimos el primer lunes de cada mes. Entonces, la doctora Simerman no te ha informado de lo que está pasando, aseguró Jack. No sería la primera vez que pasa, dijo Kathy. Nunca nos hemos llevado demasiado bien. Por cierto, hablando de la señora Zarelli, dijo Jack. Me prometió un listado de todos los artículos que el almacén de suministros había enviado a cada uno de los casos iniciales. Podríamos preguntarle si ya lo tiene y, si es así, pedirle que nos lo baje. Kathy, que se había contagiado del nerviosismo de Jack, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar. Habló brevemente con la señora Zarelli, que le confirmó que ya tenía el listado, y luego pidió a una de las secretarias de administración que subiera a recogerlo. Dame el teléfono de Gloria Hernández, pidió Jack. Bueno, dame también la dirección. Esta conexión con el almacén de suministros es un misterio que no entiendo ni que me maten. No puede ser una coincidencia, es más, puede ser la clave que explique lo que está pasando. Kathy buscó el teléfono de la enfermera en el ordenador, lo anotó y se lo dio a Jack. ¿Qué medidas crees que deberíamos tomar en el hospital? Pregunto. Jack suspiró y dijo. No lo sé. Supongo que tendrás que hablar con nuestra querida doctora Zimmerman, ya que ella es la experta. En términos generales, la cuarentena no es muy efectiva tratándose de gripe, porque la enfermedad se extiende muy deprisa. Pero si se trata de una cepa especial, quizá valdría la pena intentarlo. Yo haría venir a todos los empleados que están enfermos y los aislaría. En el peor de los casos, será una molestia, y en el mejor, puede ayudar a evitar un desastre. ¿Y la rimantadina? Preguntó Kathy. Sí, desde luego, contestó Jack. Creo que yo también voy a tomarla. Ya se ha utilizado en otras ocasiones para controlar gripes hospitalarias. Pero eso también tendrá que decidirlo la doctora Zimmerman. Me parece que voy a llamarla, dijo Kathy. Jack permaneció en el despacho mientras Kathy hablaba con la doctora Zimmerman. Muy correcta pero firme, le planteó la posible conexión entre los empleados enfermos y el difunto Kevin Carpenter. Cuando terminó su exposición, se quedó callada, intercalando de vez en cuando algún sí. Finalmente Kathy colgó el auricular y puso los ojos en blanco. Esta mujer es imposible, declaró. No está dispuesta a tomar ninguna medida extraordinaria porque, según ella, solo hay un caso confirmado. Teme que el señor Kelly y los directivos de America se opongan por razones de relaciones públicas, a no ser que estuviera claramente indicado. Y la rimantadina. Preguntó Jack. Sobre eso ha sido un poco más receptiva, repuso Kathy. Dice que autorizará a la farmacia para que encargue una cantidad suficiente para el personal, pero no quiere recetarla todavía. Por lo menos me ha escuchado. Ya es algo, admitió Jack. La secretaria llamó a la puerta y entró con los listados del almacén de suministros que Jack había pedido. Jack dio las gracias a la secretaria e inmediatamente se puso a examinarlos. Estaba sorprendido, era increíble la cantidad de cosas que utilizaba cada paciente. Las listas eran muy largas e incluían todo tipo de artículos, excepto medicamentos, comida y ropa. ¿Ves algo interesante? Preguntó Kathy. Nada que me llame la atención. Solo que las listas son muy parecidas. Pero ahora me doy cuenta de que tendría que haber pedido la lista de otro paciente cualquiera, para compararlas. No creo que eso sea difícil, contestó Kathy. Llamó a la señora Zarelli y le pidió que sacara la otra lista. ¿Te esperas? Preguntó a Jack. Me parece que ya he abusado bastante de mi buena suerte. Jack se levantó. Lo ideal sería que me la enviaras al Instituto Forense. Como ya te he dicho, la conexión del almacén de suministros podría ser importante. Lo haré con mucho gusto, dijo Kathy. Jack llegó hasta la puerta y echó un vistazo al pasillo. Se giró hacia Kathy y dijo. No es fácil acostumbrarse a actuar como un criminal. Creo que estamos en deuda contigo por tu perseverancia, dijo Kathy. Te pido disculpas en nombre de los que han interpretado mal tus intenciones. Gracias, dijo Jack con sinceridad. Puedo hacerte una pregunta personal. Añadió Kathy. Muy personal. Es sobre tu cara. ¿Qué te ha pasado? Sea lo que fuere, debió de dolerte mucho. No es tan grave como parece, dijo Jack. Solo demuestra lo duro que resulta correr por el parque por la noche. Jack salió a toda prisa de administración y cruzó el vestíbulo del hospital. En cuanto salió a la calle y percibió el radiante día de primavera sintió un gran alivio. Era la primera vez que visitaba el hospital general sin provocar un alboroto. Jack echó a andar hacia el este. En una de sus visitas anteriores al hospital se había fijado en que había un drugstore a dos manzanas del hospital, se dirigió directamente hacia allí. Le había parecido muy oportuna la sugerencia de Kathy de administrar rimantadina al personal del hospital y pensó que a él también le vendría bien, sobre todo si iba a visitar a Gloria Hernández. Al pensar en ella Jack se metió la mano en el bolsillo para asegurarse de que no había perdido su dirección. La tenía. Desdobló el papel y la leyó, vivía en la calle 144 Oeste, a unas 40 manzanas de donde se encontraba en ese momento. Jack llegó al drugstore, abrió la puerta y entró. Era una tienda enorme con un sorprendente surtido de productos, cosméticos, material escolar, productos de limpieza, de papelería, tarjetas de felicitación e incluso artículos de automóvil, distribuidos en estantes metálicos. La tienda tenía tantos pasillos que parecía un supermercado. Jack tardó varios minutos en dar con la sección de farmacia, que ocupaba un pequeño espacio en el rincón del fondo de la tienda. Con el poco respeto que al parecer tenían allí por los productos farmacéuticos, a Jack le pareció un poco irónico que el establecimiento se llamara drugstore. Jack esperó pacientemente para hablar con el farmacéutico y, cuando llegó su turno, le pidió un formulario de receta que rellenó rápidamente. El farmacéutico llevaba una bata blanca sin cuello pasada de moda, con el último botón desabrochado. Leyó la receta y dijo a Jack que tardaría unos veinte minutos. — Veinte minutos. Repitió. — ¿Por qué tanto? — Si lo único que tiene que hacer es contar las tabletas. — ¿Las quiere o no las quiere? — Dijo el farmacéutico con aspereza. — Sí, las quiero, murmuró Jack. Las instituciones médicas sabían cómo intimidar a la gente, y los médicos ya no estaban más protegidos que el resto de los ciudadanos. Jack se dirigió a la parte central de la tienda. Tenía que esperar veinte minutos y, como no sabía qué hacer, se puso a pasear por el pasillo siete, que lo condujo ante una asombrosa variedad de preservativos. A B.J. le encantó la idea del drugstore en cuanto vio entrar en el Ayac. Era un escenario idóneo y, además, había una entrada de metro justo enfrente de la puerta. El metro era un sitio perfecto para esfumarse. B.J. echó un rápido vistazo a ambos lados de la calle, abrió la puerta del establecimiento y entró. Vio el despacho del dueño, con paredes de cristal, cerca de la entrada, pero sabía por experiencia que eso no constituía un problema. Quizá tuviera que pegar un par de tiros para hacer que todo el mundo agachara la cabeza en el momento de salir, pero nada más. B.J. dejó atrás el mostrador donde estaban los cajeros y empezó a recorrer los pasillos, en busca de Jack o de Slam. Sabía que si encontraba a uno no tardaría en encontrar al otro. Al llegar al pasillo siete se paró en seco. Jack estaba al final de todo, y Slam a escasos metros de él. Avanzó rápidamente por el pasillo seis, se metió la mano debajo del chándal y asió la culata de su pistola TEC. Retiró el seguro con el pulgar. Al llegar a la intersección de los pasillos, en el centro de la tienda, aminoró la marcha, dio unos pasos lateralmente y se detuvo. Se ocultó detrás de un expositor de toallas de papel y sondeó el pasillo siete. B.J. notó que se le aceleraba el pulso. Jack no se había movido del sitio y Slam se le había acercado un poco más. Era perfecto. B.J. dio un respingo cuando notó que alguien le tocaba el hombro. Se dio la vuelta. Todavía tenía la mano debajo del chándal, sujetando la pistola TEC en su funda. ¿Puedo ayudarle en algo? Le preguntó un hombre calvo. La ira se apoderó de B.J., pues le habían interrumpido en el peor momento. Lanzó una mirada de odio al empleado y le entraron ganas de pegarle un tiro en la boca, pero decidió no prestarle atención, al menos, de momento. Ahora que tenía a Jack y a Slam tan juntos, no podía dejar escapar aquella oportunidad. B.J. se dio la vuelta, y mientras lo hacía extrajo la pistola automática. Se inclinó, consciente de que bastaba dar un paso para que todo el pasillo apareciera ante él. Al empleado le sorprendió el brusco movimiento de B.J., pero no vio la pistola. Si la hubiera visto, no habría gritado eh, como hizo. Jack estaba nervioso e incómodo. No le gustaba aquella tienda, sobre todo después de la discusión con el farmacéutico. El hilo musical de fondo y el olor a cosmético barato no hacían más que aumentar su malestar. Quería salir de allí cuanto antes. Estaba tan nervioso que en cuanto oyó gritar al empleado levantó rápidamente la cabeza y miró hacia el lugar de donde procedían las voces, justo a tiempo para ver a un corpulento afroamericano plantado en el centro del pasillo blandiendo una pistola automática. Jack reaccionó por un acto reflejo, se arrojó contra el expositor de preservativos. Al golpear su cuerpo contra los estantes, una unidad entera se cayó con gran estruendo. Jack fue a parar al centro del pasillo 8, sobre una montaña de artículos revueltos y estantes caídos. Mientras Jack salía de allí, Slam se tiró al suelo y extrajo su pistola. Fue una maniobra muy hábil, que recordaba la serenidad y la experiencia de un boina verde. B.J. fue el primero en disparar. Como sostenía la pistola con una sola mano, la ráfaga de disparos se extendió por toda la tienda, abriendo brechas en el suelo de vinilo y agujeros en el techo. Pero la mayoría de los disparos iban dirigidos a la zona donde Jack y Slam se encontraban unos segundos antes y fueron a parar a la sección de vitaminas detrás del mostrador de la farmacia. Slam también disparó una ráfaga. La mayoría de sus balas recorrieron el pasillo 7 y finalmente destrozaron uno de los enormes escaparates que daban a la calle. Al ver que había perdido el elemento sorpresa, B.J. se apostó detrás de las toallitas de papel, intentando decidir qué hacía a continuación. Las personas que se hallaban en la tienda, incluido el empleado que había tocado el hombro a B.J., gritaban y corrían hacia las puertas, en un intento de salir de allí con vida. Jack se incorporó. Había oído la ráfaga de disparos de Slam, y ahora oía otra ráfaga de B.J. quería salir de allí como fuera. Agachó la cabeza y volvió corriendo a la sección de la farmacia. Vio una puerta con un letrero que rezaba reservado, y se dirigió hacia allí. Abrió la puerta y se encontró en un pequeño comedor. Había varios refrescos abiertos y unos pasteles a medio comer sobre la mesa, que revelaban que alguien acababa de estar allí. Convencido de que tenía que haber una puerta trasera Jack empezó a abrir las puertas. La primera era la del lavabo, la segunda la del almacén. Oyó más disparos y más gritos en la tienda. Presa de pánico, Jack abrió la tercera puerta, que afortunadamente daba a un callejón donde había alineados varios cubos de basura. Vio a varias personas que corrían a lo lejos y distinguió la bata blanca del farmacéutico. Jack echó a correr tras ellos. 29. Martes 26 de marzo de 1996, 1 y 30 de la tarde. El teniente Lusouldanou, entró con su chevi caprices indistintivos policiales en el aparcamiento de la zona de carga del Instituto Forense, aparcó detrás del coche oficial del Dr. Harold Bingham y sacó las llaves del contacto. Lusouldanou visitaba con frecuencia el depósito de cadáveres, aunque hacía más de un mes que no pasaba por allí. Subió al ascensor y apretó el botón del quinto piso. Iba al despacho de Lowry. Había recibido un mensaje, pero no había podido contestar la llamada hasta hacía pocos minutos, mientras cruzaba el puente Queensborough. Había estado en Queens supervisando la investigación del homicidio de un famoso banquero. Por teléfono Lowry había comenzado a hablarle de uno de los médicos forenses, pero Lula había interrumpido para decirle que estaba en el barrio y que podía pasar un momento. Ella había aceptado de buen grado y le había dicho que lo esperaría en su despacho. Lula salió del ascensor y echó a andar por el pasillo. Aquello le traía muchos recuerdos. Hubo un tiempo en que creía que Lowry y él podrían labrarse un futuro juntos. Pero no había funcionado, debido, según Lou, a que ambos procedían de mundos muy diferentes. «Hola, Lowry», saludó Lowry al verla trabajando en su mesa. Cada vez que la veía la encontraba más guapa. Su cabello castaño cayéndole sobre los hombros le recordaba un anuncio de champú. Lowry era el apodo que el hijo de Lou le había puesto a Lowry el día que la conoció, y a partir de entonces así la llamaba. Lowry se levantó y abrazó con fuerza a Lou. «¿Estás fantástico?», dijo Lowry. «No me va mal», repuso Lou encogiéndose de hombros con timidez. «¿Y los niños?», preguntó ella. «Niños. Mi hija tiene 16 años y parece tener 30. La llevan loca a los chicos, y ella me está volviendo loco a mí». Lowry retiró unas revistas de la butaca que sobraba en el despacho e indicó a Lou que se sentara. «Me alegro mucho de verte, Lowry», dijo el detective. «Yo también», coincidió ella. «No deberíamos pasar tanto tiempo sin vernos. A ver, ¿cuál es ese grave problema del que querías hablar conmigo?», preguntó Lou, que quería desviar la conversación de temas potencialmente dolorosos. «No sé si es muy grave». Lowry se levantó y cerró la puerta del despacho. «Uno de los médicos nuevos quiere hablar contigo extraoficialmente. Le comenté que tú y yo éramos amigos. En este momento no está aquí, desgraciadamente. Lo comprobé cuando me dijiste que venías». «De hecho, nadie sabe dónde está. ¿Tienes idea de por dónde van los tiros?», preguntó Lou. «Pues más o menos», admitió Lowry. «Pero estoy preocupada por él». «Ah, sí», dijo Lou, y se reclinó en la butaca. «Esta mañana me ha pedido que practicara dos autopsias. Una de una mujer blanca de 29 años que era técnica de microbiología del Hospital General. La mataron anoche de un disparo en su apartamento. La segunda víctima era un afroamericano de 25 años al que habían matado de un disparo en Central Park. Antes de que empezara a trabajar me sugirió que intentara ver si había algo que los relacionaba, pelo, tejido, sangre. Y. En la chaqueta del chico encontré sangre que en principio corresponde a la de ella», dijo Lowry. «Pero solo por serología. Todavía no tengo los resultados de los análisis del ADN. Pero no es un grupo sanguíneo muy corriente, B negativo». Y ese médico forense, Lou enarcó las cejas te ha dado alguna explicación con respecto a sus sospechas. «Dijo que era una corazonada», explicó Lowry. «Pero hay algo más. Sé que hace poco los miembros de una banda le dieron por lo menos una paliza, y quizá dos. Y esta mañana al verlo llegar me pareció que le habían pegado otra, pero él lo negó. ¿Y por qué le agredieron? Se supone que era un aviso para que no volviera por el Hospital General de Manhattan», dijo Lowry. «¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? No conozco los detalles», dijo Lowry. «Pero sé que ha molestado a varias personas del hospital, y también de aquí. El Dr. Bingham ha estado a punto de despedirlo varias veces. ¿Y qué ha hecho para molestarlos? Se le ha metido en la cabeza que una serie de enfermedades infecciosas que se han producido en el Hospital General han sido propagadas intencionadamente. ¿Qué las ha provocado un terrorista o algo así?», preguntó el detective. «Supongo. ¿Esto me recuerda algo?», comentó Lou. Lowry asintió con la cabeza. «Recuerdo lo que pensaba yo sobre aquella serie de sobredosis, hace cinco años, y recuerdo que nadie me creía. ¿Qué opinas tú de la teoría de tu amigo?», preguntó Lou. «¿Cómo se llama, por cierto?». «Jackste y Paltan», contestó Lowry. «En cuanto a su teoría, no tengo datos suficientes para opinar sobre ella». «Venga, Lowry. No me vengas con esas, que te conozco. Dime lo que opinas». «Creo que se está imaginando una conspiración porque quiere imaginársela», dijo Lowry. «Su compañero de despacho me dijo que está muy resentido con el gigante de la sanidad, AmeriCare, que es la empresa propietaria del Hospital General de Manhattan. Pero aún así, eso no explica lo de la banda ni el hecho de que él estuviera enterado del asesinato de esa mujer. ¿Cómo se llaman las víctimas de los homicidios?». «Elisabeth Holderness y Reginald Wintrope», dijo Lowry. Lou anotó los dos nombres en el pequeño bloc de notas negro que llevaba. «No se realizó una investigación criminológica profunda en ninguno de los dos casos», añadió Lowry. «Sabes mejor que nadie la escasez de personal que sufrimos», dijo Lou. «Se sabe el móvil del asesinato de la mujer». «Robo», dijo Lowry. «La violaron». «No». «¿Y ese tal Wintrope?», preguntó Lou. «Era miembro de una banda», explicó Lowry. «Le dispararon en la cabeza a una distancia relativamente corta. Un caso bastante corriente, por desgracia», dijo Lou. «No perdemos mucho tiempo investigando casos como ese. Revelaron algo las autopsias». «Nada fuera de lo normal». «¿Crees que tu amigo, el Dr. Steypalton, es consciente de lo peligrosas que son esas bandas?», preguntó Lou. «Me da la impresión de que se está arriesgando demasiado». «No sé mucho acerca de él», repuso Lowry. «Pero no es de Nueva York. Es del Medio Oeste». «Ah, ya. Creo que será mejor que le cuente un par de cosas sobre la vida en la gran ciudad, y cuanto antes mejor. No quisiera llegar tarde». «No digas eso», lo reprendió Lowry. «¿Tienes algún interés especial por él, aparte de lo profesional?». «Mira, prefiero no hablar de esas cosas», dijo Lowry. «Pero la respuesta es no. No te enfades, es que me gusta saber qué terreno piso». Lou se levantó y añadió, «Bueno, intentaré ayudar a ese tipo, que por lo que dices necesita ayuda». «Gracias, Lou», dijo Lowry. Se levantó también y volvió a abrazar al detective. «Le diré que te telefonee». «De acuerdo». Lou salió del despacho de Lowry y bajó al primer piso en ascensor. Al pasar por la zona de comunicaciones se paró para saludar al sargento Murphy, que tenía destino fijo en el Instituto Forense. Hablaron un rato sobre las posibilidades de los Yankees y de los Mets en la próxima temporada de béisbol, y después Lou se sentó y puso los pies en la esquina de la mesa del sargento. «Dime una cosa, Murp», dijo Lou. «¿Qué opinas de ese médico nuevo, el Dr. Jack Steypalton?». Tras escapar del drugstore, Jack salió corriendo por el callejón y siguió corriendo otras cuatro manzanas sin parar. La carrera lo dejó exhausto. Entre jadeo y jadeo oía las ondulantes sirenas de los coches de policía. Supuso que la policía iba hacia el drugstore y confió en que Slam hubiera salido tan bien parado como él. Siguió caminando hasta que su pulso y su respiración volvieron a la normalidad. Pero todavía estaba temblando. La experiencia que acababa de vivir en el drugstore lo había desconcertado tanto como la aventura del parque, aunque el episodio de la tienda solo había durado unos segundos. Era inquietante saber que una vez más lo habían estado siguiendo con intención de matarlo. Ahora se oían muchas más sirenas de lo que era normal en la ciudad, y Jack se preguntó si debía volver al drugstore para hablar con la policía, y quizás ayudar si alguien había resultado herido. Pero entonces recordó la prohibición de Warren de hablar con la policía sobre las bandas. Al fin y al cabo, Warren no se había equivocado suponiendo que Jack iba a necesitar que lo protegieran. Jack tenía la impresión de que, de no haber sido por Slam, ahora ya estaría muerto. Se estremeció. Hubo un tiempo, en un pasado no demasiado lejano, en que no le importaba demasiado vivir o morir. Pero ahora que había visto la muerte de cerca en dos ocasiones, pensaba de otra forma. Quería vivir, y ese deseo le hacía preguntarse por qué los Black Kings querían matarlo. ¿Quién les pagaba? Creían que Jack sabía algo que en realidad no sabía o era solo por sus sospechas en relación con los brotes infecciosos que se habían producido en el Hospital General de Manhattan. No tenía respuestas para esas preguntas, pero aquella segunda agresión le hacía estar más seguro de que sus sospechas eran acertadas. Ahora solo tenía que demostrarlas. Mientras reflexionaba llegó frente a otro drugstore que, a diferencia del primero, era pequeño y de barrio. Jack entró y se acercó al farmacéutico, que era el único empleado en la tienda. La insignia que llevaba en la bata rezaba simplemente German. Tiene rimantadina. Preguntó Jack. Si no recuerdo mal, sí, contestó German, sonriente. Pero no se vende sin receta. Soy médico, aclaró Jack. Tendrá que darme un formulario. ¿Puede identificarse, por favor? Preguntó German. Jack le mostró su licencia médica. ¿Cuánta quiere? Por lo menos para un par de semanas. Mire, dim 50 tabletas. Prefiero que me sobren a que me falten. Eso es, dijo German, y empezó a buscar detrás del mostrador. ¿Cuánto tardará? Preguntó Jack. ¿Cuánto tarda usted en contar hasta 50? Replicó German. Antes he estado en otra tienda y me han dicho que tardarían 20 minutos, explicó Jack. Era una tienda de una cadena comercial. Preguntó German. Jack asintió con la cabeza. A esas cadenas les importa un rábano la atención al cliente, dijo German. Es una vergüenza. Y pese a lo mal que atienden a sus clientes, nos ponen en apuros a los independientes. Es un tema que me pone furioso. Jack asintió con la cabeza. Sabía muy bien lo que debía de sentir el farmacéutico, ningún ámbito de la medicina se libraba de la presión de los grandes imperios. German salió de detrás del mostrador con un frasquito de plástico lleno de tabletas de color naranja y lo dejó junto a la caja registradora. Son para usted. Preguntó. Jack volvió a sentir con la cabeza. German recitó una lista de posibles efectos secundarios y contraindicaciones. Jack estaba impresionado. Después de pagar pidió a German un poco de agua. German se la sirvió en un vasito de papel y Jack se tomó una tableta. Vuelva cuando quiera, se despidió German. Sintiéndose protegido con la rimantadina en el cuerpo, Jack decidió que había llegado el momento de visitar a Gloria Hernández, la empleada del almacén de suministros. Se acercó a la calzada y paró un taxi. Al principio el taxista se mostraba reacio a llevarlo a Harlem, pero cedió después de que Jack le recordara las normas detalladas en un letrero colgado en el respaldo del asiento delantero. Jack se acomodó en el taxi, que se dirigió primero hacia el norte y luego, tras dejar atrás Central Park, tomó Saint-Nicholas a Banu para cruzar la ciudad. A través de la ventanilla observó cómo iba cambiando Harlem, los primeros eran barrios afroamericanos, y luego empezaban los hispanos. Al final todos los letreros estaban escritos en español. Cuando el taxi llegó a destino, Jack pagó el importe y bajó a la calle, lleno de esperanza. Levantó la cabeza y contempló el edificio donde se disponía a entrar. En un tiempo había sido una casa unifamiliar decente y elegante en medio de un buen barrio, pero ahora dejaba mucho que desear, igual que el edificio en que vivía Jack. Varias personas miraron a Jack con curiosidad al verlo subir los escalones de la casa y entrar en la portería. Al mosaico blanco y negro del suelo le faltaban varias piezas. Jack consultó los nombres inscritos en los destartalados buzones y comprobó que la familia Hernández vivía en el tercer piso. Apretó el timbre del telefonillo, aunque tenía la impresión de que no funcionaba y, al ver que no respondían, empujó el portal. Como ocurría en su edificio, la cerradura del portal se había roto hacía mucho tiempo y nunca la habían reparado. Jack subió por la escalera hasta el tercer piso y llamó a la puerta de los Hernández. Como nadie contestó, volvió a llamar, esta vez más fuerte. Finalmente oyó la voz de un niño preguntando quién era. Jack dijo que era médico y que quería hablar con Gloria Hernández. Tras un breve diálogo que Jack oyó a través de la puerta, ésta se abrió un poco, pero con la cadena de seguridad puesta, y aparecieron dos rostros. Heide arriba pertenecía a una mujer de mediana edad con el cabello teñido de rubio y despeinado, los ojos enrojecidos y profundas ojeras. Vestida con una bata, tosía intermitentemente y tenía los labios ligeramente amoratados. El rostro inferior era el de un crío de aire angelical de unos nueve o diez años. Jack no supo determinar si se trataba de un niño o una niña. El pelo, negro como el carbón y peinado hacia atrás, le llegaba hasta los hombros. —Señora Hernández. Preguntó Jack a la señora de cabello rubio. Jack le mostró la placa de médico forense y explicó que venía del despacho de Kathy McVein, del Hospital General de Manhattan. La señora Hernández abrió la puerta y lo invitó a pasar. El apartamento era pequeño y recargado, aunque se notaba que habían intentado decorarlo con colores llamativos y pósters de películas en español. Gloria volvió inmediatamente al sofá donde al parecer estaba descansando cuando llamó Jack. Se tapó con una manta hasta el cuello y se puso a temblar. —Lamento verla tan enferma, dijo Jack. —Es terrible, dijo Gloria. Jack se alegró de que hablara inglés, pues su español era muy precario. —No quisiera asustarla, advirtió Jack, pero, como ya sabe, últimamente varios empleados de su departamento han contraído enfermedades graves. Gloria abrió mucho los ojos. —Esto que tengo es solo gripe, no. Dijo, alarmada. —Estoy seguro, repuso Jack. —Caterine Mueyer, María López, Carmen Chávez e Imajin Filbertson tenían enfermedades diferentes a la suya, de eso no cabe duda. —Gracias a Dios, dijo Gloria, y se santiguó con el dedo índice de la mano derecha. —Que Dios las tenga en su gloria. —Lo que me preocupa, prosiguió Jack, es que anoche había un paciente llamado Kevin Carpenter en la planta de ortopedia que seguramente tenía una enfermedad parecida a la suya. —Le dice algo ese nombre. —¿Tuvo usted algún contacto con él? —No, replicó Gloria. —Yo trabajo en el almacén de suministros. —Sí, ya lo sé, dijo Jack. Igual que las empleadas que acabo de mencionar. Pero en cada caso había habido un paciente con la misma enfermedad que contrajeron esas empleadas. —Tiene que haber alguna relación y confío en que usted pueda ayudarme a encontrarla. Gloria parecía aturdida. Se volvió hacia su hijo, al que llamó Juan. Juan se puso a hablar muy deprisa en español. Jack se imaginó que el niño estaba traduciendo, Gloria no había entendido bien lo que Jack había dicho. Gloria asintió con la cabeza y dijo si varias veces mientras Juan hablaba, pero en cuanto el niño terminó, Gloria miró a Jack, meneó la cabeza y dijo, —No. No. —Preguntó Jack. —Después de tanto si es no se esperaba un no tan rotundo. —Ninguna relación. Nosotros no vemos a los pacientes. Nunca van a las plantas de los pacientes. —Preguntó Jack. —No. —Contestó Gloria. Jack se concentró e intentó pensar en algo más que pudiera preguntar a aquella mujer. —¿Hizo usted algo fuera de lo normal anoche? —Preguntó. Por fin. Gloria se encogió de hombros y volvió a decir que no. —¿Se acuerda de qué hizo? —Preguntó Jack. Intente describirme su turno. Gloria empezó a hablar, pero el esfuerzo le provocó un intenso ataque de tos, hasta el punto que Jack estuvo por darle unas palmadas en la espalda, pero ella levantó la mano para indicar que se encontraba bien. Juan le llevó un vaso de agua, que ella bebió con avidez. En cuanto pudo hablar intentó recordar todo lo que había hecho la noche anterior. Mientras describía sus tareas, Jack intentaba pensar si alguna de sus actividades podía haberla puesto en contacto con el virus de Carpenter. Pero no se le ocurrió nada. Gloria insistió en que no había salido del almacén de suministros durante su turno. Como a Jack ya no se le ocurrían más preguntas, pidió a la señora Hernández que le telefoneara si se le ocurría algo. Ella accedió. Luego Jack le recomendó con insistencia que llamara a la doctora Zimmerman y le hiciera saber que estaba muy enferma. ¿Y qué puede hacer ella por mí? Preguntó Gloria. Es posible que quiera someterla a un tratamiento especial, explicó Jack, y también a su familia. Jack sabía que la rimantadina no solo podía prevenir la gripe, sino que si se administraba a tiempo, una vez iniciada la enfermedad, podía reducir su duración y posiblemente la gravedad de los síntomas en un 50%. El problema era que la rimantadina era cara, y Jack sabía que a Mary Kerr era reacia a gastar dinero si no lo consideraba necesario. Jack salió del apartamento de los Hernández y se dirigió hacia Broadway, donde creyó que podría coger un taxi. Además de estar conmocionado por la agresión que había sufrido, se sentía desanimado. Con la visita a Gloria no había conseguido otra cosa que exponerse a su gripe, que Jack temía era la misma que había matado a Kevin Carpenter. El único consuelo que le quedaba era que él ya había empezado el tratamiento de rimantadina. El problema residía en que la rimantadina no era efectiva al 100% en la prevención de la enfermedad, sobre todo si se trataba de una cepa muy virulenta. Cuando Jack se apeó ante el Instituto Forense era ya media tarde. Entró desanimado y nervioso. Al pasar por la zona de identificación, se quedó boquiabierto. En una de las salitas reservadas para los familiares que iban a identificar a los muertos, Jack vio a David. No sabía cuál era el apellido de David, pero era el mismo David que había acompañado en coche a Jack y a Speed tras el episodio del parque. David también reconoció a Jack y, en el segundo que sus miradas se encontraron, Jack percibió ira y desprecio. Jack dominó el impulso de acercarse a David y bajó inmediatamente al depósito de cadáveres. Rodeó los compartimientos frigoríficos, oyendo sus pasos que resonaban sobre el suelo de cemento y temiendo lo que iba a encontrar. En el pasillo había un ataúd con un cadáver reciente, debajo del intenso haz de luz de una lámpara de techo. Las sábanas estaban dispuestas de modo que sólo se viera la cara. Habían puesto el cadáver así para tomarle una pólaro y, ese era el método habitual mediante el cual las familias identificaban a sus muertos. Consideraban que enseñarles una fotografía era mejor que hacer que las consternadas familias vieran los restos generalmente mutilados. Jack contempló el plácido rostro de Islam y se le hizo un nudo en la garganta. Tenía los ojos cerrados y verdaderamente parecía dormido. Muerto aparentaba menos edad que vivo. Jack no le habría echado más de 14 años. Completamente deprimido, Jack montó en el ascensor para subir a su despacho. Se alegró de que Chet no estuviera allí. Cerró la puerta de un golpe, se sentó a su mesa y se tapó la cabeza con las manos. Tenía ganas de llorar, pero no le salían las lágrimas. Sabía que, indirectamente, era responsable de la muerte de otra persona más. Antes de que pudiera hundirse en su sentimiento de culpa, oyó que llamaban a la puerta. Al principio Jack no hizo caso, con la esperanza de que quien quiera que fuera desistiera y se marchara. Pero el visitante volvió a llamar. Finalmente Jack gritó, irritado, que pasaran. Lauri abrió la puerta, vacilante. No quiero molestarte. Inmediatamente percibió la agitación de Jack. Tenía una mirada feroz, sus ojos eran como dardos. ¿Qué quieres? Preguntó Jack. Solo decirte que ya he hablado con el detective Lou Souldano, como me pediste. Entró en el despacho y dejó el número de teléfono de Lou en la esquina de la mesa de Jack. Está esperando tu llamada. Gracias, Lauri, dijo Jack. Pero creo que de momento no estoy de humor para hablar con nadie. Creo que él podría ayudarte, dijo Lauri. De hecho. Lauri. La interrumpió Jack secamente, pero luego, con tono más suave, dijo, déjame solo, por favor. Claro, repuso Lauri con paciencia. Retrocedió hasta la puerta y la cerró al salir. Ya fuera, se quedó un momento contemplando aquella puerta. Su inquietud aumentaba vertiginosamente. Nunca había visto a Jack de aquella forma. Su actitud nada tenía que ver con su aire frívolo y sus modales irrespetuosos y aparentemente despreocupados. Volvió rápidamente a su despacho y, una vez allí, cerró la puerta y telefoneó a Lou. El Dr. Steypaltan acaba de llegar hace un momento, dijo. Muy bien, dijo Lou. Dile que me llame. No me moveré de aquí por lo menos hasta dentro de una hora. Me temo que no te va a llamar, dijo Lauri. Está mucho peor de lo que lo estaba esta mañana. Le ha pasado algo, estoy segura. ¿Y por qué no quiere llamarme? Preguntó Lou. No lo sé, dijo Lauri. Ni siquiera quiere hablar conmigo. Y precisamente acabamos de recibir otra víctima de un enfrentamiento entre bandas. El tiroteo se produjo cerca del Hospital General de Manhattan. ¿Crees que él puede haber tenido algo que ver? No sé qué pensar, admitió Lauri. Pero estoy preocupada. Me temo que va a pasar algo terrible. Está bien, tranquilízate, le aconsejó Lou. Déjalo en mis manos. Ya se me ocurrirá algo. Me lo prometes. Preguntó Lauri. Te he decepcionado alguna vez. Jack se frotó los ojos enérgicamente y luego parpadeó varias veces. Echó un vistazo al montón de informes inacabados que llenaban su escritorio. No quería engañarse, se sentía incapaz de concentrarse para encargarse de ellos. Entonces su mirada tropezó con dos sobres que le resultaban familiares. Uno era un gran sobre de Manila, y el otro de tamaño normal. Jack abrió primero el sobre de Manila, que contenía una copia de una historia hospitalaria. También había una nota de Bart Arnold en la que decía que él mismo se había encargado de hacer una copia de la historia de Kevin Carpenter y de añadirla a las otras que Jack había solicitado. Jack estaba contento y sorprendido. Aquella iniciativa era encomiable, y decía mucho de todo el equipo de investigadores. Jack abrió la historia y le echó un vistazo. Kevin había ingresado para someterse a una intervención de la rodilla derecha que se realizó con éxito el lunes por la mañana. Jack dejó de leer y reflexionó sobre el hecho de que Kevin estaba en pleno postoperatorio cuando empezó a manifestar los síntomas. Dejó la historia de Kevin a un lado, cogió la de Susan Hard y confirmó que también ella estaba en el postoperatorio, pues acababan de practicarle una cesárea. Consultó la historia de Pacini y halló el mismo dato. Jack se preguntó si el hecho de haberse sometido a una intervención quirúrgica tenía alguna relación con la adquisición de sus respectivas enfermedades. No parecía probable, pues ni Nodelman ni la gente orpe habían sido operados. Aún así, Jack creyó oportuno tener en cuenta aquella circunstancia. Volvió a coger la historia de Kevin y se enteró de que los síntomas de gripe habían aparecido bruscamente a las seis de la tarde y se habían agravado rápidamente hasta poco después de las nueve de la noche. A esa hora la situación del paciente se consideró lo bastante grave para trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos. Una vez allí desarrolló el síndrome de insuficiencia respiratoria que finalmente le provocó la muerte. Jack cerró la historia y la dejó en el montón, junto con las demás. Abrió el otro sobre, el pequeño, dirigido simplemente al Dr. Steypaltan, y encontró un informe de ordenador con una notita de Kathy McVein. En la nota Kathy le daba las gracias una vez más por el interés que estaba demostrando por la situación en el Hospital General. En una breve postdata Kathy añadía que confiaba en que el material que le enviaba le resultara útil. Jack abrió el informe. Era una copia de todo lo que habían enviado desde el almacén de suministros a un paciente llamado Bradarick Humphrey. No se mencionaba el diagnóstico del paciente, pero sí la edad, 48 años. La lista era tan extensa como las que Jack ya tenía de los casos iniciales de enfermedades infecciosas. Al igual que en las otras, parecía aleatoria. La lista no estaba en orden alfabético, y los productos y los materiales no estaban agrupados por categorías. Jack se imaginó que la lista se iba generando a medida que se encargaban los artículos. Esa idea estaba reforzada por el hecho de que las cinco listas empezaban de forma idéntica, posiblemente porque en el momento del ingreso todos los pacientes requerían ciertos elementos habituales. El hecho de que las listas no estuvieran ordenadas dificultaba su comparación. El objetivo de Jack era determinar los elementos de la lista del paciente no relacionado con los casos infecciosos que diferían de los de las otras listas. Jack se pasó un cuarto de hora repasando las listas una y otra vez y finalmente decidió utilizar el ordenador. Empezó por crear un archivo diferente para cada paciente. A continuación copió cada lista en cada uno de los archivos. Como no era el mejor mecanógrafo del mundo, la tarea le llevó un tiempo considerable. Transcurrieron varias horas. Cuando iba por la mitad de su transcripción Lauri volvió a llamar a su puerta para decirle buenas noches y para preguntarle si podía ayudarle en algo. Jack estaba preocupado, pero le aseguró que se encontraba bien. Una vez introducidos todos los datos, Jack pidió al ordenador un listado de los elementos de los casos infecciosos que no estaban incluidos en el caso control. El resultado fue desalentador, otra larga lista. La examinó y se dio cuenta de cuál era el problema. A diferencia del caso control, los cinco casos infecciosos habían pasado por la unidad de cuidados intensivos. Además, los cinco pacientes con infecciones habían muerto, y el paciente control no. Durante unos minutos Jack creyó que sus esmaraados esfuerzos habían sido en vano, pero entonces se le ocurrió otra idea. Como había introducido las listas en el ordenador en el mismo orden que tenían originalmente, pidió al ordenador que realizara la comparación hasta antes del primer producto utilizado en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto Jack pulsó la tecla de ejecutar el ordenador le presentó la respuesta. La palabra humidificador apareció en la pantalla. Jack se quedó mirándola fijamente. Al parecer todos los pacientes de los casos infecciosos habían utilizado humidificadores procedentes del almacén de suministros, mientras que el caso control no. Pero era significativa aquella diferencia. Jack recordó que cuando era pequeño su madre había colocado un humidificador en la habitación cuando padeció el croup. Recordaba aquel aparato como una pequeña caldera hirviente que humeaba y chisporroteaba junto a su cama, y no se imaginaba cómo un humidificador podía tener relación con la propagación de bacterias. A 100 grados de temperatura, herviría las bacterias. Pero entonces Jack recordó cómo eran los humidificadores modernos, ultrasonicos y fríos, y advirtió que la situación podía ser por completo diferente. Jack cogió el teléfono y llamó al hospital general. Cuando contestaron, pidió que le pasaran con el almacén de suministros. La señora Zarelli ya se había marchado, por lo que preguntó si podía hablar con la supervisora del turno de noche, una tal Darlene Springburn. Después de presentarse, le preguntó si el almacén de suministros se encargaba de repartir los humidificadores. «Sí, desde luego», contestó Darlene. «Sobre todo durante los meses de invierno. ¿Qué tipo de humidificadores utilizan en el hospital?» Preguntó Jack. «¿Los de vapor o los fríos? Los fríos, salvo raras excepciones. Cuando les devuelven un humidificador de una habitación, ¿qué hacen? Nos encargamos de él», contestó Darlene. «¿Lo limpian?» Preguntó Jack. «Por supuesto. Y además los tenemos un rato en marcha para asegurarnos de que siguen funcionando correctamente. Luego los vaciamos y los limpiamos. ¿Por qué lo pregunta? Siempre los limpian en el mismo sitio». Preguntó Jack. «Sí», dijo Darlene. «Los guardamos en un pequeño almacén que tiene su propio fregadero. Ha habido algún problema con los humidificadores». «No estoy seguro», dijo Jack. «Pero si así es, se lo haré saber a usted o a la señora Zarelli». «Se lo agradeceré», dijo Darlene. Jack cortó la comunicación, pero dejó el auricular sobre su hombro mientras buscaba el número de teléfono de Gloria Hernández. Marcó los números y esperó. Contestó un hombre que sólo hablaba español. Jack consiguió hacerse entender con unas cuantas frases mal pronunciadas, y el hombre dijo a Jack que esperara un momento. Oyó entonces una voz más joven, que supuso debía de ser de Juan, y preguntó al chico si podía hablar con su madre. «Está muy enferma. Tiene mucha tos y le cuesta mucho respirar. Ha llamado al hospital, como le recomendé». Preguntó Jack. «No, no ha llamado», respondió Juan. «Dice que no quiere molestar a nadie. Voy a pedir una ambulancia para que vaya a buscarla», dijo Jack sin vacilar. «Díselo a tu madre, de acuerdo». «Sí», dijo Juan. «Mientras tanto, hazme un favor», añadió Jack. «Pregúntale si anoche limpió algún humidificador». «¿Sabes lo que es un humidificador, verdad?» «Sí, lo sé», contestó Juan. «Espere un momento». Mientras esperaba, nervioso, Jack daba golpecitos sobre la historia de Kevin Carpenter. Se sentía culpable por no haberse asegurado de que Gloria llamaba a la doctora Simmerman. Juan se puso al teléfono. Dice que gracias por la ambulancia. Ella no quería llamar porque a Meriker no se hace cargo de los gastos a no ser que lo autorice un médico. «¿Qué te ha dicho de los humidificadores?» Preguntó Jack, impaciente. «Sí», dice que limpió dos o tres. No se acuerda exactamente. Cuando Jack terminó de hablar con el chico de los Hernández y colgó, llamó al 911 y envió una ambulancia al domicilio de estos. Dijo a la operadora que informara a los enfermeros que se trataba de un caso infeccioso y que, como mínimo, debían ponerse mascarillas. También le indicó que trasladaran a la paciente al Hospital General de Manhattan y a ningún otro sitio. Cada vez más emocionado, Jack llamó a Kathy McVein. Era tan tarde que creyó que no la encontraría, pero se llevó una agradable sorpresa. Kathy todavía estaba en su despacho. Cuando Jack le preguntó cómo era que todavía estaba allí y si eran más de las seis, ella respondió que seguramente tardaría en irse. «¿Qué pasa?» Preguntó Jack. «Muchas cosas», dijo Kathy. «Kim Spence ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos con síntomas de insuficiencia respiratoria. George Haseltan también se encuentra en el hospital y está empeorando. Sospecho que tus temores estaban bien fundados». Jack se apresuró a añadir que Gloria Hernández no tardaría en llegar también a la sala de urgencias. También recomendó que todas las personas que hubieran tenido contacto con esos pacientes empezaran a tomar rimantadina inmediatamente. «No sé si la doctora Simmerman accederá recetar rimantadina a las personas que se hayan expuesto», comentó Kathy. «Pero al menos la he convencido para que aísle a esos pacientes. Hemos preparado una sala especial. Quizás eso ayude. Vale la pena intentarlo, desde luego». «¿Qué sabes del técnico de microbiología?» «Viene hacia aquí», dijo Kathy. «Espero que sea en ambulancia, y no en un medio de transporte público». «Eso fue lo que le aconsejé», indicó Kathy. Pero la doctora Simmerman habló con él después. «No sé qué decidieron finalmente. Esa lista que me has enviado ha sido de gran ayuda», dijo Jack, abordando por fin el tema que más le interesaba. «¿Recuerdas que me comentaste que hace unos tres meses se contaminaron los nebulizadores de la unidad de cuidados intensivos? Creo que es posible que haya habido un problema parecido con los humidificadores del hospital». Jack explicó a Kathy cómo había llegado a esa conclusión y le contó que Gloria Hernández había confirmado que la noche anterior había limpiado varios humidificadores. «¿Qué puedo hacer?» dijo Kathy, alarmada. «De momento no quiero que hagas nada. Pero por lo menos debería retirar todos los humidificadores, hasta que se compruebe que son seguros. El problema es que no quiero que te involucres en esto. Temo que pueda ser peligroso que lo hagas. ¿De qué estás hablando?» Preguntó Kathy, enojada. «Ya estoy involucrada. No te enfades, la tranquilizó Jack. Perdóname. Creo que no lo estoy haciendo nada bien». Jack no había querido confesar sus sospechas a nadie más por temor a poner en peligro su seguridad, pero ahora le daba la impresión de que no le quedaba otra alternativa. Kathy tenía razón, había que retirar todos los humidificadores. «Escúchame», dijo Jack, y procedió a explicarle, de la forma más resumida posible, su teoría sobre las últimas enfermedades que, según él, alguien había propagado intencionadamente. También le dijo que cabía la posibilidad de que Beth Holderness hubiera sido asesinada porque él le había pedido que revisara el laboratorio de microbiología para ver si encontraba los agentes responsables de las infecciones. «Es una historia bastante inverosímil», dijo Kathy, dubitativa. Y luego añadió, «No es fácil de digerir, así, de golpe. No te estoy pidiendo que suscribas mi opinión», aclaró Jack. «Te lo cuento pensando solo en tu seguridad. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, ten en cuenta lo que te he contado, por favor. Y por amor de Dios, no menciones a nadie mi teoría. Aunque tuviera razón, no tengo ni idea de quién está detrás de todo esto». «Bueno», dijo Kathy exhalando un suspiro. «No sé qué decir, la verdad. No hace falta que digas nada», dijo Jack. «Pero si quieres ayudarme, hay una cosa que podrías hacer». «¿De qué se trata?» Preguntó Kathy con cautela. «Consigue un medio de cultivo bacteriológico y un medio de transporte para virus del laboratorio de microbiología», indicó Jack. «Pero no digas a nadie para qué los quieres. Luego pide a alguien de mantenimiento que abra la tubería que hay debajo del fregadero del almacén donde guardan los humidificadores. Recoge muestras de agua de las paredes de la tubería, ponlas en los medios y envíalas al laboratorio de referencia municipal. Pídeles que intenten aislar alguno de los cinco agentes. ¿Crees que esos microorganismos pueden seguir todavía allí?» Preguntó Kathy. «Cabe la posibilidad. Ya sé que parece improbable, pero estoy intentando obtener pruebas de dónde sea. En cualquier caso, lo que te estoy proponiendo que hagas no puede perjudicar a nadie, salvo quizás a ti misma, si no vas con mucho cuidado. Lo tendré en cuenta. Lo haría yo mismo, si no fuera por el recibimiento que me brindan cada vez que voy al hospital», añadió Jack. «No tuve problemas para verte en tu despacho, pero intentar obtener muestras bacteriológicas de una tubería del almacén de suministros es otra cosa muy diferente. En eso tienes razón», dijo Kathy. Después de colgar, Jack se preguntó cómo reaccionaría Kathy ante sus revelaciones. Desde el momento en que Jack expresó sus sospechas le pareció que ella adoptaba una actitud retraída, casi cautelosa. Jack se encogió de hombros. De momento no podía decirle nada para convencerla. Lo único que podía hacer era confiar en que haría caso de sus advertencias. Debía hacer una llamada más. Mientras marcaba el número de llamada a larga distancia cruzó supersticiosamente los dedos índice y medio de la mano izquierda. Llamaba a Nicole Market, del Centro de Control de Enfermedades, y esperaba dos cosas, en primer lugar, que le dijera que la muestra había llegado y, en segundo lugar, que le dijera que la concentración era elevada, es decir que había suficientes partículas víricas para analizar sin necesidad de esperar a cultivarlas. Mientras establecía comunicación Jack consultó su reloj. Eran casi las siete de la tarde. Lamentó no haber llamado antes, pues creyó que tendría que esperar al día siguiente para hablar con Nicole. Pero tras marcar la extensión de la unidad de gripes, Nicole contestó de inmediato. Llegó sin problema, contestó Nicole a la pregunta de Jack. Tengo que reconocer que la embaló muy bien. El envase frigorífico y el conservante preservaron la muestra perfectamente. ¿Y qué hay de la concentración? Preguntó Jack. Eso también me sorprendió, admitió Nicole. ¿De dónde se extrajo la muestra? De los bronquiolos, contestó Jack. Nicole soltó un breve silbido. Con esa concentración de virus, tiene que ser una cepa sumamente agresiva, o bien un paciente inmunodeprimido. Sí, se trata de una cepa virulenta, confirmó Jack. La víctima era un hombre joven y sano. Además, una de las enfermeras que lo atendió ya está en la unidad de cuidados intensivos con insuficiencia respiratoria aguda, y no han transcurrido 24 horas desde la exposición. Uf. Será mejor que redacte los resultados inmediatamente. De hecho, me quedaré aquí toda la noche. ¿Hay algún otro caso, además de la enfermera? Que yo sepa, 3, dijo Jack. Le telefonearé por la mañana, dijo Nicole, y colgó. A Jack le sorprendió un poco la brusca interrupción de la conversación, pero se alegró de comprobar que al parecer Nicole estaba muy motivada. Al colgar el auricular, Jack advirtió que le temblaba la mano. Inspiró hondo varias veces e intentó decidir qué podía hacer. No le atraía la idea de irse a su casa. Ignoraba cómo habría reaccionado Warren al enterarse de la muerte de Slam. Además, no sabía si habían enviado a otro asesino a perseguirlo. El teléfono sonó inesperadamente e interrumpió sus pensamientos. Extendió el brazo, pero no descolgó el auricular intentando imaginar quién sería. Dado lo avanzado de la hora, descartó unas cuantas ideas irracionales, como que fuera el hombre que había intentado matarlo aquella tarde. Finalmente Jack contestó el teléfono, para su alivio, era Tarés. Me prometiste que me llamarías, dijo Tarés con tono acusador. Espero que no vayas a decirme que se te olvidó. He estado prendido del teléfono, se disculpó Jack. De hecho, acabo de colgar en este mismo instante. Bueno, está bien, dijo Tarés. Pero hace una hora que espero para ir a cenar. ¿Por qué no vienes al restaurante directamente desde el trabajo? Oh, Tarés, lo siento. Con todo lo ocurrido, se había olvidado por completo de los planes que habían hecho para cenar. No me digas que vas a darme un plantón, dijo Tarés. He tenido un día espantoso. Yo también, replicó Tarés. Me lo prometiste, y como ya te dije esta mañana, tienes que comer. A ver, has almorzado. No, admitió Jack. Lo ves. No puedes saltarte la cena además del almuerzo. Venga. Si me dices que tienes que volver al despacho, lo entenderé. Es posible que yo también tenga que volver al mío. Tarés tenía razón. Jack necesitaba comer algo, aunque no tuviera apetito, y necesitaba relajarse. Además, sabiendo lo tozuda que era Tarés, no esperaba que aceptara un no como respuesta, y Jack no tenía fuerzas para discutir con ella. ¿Estás pensando, o qué? Dijo Tarés con impaciencia. Jack, por favor. Llevo todo el día esperando verte. Podemos comparar nuestros relatos de guerra y hacer una votación para decidir quién ha tenido un día más espantoso. Jack se estaba ablandando. De pronto la perspectiva de cenar con Tarés le parecía sumamente atractiva. Temía ponerla en peligro por el mero hecho de estar cerca de él, pero no creía que todavía estuvieran siguiéndolo. Y, si aún lo seguían, no le resultaría demasiado difícil despistarlos de camino al restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Preguntó Jack por fin. Gracias, dijo Tarés. Sabía que cederías. Se llama Paasita Anou. Está en Madison, un poco más arriba de mi despacho. Te va a encantar. Es pequeño y hay una atmósfera muy relajante. Es muy poco neoyorquino. Estar allí dentro de media hora. Perfecto. Estoy impaciente, de verdad. Llevo unos días muy estresantes. Yo también, te lo aseguro, dijo Jack. Jack cerró la puerta de su despacho y bajó al primer piso. No sabía cómo asegurarse de que no lo seguían, pero pensó que como mínimo debía echar un vistazo por la puerta principal para ver si había algún sospechoso esperando. Al pasar por comunicaciones advirtió que el sargento Murphy todavía estaba en su cubículo, hablando con alguien a quien Jack no reconoció. Jack y el sargento se saludaron con la mano. Jack entró en los grandes almacenes y salió a Lexington, donde cogió otro taxi. Esta vez se apeó a una manzana del Paasita Anou. Para estar completamente seguro de que no corría peligro, Jack permaneció en la entrada de una zapatería otros cinco minutos. En Madison a Vanu el tráfico era moderado, igual que el número de peatones. A diferencia de la zona en que estaba ubicado el Instituto Forense, todos iban elegantemente vestidos. Jack no vio a nadie que pareciera miembro de una banda. Jack echó a andar hacia el restaurante, tranquilo y orgulloso de su ingenio. Lo que no sabía era que había dos hombres esperando dentro de un reluciente cadalac negro que acababa de aparcar entre la zapatería y el Paasita Anou. Al pasar junto al coche Jack no vio su interior, porque los cristales estaban polarizados y parecían espejos. Jack abrió la puerta del restaurante y entró en una especie de tienda de lona concebida para impedir que los clientes que se sentaran cerca de la puerta tuvieran frío. Jack apartó la lona y se encontró en un ambiente cálido y acogedor. A su izquierda había una pequeña barra de caoba. Las mesas, agrupadas a la derecha, se extendían hacia el fondo del restaurante. Las paredes y el techo estaban recubiertos con una celosía blanca que sostenía una yedra de seda que parecía natural. A Jack le pareció que había entrado en un restaurante al aire libre en Italia. A juzgar por el sabroso aroma que impregnaba el establecimiento, el chef debía de respetar el ajo tanto como Jack. De pronto, Jack sintió que estaba muerto de hambre. El restaurante estaba lleno, pero no había la atmósfera agitada de muchos restaurantes de Nueva York. La celosía del techo amortiguaba las conversaciones de los clientes y los ruidos de platos. Jack supuso que cuando Tarés había dicho que era un sitio muy poco neoyorquino se había referido a aquella tranquilidad. El meitra saludó a Jack y le preguntó si podía ayudarlo en algo. Jack dijo que buscaba a la señorita Ajen. Un camarero inclinó la cabeza y, tras indicarle que lo siguiera, lo condujo hasta una mesa situada junto a la pared, cerca de la barra. Tarés se levantó para abrazar a Jack, al verle la cara dio un leve respingo. «¡Dios mío!» exclamó. «Tienes un aspecto espantoso. Es lo que me han dicho toda mi vida», dijo Jack con sarcasmo. «Por favor, Jack, no bromees. Te lo digo en serio. De verdad te encuentras bien. Si quieres que te diga la verdad», contestó Jack, ya no me acordaba de lo de mi cara. «Pues tiene el aspecto de dolerte mucho», dijo Tarés. «Me gustaría darte un beso, pero no me atrevo. En los labios no tengo nada». Tarés meneó la cabeza, sonrió. «Eres demasiado. Creía que yo tenía labia, hasta que te conocí». Se sentaron. «¿Qué te parece el restaurante?» Preguntó Tarés mientras volvía a colocarse la servilleta y apartaba sus papeles. «Me gusta mucho. Es muy acogedor, cosa que no puede decirse de muchos restaurantes de esta ciudad. Yo nunca lo habría descubierto, pues el letrero de fuera es muy discreto. Es uno de mis restaurantes favoritos», comentó Tarés. «Gracias por insistir en que saliera. He de admitir que tenías razón, estoy muerto de hambre». Durante los quince minutos siguientes leyeron sus respectivas cartas, escucharon la lista, considerablemente larga, de platos del día que les recitó el camarero, y pidieron sus platos. «¿Te apetece un poco de vino?» Preguntó Tarés. «¿Por qué no? ¿Quieres elegirlo tú?» Tarés le acercó la carta de vinos. «Sospecho que tú elegirás mejor que yo», dijo Jack. «¿Tinto o blanco?» «Como tú quieras». Con la botella de vino abierta y dos copas servidas, Tarés y Jack se reclinaron en las sillas e intentaron relajarse. Los dos estaban nerviosos, pero a Jack le pareció que Tarés lo estaba más que él. La pilló consultando disimuladamente su reloj. «¿Te he visto?» dijo Jack. «¿Qué has visto?» Preguntó ella, inocente. «Te he visto mirando el reloj. Pensaba que habíamos venido para relajarnos. Por eso no he querido preguntarte cómo te ha ido en el trabajo ni te he explicado cómo me ha ido a mí. Lo siento», se disculpó Tarés. «Tienes razón. No debería haberlo hecho. Habrá sido un acto reflejo. Kalín y el resto del equipo siguen trabajando en el estudio y supongo que me siento culpable por estar aquí pasándolo bien. En fin, ¿cómo va la campaña?» Preguntó Jack. «Bastante bien», contestó ella. «Esta mañana estaba nerviosa y llamé a mi amiga del National Health, y comimos juntas. Cuando le hablé de la nueva campaña se emocionó mucho y me suplicó que le dejara filtrársela a su CEO. Esta tarde ha llamado para decirme que le había gustado tanto que se está planteando aumentar el presupuesto para publicidad en otro 20%. Jack calculó mentalmente lo que suponía un aumento del 20%, eran millones, la sola idea lo exasperó, pues sabía que ese dinero procedería básicamente de fondos destinados a la atención a los pacientes. Como no quería estropear la velada, no comentó a Tarés sus pensamientos y se limitó a felicitarla. «Gracias», dijo ella. «Pues no parece que hayas tenido un día muy duro», observó Jack. «Verás, saber que al cliente le gusta la idea no es más que el principio. Ahora hay que organizar la presentación y luego realizar la campaña propiamente dicha. No tienes idea de la cantidad de problemas que surgen cuando haces un anuncio televisivo de 30 segundos». Tarés bebió un sorbo de vino. Al dejar la copa sobre la mesa volvió a consultar su reloj. «Tarés», dijo Jack fingiendo enfado. «Lo has hecho otra vez». «Tienes razón», dijo ella, y se dio una palmada en la frente. «No sé qué va a ser de mí. Soy una adicta al trabajo, no tengo remedio». «Lo reconozco». «Espera. Ya sé qué puedo hacer. Me lo voy a quitar». Se desabrochó el reloj de pulsera y lo guardó en el bolso. «¿Qué te parece? Así está mucho mejor», dijo Jack. «Ey problema es que ese imbécil se piensa que es una especie de Superman o algo parecido», dijo Twin. «Seguro que les está diciendo a esos hermanos que no saben lo que hacen. De verdad, esto me está cabreando». «Mira, ahora lo haría gratis». «Entonces por qué no lo haces tú mismo?», preguntó Phil. «¿Por qué tengo que hacerlo yo?» «Ey» y su dor le cubría la frente. Twin estaba apoyado en el volante de su Cadalac. Giró lentamente la cabeza para mirar a su heredero en la penumbra del interior del coche. Los faros de los coches que pasaban por su lado iluminaban intermitentemente el rostro de Phil. «Tranquilo», le advirtió Twin. «Ya sabes que yo no puedo entrar ahí. El médico me reconocería inmediatamente y el juego se habría terminado. El factor sorpresa es muy importante. Pero yo también estuve en el apartamento del médico», protestó Phil. «Pero ese imbécil no te miró a ti a la cara», dijo Twin. «Ni le diste un puñetazo. De ti no se acuerda. Confía en mí». «¿Pero por qué yo?» Se lamentó Phil. B.J. estaba dispuesto a hacerlo, sobre todo después de que todo saliera mal en el dragstore. Le habría gustado que le dieras otra oportunidad. «Esto es demasiado fácil para B.J., repuso Twin. Además, también es una oportunidad para ti. Algunos hermanos se han quejado de que nunca has hecho nada así y opinan que no deberías ser el segundo de la banda. Confía en mí, sé muy bien lo que hago. Pero si a mí no se me dan bien estas cosas», se quejó Phil. «Nunca he matado a nadie». «Mira, es muy fácil», dijo Twin. «A lo mejor la primera vez te cuesta un poco, pero es muy fácil». «Pam. Y ya está. En cierto modo es un poco decepcionante, porque te pones muy nervioso». «Yo ya estoy nervioso», admitió Phil. «Relájate», le aconsejó Twin. «Lo único que tienes que hacer es entrar ahí y no decir nada a nadie. Deja la pistola en el bolsillo y no la saques hasta que estés justo delante del médico. Entonces la sacas y pam. Luego sacas tu negro culo de ahí y nos largamos». «Es sencillísimo». «¿Y si el médico se escapa?», preguntó Phil. «No se escapará», aseguró Twin. «Estar tan sorprendido que no moverá ni un dedo. Cuando un tipo sospecha que le van a disparar, tiene alguna posibilidad, pero si uno lo coge completamente por sorpresa, no tiene escapatoria». «Nadie se mueve». «Lo he comprobado un montón de veces». «De todas formas estoy muy nervioso», insistió Phil. «Está bien, estás un poco nervioso», dijo Twin. «Déjame verte». Twin alargó el brazo y cogió a Phil por el hombro. «¿Y la corbata?». «Creo que está bien». Phil se tocó el nudo de la corbata. «Tienes un aspecto fenomenal», lo elogió Twin. «Parece que te hayas vestido para ir a la iglesia, tío. Pareces un maldito banquero o un abogado». Twin se rió y dio varias palmadas en el hombro a Phil. Phil hizo una mueca de dolor mientras recibía los golpes. Odiaba aquella situación. Era lo peor que había hecho jamás y se preguntaba si valía la pena. Pero sabía que a esas alturas no tenía alternativa. Era como subirse a la montaña rusa y remontar la primera cuesta. «Vale, tío, ha llegado el momento de cargarse a ese capullo», dijo Twin. Dio una última palmada a Phil, y luego estiró el brazo para abrir la puerta del lado del acompañante. Phil se bajó, le flaqueaban las piernas. «Phil», dijo Twin. Phil se agachó y asomó la cabeza dentro del coche. «Recuerda», dijo Twin. «Treinta segundos desde el momento en que pases por la puerta. Yo me pararé delante del restaurante. Tú sales corriendo y te metes en el coche». «Entendido». «Sí». Phil se incorporó y echó a andar hacia el restaurante. Sentía la pistola golpeándole el muslo. La llevaba en el bolsillo derecho del pantalón. Cuando Jack conoció a Tarés tuvo la impresión de que era tan seria que sería incapaz de hablar por hablar. Pero tenía que reconocer que se había equivocado. Cuando Jack empezó a martirizarla despiadadamente diciéndole que era incapaz de olvidarse del trabajo, ella no solo soportó sus sarcasmos con entereza, sino que luego le devolvió el golpe con tanta destreza como él. Cuando iban por la segunda copa de vino ya se estaban riendo los dos a carcajadas. «Te aseguro que esta mañana no habría podido imaginarme que fuera a reírme de esta forma», comentó Jack. «Lo tomaré como un cumplido», replicó Tarés. «Y lo es», dijo Jack. «Disculpa», dijo Tarés mientras doblaba su servilleta. «Supongo que no tardarán en traernos los entrantes. Si no te importa, voy un momento al lavabo». «Por supuesto», dijo Jack. Asió el borde de la mesa y tiró de ella para que Tarés pudiera levantarse, pues no había mucho espacio entre mesa y mesa. «Volveré enseguida», dijo Tarés, y le dio un apretón en el hombro a Jack. «No te vayas, bromeo». Jack la vio acercarse al meitra, que la escuchó y luego señaló hacia el fondo del restaurante. Jack siguió observándola mientras ella avanzaba con paso elegante por el restaurante. Llevaba un traje de chaqueta sencillo, como de costumbre, que estilizaba su esbelto cuerpo. A Jack no le costó imaginarse que Tarés debía de entregarse al ejercicio físico con la misma devoción con que se entregaba a su carrera. Cuando perdió de vista a Tarés, Jack cogió su copa y bebió un sorbo de vino. Había leído en alguna parte que el vino podía matar los virus. Esa idea le hizo pensar a su vez en algo en que no había pensando pero que quizá debería haber tenido en cuenta. Jack se había expuesto a la gripe y, aunque estaba tranquilo porque había tomado medidas para proteger su salud, lo último que quería era exponer a otra persona, y mucho menos a Tarés. Al considerar esa posibilidad, Jack pensó que como no tenía síntomas, no podía estar produciendo virus. Por lo tanto, no podía transmitir la enfermedad. Por lo menos esperaba que así fuera. Al pensar en la gripe se acordó de la rimantadina. Se metió la mano en el bolsillo y extrajo el frasco de plástico, sacó una tableta naranja y se la tomó con un trago de agua. Jack guardó las tabletas y recorrió el restaurante con la mirada. Le sorprendió que todas las mesas estuvieran ocupadas y que, sin embargo, los camareros se movieran lentamente. Lo atribuyó a una buena organización y un buen entrenamiento. Miró hacia su derecha y vio varias parejas y algunos hombres solos bebiendo copas en la barra, seguramente esperaban que alguna mesa quedara libre. Entonces vio que se abría la cortina de lona de la entrada y un afroamericano elegantemente vestido entraba en el restaurante. Jack no sabía muy bien por qué aquel individuo le había llamado la atención. Al principio pensó que debía de ser porque el hombre era alto y delgado y le recordaba a varios de los vecinos con que jugaba a baloncesto. Pero fuera cual fuere el motivo, Jack siguió observando a aquel hombre que vaciló un momento en la entrada y luego echó a andar por el pasillo central, al parecer buscando a alguien. Su paso no era ligero, vivaz y desenvuelto como el de los negros del campo de baloncesto de su barrio, más bien arrastraba los pies al andar, como si llevara una carga a la espalda. Tenía la mano derecha metida en el bolsillo del pantalón, mientras que la izquierda colgaba, rígida, junto al costado. Jack advirtió que el brazo izquierdo no se balanceaba, parecía una prótesis en lugar de un brazo de verdad. Cautivado por aquel individuo, Jack vio cómo giraba la cabeza de un lado a otro como si buscara a alguien. El hombre avanzó unos seis metros hasta que el meitra salió a su encuentro y se pusieron a hablar. La conversación fue breve. El meitra inclinó la cabeza y señaló hacia el restaurante. El hombre echó a andar de nuevo, continuando su búsqueda. Jack se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo. Mientras lo hacía, el hombre se fijó en él. Sorprendido, Jack vio que iba directamente hacia su mesa. Dejó lentamente la copa sobre la mesa, y el hombre llegó junto a él. Como si se tratara de un sueño, Jack vio que el hombre empezaba a levantar la mano derecha, en la que empuñaba una pistola. Antes de que Jack pudiera siquiera respirar, el cañón le estaba apuntando. Dentro del pequeño restaurante, el sonido de la pistola pareció ensordecedor. En un acto reflejo, Jack agarró el borde del mantel y tiró de él como si pudiera ocultarse detrás. Al hacerlo derribó las copas y la botella de vino, que cayeron al suelo y se rompieron. A la conmoción del disparo y el ruido de cristales rotos siguió un profundo silencio. A continuación el cuerpo cayó hacia delante y se desplomó sobre la mesa. La pistola cayó al suelo. —¡Policía! —gritó una voz. Un hombre corrió hacia el centro del restaurante, sosteniendo en alto una placa de policía. En la otra mano llevaba una pistola de calibre 38. ¡Que nadie se mueva! ¡Que no cunda el pánico! Jack empujó con fuerza la mesa que lo aprisionaba contra la pared. Al hacerlo el hombre rodó hacia un costado y cayó pesadamente al suelo. El policía enfundó su pistola, guardó la placa en el bolsillo y luego se arrodilló rápidamente junto al cuerpo inerte. Le buscó el pulso y luego gritó que alguien llamara al 911 y pidiera una ambulancia. Entonces el restaurante se llenó de gritos y sollozos, y los aterrados clientes empezaron a levantarse de las mesas. Unos cuantos que había en la parte delantera de la sala salieron a toda prisa por la puerta. —¡Quédense en sus asientos! —ordenó el policía a los que quedaban. —La situación está bajo control. Varias personas obedecieron las órdenes y se sentaron, otras se quedaron inmóviles, con los ojos como platos. Jack, que había recobrado un poco la compostura, se agachó junto al policía. —¿Soy médico? —dijo. —Sí, ya lo sé —dijo el policía. —Échele un vistazo. Me temo que está muerto. Jack le buscó el pulso mientras se preguntaba cómo habría sabido el policía que era médico. No había pulso. —No me ha dejado otra opción —se defendió el policía. —Todo ha sucedido tan deprisa, y había tanta gente alrededor, que le he disparado en la parte izquierda del pecho. Debo de haberle dado en el corazón. Jack y el policía se levantaron. —¿Se encuentra bien? —preguntó el policía a Jack mirándolo de arriba abajo. —Jack, sorprendido, se examinó. Quizá le habían disparado y todavía no se había dado cuenta. —Sí, creo que sí. El policía meneó la cabeza. —Esta vez se ha salvado por los pelos —dijo. Nunca pensé que pudiera pasarle nada aquí dentro. —¿Qué quiere decir con eso? —preguntó Jack. —Si tenía que haber jaleo, pensé que sería cuando saliera del restaurante —explicó el policía. —No sé de qué me habla —repuso Jack. —Pero me alegro mucho de que se encontrara usted aquí. —No me dé las gracias a mí —dijo el policía. —Dese la salud solda no. Tare salió del lavabo, desconcertada por el panorama que encontró. Corrió hacia la mesa y, al ver el cadáver, se llevó las manos a la cara para taparse la boca. Miró a Jack, boquiabierta. —¿Qué ha pasado? —preguntó. —Estás blanco como el papel. —Por lo menos estoy vivo —dijo Jack. —Gracias a este policía. Aturdida, Tare se giró hacia el detective en busca de una explicación, pero empezaron a oírse sirenas que se acercaban al restaurante, y el policía se dispuso a dispersar a la gente y a instarles a que se sentaran. —30. Martes 26 de marzo de 1996, 8 y 45 de la tarde. Jack miraba por la ventanilla del coche en marcha sin ver el paisaje nocturno. Iba en el asiento del acompañante del coche sin distintivos de Siaan Magoginal, que circulaba en dirección sur por la FD. Roosevelt Drive. Siaan era el policía de paisano que había aparecido como por arte de magia en el momento crucial para salvar a Jack de una muerte segura. Ya había pasado más de una hora del terrible suceso, pero Jack aún no se había recuperado. De hecho, cuanto más pensaba en aquella tercera agresión contra él, mayor era su nerviosismo. Estaba temblando literalmente. Esforzándose por ocultar a Siaan su reacción tardía, se puso las manos entre las rodillas. Momentos antes, cuando los coches de la policía y la ambulancia llegaron al restaurante, se produjo un caos. La policía quería los nombres y las direcciones de todos los presentes. Varias personas protestaron, y otras colaboraron de buen grado. Al principio Jack pensó que él recibiría el mismo trato, pero entonces Siaan le comunicó que el teniente Lusouldano quería hablar con él en la comisaría de policía. Jack no quería ir, pero no le dieron alternativa. Tares insistió en acompañarlo, pero Jack la disuadió de hacerlo. Tares no cedió hasta que él prometió llamarla más tarde. Ella le dijo que la encontraría en la agencia. Tras una experiencia como aquella, no quería estar sola. Jack se pasó la lengua por el interior de la boca. La combinación del vino y los nervios se la habían dejado más seca que un trapo. No quería ir a la comisaría de policía por temor a que lo detuvieran. No había informado del asesinato de Reginaldi. Había presenciado el homicidio cometido en el drugstore. Para colmo, había dado a Laurie suficientes datos para indicar que el asesinato de Reginaldi y el de Beth podían estar relacionados. Jack suspiró y se pasó una mano por el pelo. Se preguntaba cómo respondería a las inevitables preguntas que le iban a formular. ¿Se encuentra bien? Preguntó Sean, y miró a Jack, consciente del nerviosismo que se había apoderado de él. Sí, estoy bien, contestó Jack, ha sido una velada maravillosa. En esta ciudad es imposible aburrirse. Es una postura optimista, comentó Sean. Jack miró de soslayo al policía, que al parecer se había tomado en serio su comentario. Me gustaría hacerle un par de preguntas, dijo Jack. ¿Qué demonios hacía usted en el restaurante? ¿Y cómo sabía que yo era médico? ¿Y por qué tengo que darle las gracias a Lou Souldanou? El teniente Souldanou recibió el aviso de que usted podría estar en peligro, dijo Sean. ¿Cómo supo usted que estaba en ese restaurante? Muy sencillo. El sargento Murphy y yo lo seguimos desde el depósito de cadáveres. Jack volvió a mirar por la ventanilla, por donde las imágenes pasaban a toda velocidad, meneó la cabeza levemente. Estaba avergonzado por haber pensando que había sido muy listo y que era imposible que le hubieran seguido. Era evidente que aquella no era su especialidad. En Blomies estuvo a punto de darnos esquinazo, añadió Sean. Pero me imaginé lo que pretendía hacer. ¿Y quién avisó al teniente Souldanou? Jack miró al detective. Suponía que tenía que haber sido Lowry. Eso no lo sé, contestó Sean. Pero pronto podrá preguntárselo a él personalmente. La F de Roosevelt se convirtió imperceptiblemente en el South Street Bahía Dact. La inconfundible silueta del puente de Brooklyn apareció ante los ojos de Jack. Contra el pálido cielo nocturno parecía una lira gigantesca. Salieron de la autovía junto a la parte norte del puente y no tardaron en llegar a la comisaría de policía. Jack nunca había visto aquel edificio y le sorprendió lo moderno que era. Una vez dentro tuvo que pasar por un detector de metales. Sean lo acompañó al despacho de Lou Souldanou y luego se marchó. Lou se levantó, le tendió la mano y luego acercó una silla. «Siéntate, Doc», dijo Lou. «Este es el sargento Wilson». Señaló hacia un agente de policía afroamericano uniformado que se puso en pie al ser presentado. Era un hombre atractivo y su uniforme estaba impecablemente planchado. Su aspecto pulido contrastaba con el desaliñado atuendo de Lou. Jack le estrechó la mano al sargento y le sorprendió la fuerza del apretón de aquel hombre. Se avergonzó de su mano húmeda y temblorosa. «He pedido al sargento Wilson que bajara porque él dirige nuestra unidad antibandas de operaciones especiales», dijo Lou mientras volvía a su mesa y se sentaba. «Maravilloso», pensó Jack, temiendo que aquella reunión pudiera conducirlos hasta Warren. Jack intentó sonreír, pero fue una sonrisa vacilante y falsa, sospechaba que su nerviosismo era demasiado evidente. Jack temía que aquellos dos agentes de la ley con experiencia hubieran adivinado que era un delincuente en cuanto lo vieron cruzar la puerta. «Tengo entendido que esta noche has vivido una experiencia desagradable», comentó Lou. «Sí, es una forma de expresarlo», dijo Jack. Miró a Lou, que no era como se lo había imaginado. Laurie había insinuado que había tenido una relación sentimental con él, por lo que Jack creía que sería más atractivo físicamente, más alto, más elegante. Pero ahora a Jack le parecía una versión más bajita de sí mismo, con su constitución robusta y su cabello corto y crespo. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo Jack. «Por supuesto», respondió Lou extendiendo las manos. «Esto no es un interrogatorio, sino una charla. ¿Por qué pediste a la gente magoginal que me siguiera?», dijo Jack. «No me estoy quejando, a ver si me entiendes. Me ha salvado la vida. Eso tienes que agradecérselo a la doctora Laurie Montgomery», dijo Lou. «Estaba preocupada por ti y me hizo prometerle que haría algo. Lo único que se me ocurrió fue hacer que te siguieran». «Te lo agradezco mucho», dijo Jack, y se preguntó qué podría decirle a Laurie para darle las gracias. «Y ahora, Doc, están pasando muchas cosas que no acabamos de explicarnos». Lou puso los codos sobre la mesa, y apoyó la barbilla en las manos. «Quizá tú puedas contarnos qué está pasando. La verdad es que todavía no lo sé», repuso Jack. «Sí, claro. Pero recuérdalo. Puedes relajarte. Esto no es más que una charla, en serio. Con lo nervioso que estoy, no sé si podré sostener una conversación normal. Quizá prefieras que te cuente yo primero lo que sé», propuso Lou, y a continuación le resumió lo que le había contado. Lou hizo hincapié en que sabía que Jack había sido golpeado por lo menos en una ocasión y que ahora un miembro de una banda del Lower East Side había atentado contra su vida. Lou mencionó el desprecio que Jack sentía hacia Mary Carey y su sospecha de que existía una conspiración detrás de los recientes brotes de enfermedades infecciosas ocurridos en el Hospital General de Manhattan. También mencionó que al parecer Jack había ofendido a varios empleados del hospital. Concluyó con la insinuación que Jack había dicho a Laurie de que dos homicidios aparentemente inconexos podían estar relacionados y que los análisis preliminares habían corroborado su sorprendente teoría. Jack tragó saliva con dificultad. «Uf», dijo. «Empiezo a pensar que sabes más cosas que yo. Estoy seguro de que no es ese el caso», afirmó Lou con una astuta sonrisa. «Pero quizá toda esta información te indique qué más necesitamos saber para impedir que se produzcan más agresiones, contra ti o contra otras personas. Esta tarde ha habido otro asesinato relacionado con bandas cerca del Hospital General. ¿Sabes algo del caso?» Jack volvió a tragar saliva. No sabía qué decir. No se quitaba de la cabeza las advertencias de Warren, ni el hecho de que había huido de dos escenarios de un crimen y había sido cómplice de un asesino. Desde luego, era un delincuente. «¿Preferiría no hablar de eso por ahora?» «Ah, sí», dijo Lou. «¿Y cómo es eso, Doc?» Jack se esforzó por buscar una respuesta. «Detestaba mentir. Supongo que porque me preocupa la seguridad de ciertas personas. Para eso estamos aquí», indicó Lou. «Para preservar la integridad de las personas». «Sí, ya lo es», dijo Jack. «Pero esta situación es un poco complicada. Están pasando muchas cosas. Me temo que está a punto de producirse una verdadera epidemia». «¿Una epidemia de qué?» «De gripe», contestó Jack. «De una forma de gripe con un alto índice de mortalidad. Ha habido muchos casos». Preguntó Lou. «De momento no muchos. Pero de todos modos estoy muy preocupado. Me dan miedo las epidemias, pero quedan fuera de mis competencias», dijo Lou. «En cambio, los homicidios no. Cuando crees que estarás dispuesto a hablar sobre esos asesinatos que hemos mencionado, ya que de momento no lo estás». «Dame un día más», repuso Jack. «La amenaza de esta epidemia es verdaderamente grave, créeme». «Jam». Murmuró Lou, y miró al sargento Wilson. «En un día pueden pasar muchas cosas», comentó el sargento. «Sí, a mí también me preocupa», dijo Lou, y volvió a dirigirse a Jack. «Lo que nos inquieta es que los dos jóvenes asesinados pertenecían a bandas diferentes. No nos gustaría que estallara una guerra de bandas por aquí. Cuando se produce una situación así, muere mucha gente inocente». «Necesito 24 horas», repitió Jack. «Transcurrido ese tiempo espero poder demostrar mi teoría. Si no lo consigo, admitiré que me equivocaba y te contaré todo lo que sé, que no es mucho, por cierto». «Mira, Doc», advirtió Lou, «podría detenerte ahora mismo y acusarte de complicidad. Estás obstruyendo deliberadamente la investigación de varios homicidios. No sé si eres consciente de lo que estás haciendo». «Sí, creo que sí. Podría acusarte, pero no voy a hacerlo», prosiguió Lou, y se sentó en su silla, «sino que voy a respetar tu juicio sobre eso de la epidemia. Por deferencia a la doctora Montgomery, que al parecer te considera una buena persona, tendré paciencia con respecto a los asuntos que son de mi competencia. Pero quiero tener noticias tuyas mañana por la noche». «Entendido». «Entendido», afirmó Jack. Miró al teniente, luego al sargento, y luego de nuevo al teniente. «Nada más». «De momento, no», dijo Lou. Jack se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de que se marchara, el sargento Wilson dijo. «Espero que sepa el peligro que corre al meterse con esas bandas. Creen que tienen muy poco que perder, y por eso respetan muy poco la vida, tanto la suya como la de los demás. Lo tendré en cuenta», prometió Jack. Jack salió a toda prisa del edificio. Al pisar la calle sintió un gran alivio, como si le hubieran concedido un indulto. Mientras esperaba un taxi frente a la comisaría de policía, pensó a dónde podía ir. Le daba miedo volver a su casa. De momento no quería ver ni a los Black Kingsney ni a Warren. Pensó en ir a ver a Tarrés, pero no quería volver a ponerla en peligro. Como tenía pocas opciones, Jack decidió buscar un hotel barato. Por lo menos así estaría seguro y también lo estarían sus amigos. 31. Miércoles 27 de marzo de 1996, 6 y 15 de la mañana. El primer síntoma fue un súbito sarpullido en los antebrazos. Mientras lo examinaba, el sarpullido se extendió rápidamente por el pecho y el abdomen. Estiró con los dedos la piel en una de las zonas afectadas para ver si se reducía con la presión, pero comprobó que la mancha no solo no se reducía sino que su color se intensificaba. De pronto, con la misma rapidez con que había aparecido la erupción, la piel empezó a picarle. Al principio Jack intentó no prestar atención a aquella sensación, pero el picor fue aumentando de intensidad hasta el punto que tuvo que rascarse. Al hacerlo el sarpullido empezó a sangrarle. Las manchas se transformaron en llagas abiertas. Después de las hemorragias y las llagas apareció la fiebre. Empezó a subirle lentamente, pero en cuanto pasó de 37 grados centígrados se disparó. En cuestión de segundos la frente se cubrió de sudor. Al mirarse en el espejo comprobó que tenía el rostro sonrojado y cubierto de llagas abiertas. Se quedó horrorizado. Poco después empezó a experimentar dificultad para respirar. Le faltaba el aire, a pesar de que inspiraba profundamente. Entonces empezó a retumbarle la cabeza al ritmo de los latidos del corazón. No sabía de qué enfermedad se trataba, pero evidentemente era grave. Jack comprendió que disponía de poco tiempo para hacer el diagnóstico y prescribir un tratamiento. Pero había un problema. Para hacer el diagnóstico necesitaba una muestra de sangre, pero no tenía una aguja. Quizá pudiera obtener una muestra con un cuchillo. Era un método un poco chapucero, pero quizá funcionara. ¿De dónde podía sacar un cuchillo? Jack parpadeó y abrió los ojos. Palpó la mesilla de noche en busca de un cuchillo, pero entonces se detuvo. Estaba desorientado. Oyó un insistente ruido metálico que no lograba situar. Levantó el brazo y se miró el sarpullido, pero éste había desaparecido. Entonces Jack se dio cuenta de dónde estaba y de qué había tenido una pesadilla. Jack calculó que la temperatura de la habitación del hotel debía de ser de unos 30 grados. Apartó las sábanas con fuerza. Estaba empapado de sudor. Se incorporó y bajó las piernas de la cama. Ey ruido metálico procedía del radiador, que estaba hirviendo y humeando. Sonaba como si alguien estuviera golpeando el tubo con un martillo. Jack se acercó a la ventana e intentó abrirla, pero estaba atrancada. Era como si la hubieran cerrado con clavos. Se dio por vencido y se acercó al radiador, que estaba tan caliente que le fue imposible tocar la válvula. Cogió una toalla del cuarto de baño, pero entonces vio que la válvula estaba atascada. Consiguió abrir una ventana empañada del cuarto de baño, y una refrescante brisa entró en la habitación. Se quedó quieto unos minutos. Le agradaba el tacto de las baldosas frías en los pies. Se apoyó en el lavabo y al recordar la pesadilla que había tenido retrocedió. Había sido un sueño espantosamente real. Hasta se miró los brazos y el abdomen para asegurarse de que no presentaban un sarpullido. Afortunadamente no vio nada anormal. Pero el dolor de cabeza era real y lo atribuyó a la elevada temperatura. Pensó que era extraño que no se hubiera despertado antes. Se miró en el espejo y vio que tenía los ojos enrojecidos. Además, necesitaba urgentemente afeitarse. Confiaba en que hubiera una tienda en el vestíbulo del hotel, porque Jack no tenía ningún artículo de tocador. Volvió al dormitorio. El radiador ya había dejado de hacer ruido y la temperatura de la habitación había bajado hasta un nivel tolerable, gracias al aire fresco que entraba por el cuarto de baño. Jack empezó a vestirse para poder bajar. Mientras lo hacía recordó los sucesos de la noche anterior. La imagen del cañón de aquella pistola volvió a su mente con una claridad aterradora. Se estremeció. Una milésima de segundo más y habría estado muerto. Había estado al borde de la muerte tres veces en poco más de 24 horas. Cada uno de aquellos episodios le hizo darse cuenta de lo mucho que deseaba vivir. Por primera vez empezó a preguntarse si su reacción al dolor por la pérdida de su esposa y sus hijas, aquel comportamiento imprudente, no perjudicaría la memoria de su familia. Abajo, en el sórdido vestíbulo, pudo comprarse una maquinilla de afeitar desechable y un tubo de pasta de dientes en miniatura con su correspondiente cepillo. Mientras esperaba el ascensor para volver a su habitación divisó un montón de periódicos atados junto a un kiosco que todavía estaba cerrado. Sobre los sensacionalistas titulares del Daily News leyó, Forense del depósito de cadáveres se salva de un tiroteo en un restaurante de moda. Página 3. Jack dejó sus compras un momento e intentó sacar un periódico, pero no lo consiguió. La cinta de seguridad con que estaban atados no se lo permitió. Volvió al mostrador de recepción y convenció al perezoso recepcionista de noche para que saliera de detrás del mostrador y cortara la cinta con una hoja de afeitar. Jack pagó el periódico y vio que el recepcionista se metía el dinero en el bolsillo. Mientras subía en el ascensor, a Jack le sorprendió ver una fotografía suya en la página 3, saliendo del paasitaano con sián magoginal sosteniéndole por el brazo. Jack no recordaba que le hubieran tomado una fotografía. El pie de foto rezaba, el doctor Jack Stapleton, médico forense de Nueva York, sale acompañado del agente de Paisanos y a han magoginal del escenario del asesinato frustrado del médico. Un miembro de una banda urbana resultó muerto en el incidente. Jack leyó todo el artículo, que no era demasiado largo, y ya lo había terminado cuando llegó a su habitación. El periodista se había enterado, no sabía cómo, de que Jack había tenido problemas con la misma banda en el pasado. Aquello era indiscutiblemente una insinuación de escándalo. Jack tiró el periódico. Le molestaba aquel protagonismo inesperado y le preocupaba que pusiera trabas a su causa. Le esperaba un día muy ajetreado y no deseaba que aquella notoriedad involuntaria produjera interferencias. Jack se duchó, se afeitó y se lavó los dientes. Se sentía mucho mejor que en el momento de despertar, pero todavía no estaba completamente en forma. He y dolor de cabeza no había desaparecido y le dolían los músculos de las piernas y la zona lumbar. No pudo evitar pensar que empezaba a manifestar síntomas de gripe. No se olvidó de tomar la rimantadina. Cuando llegó al Instituto Forense, hizo que el taxista lo dejara en la zona de carga del depósito de cadáveres para evitar a los periodistas que quizás se hubieran congregado en la puerta principal. Subió directamente al sector de programación. Estaba impaciente por saber qué había ocurrido durante la noche. En cuanto entró en la habitación Vinny bajó el periódico que estaba leyendo. «Hola, Doc», lo saludó Vinny. «¿Sabes una cosa? Sales en los periódicos». Jack no le prestó atención y se acercó a George. «¿No quieres verlo?» Preguntó Vinny. «Hasta hay una fotografía tuya. Ya la he visto. Pero me cogieron mi lado malo». «Cuéntame qué pasó», exigió Vinny. «Es como una película o algo así». «¿Por qué quería matarte aquel tipo?» «Fue un caso de confusión de identidad», dijo Jack. «Oh, no». Dijo Vinny, decepcionado. «¿Quieres decir que te confundió con otra persona?» «Algo así», repuso Jack, y luego, dirigiéndose a George, preguntó, «¿Ha habido más víctimas de gripe?» «¿Pero llegó a dispararte?» Inquirió George, pasando por alto la pregunta de Jack. «Sentía la misma curiosidad que Vinny. Los desastres padecidos por otros tenían un atractivo universal». «Cuarenta o cincuenta veces», dijo Jack. «Pero afortunadamente con una de esas pistolas que disparan pelotas de ping-pong. Las que no logré esquivar rebotaron inofensivamente. «Me parece que no quieres hablar de este tema», dijo George. «Muy inteligente, George», reconoció Jack. «Y ahora dime, ¿ha habido alguna víctima más de gripe?» «Cuatro», contestó George. «¿Dónde están?» Preguntó Jack, sintiendo que el pulso se le aceleraba. George dio unos golpecitos sobre uno de sus montones de carpetas. «Te asignaría un par de casos, pero Calvin ya me ha llamado para decirme que no quiere que practiques ninguna autopsia hoy. Creo que también él ha visto el periódico. De hecho, ni siquiera sabía si vendrías a trabajar». Jack no dijo nada. Con todo el trabajo que tenía pensando hacer, quizá fuera una suerte que le hubiera tocado hacer papeleo. Jack abrió las carpetas un momento para leer los nombres. Habría podido adivinar la identidad de las cuatro víctimas, pero aún así se quedó conmocionado. Kim Spence, George Haseltan, Gloria Hernández y un tal William Pearson, el técnico de laboratorio nocturno, habían muerto durante la noche anterior con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. La incógnita de si se trataba de una cepa de gripe extremadamente agresiva se había resuelto, lo era, sin la menor duda. Aquellas víctimas eran todas personas jóvenes y sanas que habían muerto a las 24 horas del contagio. La angustia volvió a apoderarse de Jack. Sus temores de que se produjera una verdadera epidemia iban en aumento. Su única esperanza era que si se confirmaban sus sospechas y los humidificadores eran la causa, todos aquellos casos podían considerarse originales porque todos se habían expuesto al humidificador infectado. Por lo tanto, ninguna de las muertes constituía un contagio de una persona a otra, que era el elemento clave de la epidemia que tanto temía. Jack salió a toda prisa de la habitación, sin contestar las preguntas de Vinny. No sabía qué hacer primero. Recordando lo que había pasado con el caso de Peste, pensó que debía esperar a hablar con Bingham y a que él llamara a las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, ahora que los temores de Jack de que se produjera una verdadera epidemia habían aumentado, detestaba la idea de perder tiempo. «Dr. Steypaltan», dijo Marjorie Zankowski, la operadora nocturna de comunicaciones. «Hay varios mensajes en su contestador, pero aquí tiene una lista». Pensaba subírselos a su despacho, pero Jack ha pasado por aquí. Le acercó un montón de mensajes telefónicos a Jack, que los cogió y siguió su camino. Jack revisó los mensajes mientras subía en el ascensor. Tarrés había llamado varias veces, la última vez a las cuatro en punto de la madrugada. El hecho de que hubiera llamado tantas veces lo hizo sentirse culpable. Debió haberla llamado desde el hotel, pero la verdad era que no le había apetecido hablar con nadie. Descubrió, con sorpresa, que también había mensajes de Clint y de Mary Simmerman. Lo primero que pensó fue que Kathy McVane les había contado todo lo que él le había dicho. Si ese era el caso, los mensajes de Clint y de Mary serían desagradables. Había llamado primero él y luego ella poco después de las seis de la mañana. Las más intrigantes y preocupantes de todas las llamadas eran dos de Nicole Market, del Centro de Control de Enfermedades, una sobre la medianoche y la otra a las seis menos cuarto. Jack corrió a su oficina, se quitó la chaqueta, se sentó a su mesa y telefoneó a Nicole. Cuando contestó, Nicole parecía agotada. Ha sido una noche muy larga, explicó. Le he llamado muchas veces, al trabajo y a su casa. Lo siento, dijo Jack. Debí llamarla para darle otro número de teléfono. Una de las veces que llamé a su casa contestó un individuo que dijo llamarse Warren. Espero que sea amigo suyo, porque no me pareció muy simpático. Sí, es amigo mío, dijo Jack, pero aquella noticia le alteró. No iba a ser fácil enfrentarse a Warren. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar, dijo Nicole. Lo que sí puedo asegurarle es que por su culpa hay mucha gente que no ha podido pegar ojo en toda la noche. La muestra de gripe que nos envió ha causado un gran revuelo aquí. La pasamos por nuestra batería de antisueros para compararla con todas las cepas conocidas y no reaccionó de manera clara con ninguna de ellas. En otras palabras, tenía que ser una cepa completamente nueva o que no se hubiera visto en todos los años que hace que guardamos los antisueros. No es una buena noticia, ¿verdad? Dijo Jack. No, confirmó Nicole. Es una noticia muy alarmante, sobre todo tratándose de una cepa tan patógena. Si no me equivoco ya ha habido cinco muertes. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Jack. Yo acabo de enterarme de que anoche hubo cuatro víctimas más. Esta noche ya nos hemos puesto en contacto con las autoridades locales y estatales, explicó Nicole. Esa era una de las razones por qué me interesaba tanto hablar con usted. Consideramos que estamos ante una emergencia epidemiológica, no quería dejarlo a usted al margen. Verá, finalmente encontramos algo que si reaccionó con el virus. Se trata de una muestra de suero congelado que tenemos y que sospechamos que contiene antisuero de la cepa de gripe que causó la gran epidemia de 1918 y 1919. Dios mío. Exclamó Jack. En cuanto lo supe, avisé inmediatamente a mi jefe, el Dr. Hirosen Akaanou, prosiguió Nicole. Él, a su vez, avisó al director del Centro de Control de Enfermedades, que ha hablado por teléfono con todo el mundo, hasta con el ministro de Sanidad. Nos estamos movilizando para ir a la guerra. Necesitamos una vacuna ya. Esto será peor que la fiebre porcina del año 76. ¿Puedo hacer algo? Preguntó Jack, aunque ya conocía la respuesta. De momento, no, dijo Nicole. Estamos en deuda con usted por alertarnos sobre el problema con tanta rapidez. Ya se lo he dicho al director. No me extrañaría que él le telefoneara personalmente. Y ya se lo han notificado al hospital. Preguntó Jack. Sí, por supuesto, contestó Nicole. Un equipo del centro se trasladará hoy mismo al hospital para ayudar en lo que pueda, incluso colaborando con el jefe de epidemiología. No hace falta que le diga que nos encantaría averiguar de dónde ha salido este virus. Uno de los misterios de la gripe es dónde están las reservas latentes. Se sospecha que pueda ser en los pájaros, en particular en los patos, y también en los cerdos, pero nadie lo sabe con certeza. Es asombroso que una cepa que no se ha visto durante 75 años vuelva a amenazarnos ahora. Pocos minutos después Jack colgó el auricular. Estaba perplejo, pero en cierto modo también un poco aliviado. Por lo menos habían hecho caso de sus advertencias sobre la aparición de una verdadera epidemia, y las autoridades pertinentes se habían movilizado. Si había que combatir una epidemia, las únicas personas que podían conseguirlo ya estaban trabajando. Pero todavía quedaba una cuestión por resolver, el origen de aquellos agentes infecciosos. Jack no creía que se tratara de una fuente natural, como un pájaro u otro animal. Estaba convencido de que había una persona o una organización detrás, y ahora podría concentrarse en ese tema. Antes de hacer cualquier otra cosa, telefoneó a Tarés. La encontró en su casa. Tarés sintió un gran alivio al oír la voz de Jack. ¿Qué te ha pasado? Pregunto. Estaba muy preocupada. He pasado la noche en un hotel. ¿Por qué no me llamaste, como me dijiste que harías? Te he telefoneado a tu apartamento un montón de veces. Lo siento, se disculpó Jack. Debí llamarte. Pero cuando salí de la comisaría de policía y encontré un hotel, ya no tenía muchas ganas de hablar con nadie. No te imaginas el estrés que he sufrido en las últimas 24 horas. Me parece que no sé dónde estoy. Ya te entiendo, dijo Tarés. Después del horrible incidente de anoche, me sorprende que estés en el trabajo. No te planteaste tomarte un día de fiesta. Creo que es lo que yo habría hecho. Estoy demasiado enredado en todo lo que está pasando. Eso es precisamente lo que me temía. Escúchame, Jack. Ey otro día te dieron una paliza, y ahora han estado a punto de matarte. ¿No te parece que ya va siendo hora de que te sustituya otra persona y de que tú vuelvas a tu trabajo normal? Hasta cierto punto, eso ya está pasando, repuso Jack. Los técnicos del Centro de Control de Enfermedades ya vienen hacia aquí para controlar este brote de gripe. Lo único que tengo que hacer es resistir el día de hoy. ¿Y eso qué significa? Si esta noche no he conseguido resolver este misterio, abandonaré, dijo Jack. Se lo prometí a la policía. Me encanta oírlo. Cuando podemos vernos. Tengo muy buenas noticias. Después de lo que pasó anoche, pensé que te parecería demasiado peligroso acercarte a mí. Supongo que en cuanto abandones esa cruzada tuya la gente te dejará en paz. Ya te llamaré, dijo Jack. Todavía no sé cómo se va a presentar el día. Anoche también me prometiste que me llamarías y no lo hiciste, sé quejó Tares. ¿Cómo quieres que confíe en ti? Tendrás que darme otra oportunidad. Y ahora tengo que irme a trabajar. No me preguntas cuáles son las buenas noticias. Pensé que me lo contarías si querías. El National Health ha cancelado la presentación de la campaña, anunció Tares. Y eso es bueno. Por supuesto, dijo Tares. La han cancelado porque están convencidos de que les gustará nuestra campaña sobre la puntualidad que les filtré ayer. De modo que en lugar de tener que preparar de cualquier forma la presentación, tenemos todo un mes para hacerlo como corresponde. Es fabuloso. Me alegro mucho por ti. Y no se acaba ahí, añadió Tares. Tyler Geat me llamó a su despacho para felicitarme. Me dijo que se había enterado de las intenciones de Robert Barker y que, por lo tanto, quedaba fuera de juego. Tyler me aseguró, prácticamente, que seré la próxima presidenta de Willow y Geat. Eso merece una celebración, dijo Jack. Jack. Exacto. Podríamos celebrarlo almorzando juntos en el Four Seasons. Eres increíblemente tenaz. Es inevitable, soy una mujer de negocios, dijo Tares. No puedo quedar para almorzar. Pero a lo mejor podemos cenar juntos, dijo Jack. Si no estoy en la cárcel, claro. ¿Y eso qué significa? Preguntó Tares. Es demasiado largo de explicar. Ya te llamaré más tarde. Adiós, Tares. Jack colgó antes de que Tares pudiera seguir hablando. Con lo obstinada que era, temía que lo tuviera al teléfono hasta salirse con la suya. Estaba a punto de salir del despacho para dirigirse al laboratorio de ADN cuando Laurie se asomó por la puerta. No sabes cuánto me alegro de verte, saludó Laurie. Y yo tengo que darte las gracias de que esté aquí, repuso Jack. Hace unos días habría pensando que interferías en mis asuntos, pero ahora no. Te agradezco que hablaras con el Teniente Souldanou, porque me ha salvado la vida. Anoche me llamó y me contó lo que había pasado, dijo Laurie. Te telefoné a tu apartamento varias veces. No fuiste la única. Si quieres que te diga la verdad, me dio miedo volver a casa. Lu también me dijo que te estabas arriesgando mucho relacionándote con esas bandas, añadió Laurie. Personalmente, creo que deberías dejar eso que te llevas entre manos. Bueno, opinas igual que la mayoría, si eso te sirve de consuelo. Y estoy seguro de que mi madre te daría la razón si la llamaras a South Bend, Indiana, y le pidieras su opinión. No entiendo cómo puede ser tan frívolo con todo lo que está pasando. Lu quiere que me asegure de que entiendes que él no puede protegerte las 24 horas del día. No tiene medios para eso. ¿Estás solo, Jack? Por lo menos trabajaré con alguien con quien he pasado muchas horas. Eres increíble. Exclamó Laurie. Cuando no quieres hablar sobre algo, te escondes detrás de tu habilidad para la réplica. Creo que deberías contárselo todo a Lu. Cuéntale lo de tu teoría sobre el terrorista y que se encargue el de resolver el misterio. Deja que Lu lo investigue. Es su trabajo y lo hace muy bien. No lo dudo, repuso Jack, pero esta situación es muy peculiar. Creo que requiere unos conocimientos que Lu no tiene. Además, tengo la impresión de que si sigo hasta el final ganaré mucha confianza en mí mismo. No sé si se nota o no, pero mi ego ha sido muy maltratado los cinco últimos años. Eres un misterio y muy tozudo, señaló Laurie. No te conozco lo suficiente para saber cuándo bromeas y cuándo hablas en serio. Pero prométeme que tendrás más cuidado del que has tenido hasta ahora. Te propongo un trato. Te lo prometo si aceptas tomar rimantadina. Ya he visto que había más víctimas de gripe abajo. ¿Crees que es aconsejable tomar rimantadina? Sí, dijo Jack. El centro de control de enfermedades está dando mucha importancia a este brote, y tú también deberías tomártelo muy en serio. Creen que podría tratarse de la misma cepa que causó el desastroso brote de gripe de 18 y 19. Yo ya he empezado a medicarme. ¿Cómo va a ser la misma cepa? Esa cepa ya no existe. La gripe tiene sus escondites, repuso Jack. Eso es lo que más intriga al centro. Bueno, si se confirma que se trata de esa cepa, se desmontará tu teoría del terrorista, razonó Laurie. Es imposible que alguien propague deliberadamente algo que existe solo en una reserva natural desconocida. Jack miró fijamente a Laurie. Tenía razón, y se preguntó cómo no se le había ocurrido pensarlo. No quisiera estropearte la fiesta, dijo Laurie. No pasa nada, dijo Jack, preocupado. Se preguntaba si era posible que el episodio de gripe fuera un fenómeno natural, y los otros brotes, intencionados. El problema de aquel planteamiento era que violaba una norma básica del diagnóstico médico, incluso a los casos aparentemente disparatados hay que buscarles explicaciones simples. Sin embargo, es evidente que la amenaza de gripe es real, agregó Laurie, así pues, tomaré la rimantadina, pero para estar segura de que tú cumples tu parte del trato, quiero que estés en contacto conmigo. Dado que Calvin no te ha asignado autopsias, si sales de tu despacho tendrás que llamarme con intervalos regulares. Empiezo a sospechar que ya has hablado con mi madre, dijo Jack. Tus órdenes se parecen muchísimo a las que me dio ella durante mi primera semana en la universidad. ¿Lo tomas o lo dejas? De acuerdo. Cuando Laurie se marchó, Jack se dirigió al laboratorio de ADN para hablar con Ted Lynch. Se alegró de salir de su despacho, pues pese a que todos tenían buenas intenciones, estaba harto de que la gente le diera consejos. Chet no tardaría en llegar y, sin duda, le expresaría las mismas preocupaciones que acababa de manifestar Laurie. Mientras subía por las escaleras Jack reflexionó sobre el comentario de Laurie acerca del origen de la gripe. No podía creer que no se le hubiera ocurrido pensarlo, y eso debilitó su seguridad en sí mismo. También revelaba lo mucho que dependía de un resultado positivo del análisis de las sondas que había enviado al Instituto Nacional de Biología. Si todas daban negativas, apenas le quedaría esperanza de poder demostrar su teoría. Su única posibilidad residiría en los precarios cultivos que esperaba que Kathy McVein hubiera obtenido del desagüe del fregadero del almacén de suministros. Al ver a Jack, Ted Lynch fingió que se escondía debajo de su mesa. Oh, no, me has encontrado, bromeó Ted cuando Jack se le acercó. Confiaba en que no te vería hasta esta tarde. Hoy no es tu día de suerte, replicó Jack. Ni siquiera tengo que hacer autopsias, de modo que he decidido acampar aquí, en tu laboratorio. Supongo que no habrás tenido ocasión de analizar las sondas. Pues mira, anoche me quedé hasta muy tarde y esta mañana he venido más temprano de lo habitual para preparar las nucleoproteínas. Ahora ya puedo analizar las sondas. Creo que dentro de una hora aproximadamente ya tendré algunos resultados. ¿Tienes los cuatro cultivos? Sí, claro. Agnes estuvo muy atenta, como siempre. Volveré más tarde, se despidió Jack. Como le sobraba tiempo, Jack bajó al depósito de cadáveres y se puso el traje protector para entrar en la sala de autopsias. La jornada de trabajo ya se había iniciado. En seis de las ocho mesas estaban practicando autopsias. Jack recorrió la sala hasta que reconoció a una de las víctimas. Era Gloria Hernández. Contempló unos instantes su pálido rostro e intentó comprender la realidad de la muerte. Había hablado con aquella mujer en su departamento el día anterior, y aquel tránsito parecía inconcebible. Riva Mehta, la compañera de despacho de la URI, le estaba practicando la autopsia. Era una mujer menuda de origen hindú que tenía que subirse a un taburete para trabajar. En ese momento empezaba a abrir el pecho. Cuando Riva retiró los pulmones, Jack le pidió que le enseñara la superficie abierta. Era idéntica a la de Kevin Carpenter y presentaba exactamente las mismas hemorragias. No cabía duda de que se trataba de neumonía primaria por gripe. Jack siguió caminando y vio a Chet, que estaba practicando la autopsia del enfermero, George Haseltan. Jack se llevó una sorpresa, porque Chet siempre subía al despacho antes de empezar a realizar autopsias. —¿Por qué no contestaste el teléfono anoche? —preguntó Chet, enojado, al ver a Jack. —¿Por qué no estaba en casa? —dijo Jack. —Kalim me llamó para contarme lo que había pasado, añadió Chet. —Creo que este asunto ya ha ido demasiado lejos. —Chet, en lugar de hablar, ¿por qué no me enseñas los pulmones? —Chet le mostró los pulmones a Jack. Eran idénticos a los de Gloria Hernández y a los de Kevin Carpenter. Chet se puso a hablar otra vez y Jack se limitó a seguir su camino. Se quedó en la sala de autopsias hasta que hubo visto por encima todos los casos de gripe. No descubrió nada sorprendente. Todos estaban impresionados por la agresividad del virus. Se puso otra vez la ropa de calle y fue directamente al laboratorio de ADN. Esta vez Ted se alegró de verlo. No sé exactamente qué resultado esperabas, dijo Ted. Pero de los cuatro, dos han dado positivo. —Solo dos. —preguntó Jack. —Esperaba que todos fueran positivos o todos negativos. Como todo lo relacionado con aquellos brotes, ese resultado era sorprendente. —Si quieres puedo falsear los resultados, bromeó Ted. —¿Cuántos quieres que sean positivos? —Creía que yo era el más gracioso de por aquí, dijo Jack. —Dime, ¿te desmontan estos resultados alguna teoría? —Todavía no estoy seguro. —¿Cuáles han dado positivo? —La peste y la tularimia, repuso Ted. Jack volvió a su despacho mientras cavilaba sobre aquella información. Se sentó a la mesa y decidió que no tenía importancia cuántos cultivos hubieran dado positivo. El hecho de que alguno fuera positivo confirmaba su teoría. A menos que uno fuera empleado de un laboratorio, sería muy difícil conseguir un cultivo de bacterias artificialmente propagado. Se acercó el teléfono y llamó al Instituto Nacional de Biología. Preguntó por Igor Krasniansky, pues el joven había sido muy amable enviándole las sondas. Jack volvió a presentarse. «Me acuerdo de usted», dijo Igor. «¿Ha tenido suerte con las sondas?» «Sí», contestó Jack. «Gracias de nuevo por enviármelas. Pero ahora me gustaría hacerle unas preguntas. Intentaré contestarlas. ¿Venden ustedes también cultivos de gripe?» «Sí, claro», aseguró Igor. «Los virus son una parte importante de nuestro negocio, y entre ellos el de la gripe. Tenemos muchas cepas, sobre todo del tipo A. ¿Tienen la cepa que causó la epidemia de 1918?» Preguntó Jack. «Sólo quería asegurarse totalmente. Ojalá». Exclamó Igor. «Seguro que esa cepa tendría mucho éxito entre los investigadores. No, no la tenemos, pero tenemos otras que seguramente son similares, como la cepa de la fiebre porcina del 76. Se cree que la cepa del 18 era una mutación del INI, pero nadie sabe exactamente qué. La siguiente pregunta se refiere a la peste y la tularimia», prosiguió Jack. «Tenemos las dos», confirmó Igor. «Sí, ya lo sé. Lo que quisiera saber es quién ha encargado alguno de esos dos cultivos en los últimos meses. Lo lamento, pero esa información no solemos facilitarla», dijo Igor. «Lo comprendo», replicó Jack. Por un momento pensó que tendría que hacer intervenir al uso Uldano solo para obtener la información que quería. Pero entonces se le ocurrió que quizá pudiera convencer a Igor de que se la diera. Al fin y al cabo, Igor había dicho que no solían facilitar esa información. «Si quiere puede hablar con nuestro presidente», sugirió Igor. «Déjeme que le explique por qué quiero saberlo», dijo Jack. «Soy médico forense, y en los últimos días he visto un par de muertes producidas por esos agentes patógenos. Lo único que queremos saber es a qué laboratorios tenemos que prevenir. Nuestro objetivo es impedir que se produzcan más accidentes. Y esas muertes las provocaron cultivos nuestros», preguntó Igor. «Por eso quería las ondas», explicó Jack. «Lo sospechábamos, pero necesitábamos pruebas». «Hum», murmuró Igor. «No sé si eso justifica que le dé la información que me pide. Es sencillamente una cuestión de seguridad», añadió Jack. «Bueno, parece razonable. En realidad no es un secreto. Compartimos nuestra cartera de clientes con varios fabricantes de materiales. Déjeme ver si lo encuentro en el ordenador. Para ahorrar tiempo podría reducir la búsqueda a los laboratorios de la zona metropolitana de Nueva York», propuso Jack. «Muy bien», dijo Igor. Jack oyó cómo manipulaba el teclado de su ordenador. «Primero buscaremos la tularimia. A ver. Hubo una pausa. Aquí está», anunció Igor. «Hemos enviado tularimia al National Jersey al Hospital General de Manhattan. Y a ningún otro sitio, por lo menos en los dos últimos meses. Jack se hirguió en el asiento, pues el National Health era el principal competidor de Américard. ¿Puede decirme la fecha en que se enviaron esos cultivos?» «Creo que sí», dijo Igor, y ya coyó que volvía a teclear. «Sí, aquí lo tengo». El envío al National Health salió el 22 de este mes, y el del Hospital General de Manhattan el día 15. El entusiasmo de Jack disminuyó ligeramente. Antes del día 22 ya había hecho el diagnóstico de tularimia de Susan Hardy. De momento eso eliminaba al National Health. «Figura el nombre del destinatario del envío al Hospital General de Manhattan». Preguntó Jack. «¿O era sencillamente el laboratorio?» «Un momento», repuso Igor, y de nuevo buscó la información. El destinatario era un tal Dr. Martín Chabó. A Jack se le aceleró el pulso. Estaba consiguiendo una información que muy pocas personas sabían que podía obtenerse. Hasta dudaba de que el propio Martín Chabó estuviera enterado de que el Instituto Nacional de Biología marcaba sus cultivos. «¿Y qué hay de la peste?» Preguntó Jack. «Un momento», dijo Igor mientras apretaba las teclas correspondientes. Hubo otra pausa. Ya coía la respiración de Igor. «Sí, ya lo tengo. La peste no es un artículo que se encargue con mucha frecuencia en la costa este, con excepción de algunos laboratorios de referencia o universitarios. Pero figura un envío que salió el día 8. El destinatario era Laboratorios Fraser. Nunca había oído ese nombre», comentó Jack. «¿Tiene usted alguna dirección?» «550 Broom Street», contestó Igor. «¿Y el nombre del destinatario?» Preguntó Jack mientras anotaba la dirección. «Sólo el laboratorio. Trabajan mucho con ese laboratorio». Inquirió Jack. «No lo sé», dijo Igor, y volvió a buscar en el ordenador. «Nos envían pedidos de vez en cuando. Debe de ser un laboratorio de diagnóstico pequeño. Pero hay un dato extraño. ¿De qué se trata?» «Siempre pagan con un talón», indicó Igor. «Es la primera vez que lo veo. Es correcto, desde luego, pero la mayoría de nuestros clientes tienen establecido crédito. ¿Hay algún número de teléfono?» Preguntó Jack. «No, solo la dirección», dijo Igor, y se la repitió. Jack dio las gracias a Igor por su ayuda y colgó el teléfono. Sacó el listín telefónico y buscó Laboratorios Fraser. No aparecía. Llamó a información, pero tampoco tuvo suerte. Jack se inclinó en la silla. Había obtenido, una vez más, una información que no esperaba conseguir. Ahora tenía dos fuentes de las bacterias infecciosas. Como ya disponía de suficientes datos sobre el laboratorio del Hospital General de Manhattan, decidió que sería mejor visitar los laboratorios Fraser. Si conseguía establecer alguna relación entre los dos laboratorios o con el propio Martín Chabó, lo dejaría todo en manos de Lusoul Danou. El primer problema que tuvo que considerar fue la posibilidad de que lo siguieran. La noche anterior creyó que lo había hecho muy bien, pero Sihan Magoginal lo había descubierto. Sin embargo, aún tenía cierto mérito, porque Sihan era un experto. En cambio, los Black Kings no lo eran, pero en contrapartida eran unos salvajes, lo que compensaba su falta de experiencia. Jack comprendió que tendría que deshacerse rápidamente de cualquier posible perseguidor, porque los Black Kings ya habían demostrado su total falta de escrúpulos para atacar a Jack en público. Había otro problema, Warren y su banda. Jack no sabía qué pensar sobre ellos. Ignoraba cuál sería el humor de Warren, pero tarde o temprano tendría que enfrentarse con aquella cuestión. Para despistar a cualquier posible perseguidor, Jack necesitaba un escenario concurrido con varias entradas y salidas. Inmediatamente pensó en la estación central y en la terminal de autobuses Port Authority, tras opesar las dos opciones, se decidió por la primera, porque quedaba más cerca. Jack pensó que habría sido estupendo que hubiera forma de ir hasta el hospital universitario en metro, pues eso le habría ayudado a alejarse de su despacho, pero no la había. No podía hacer otra cosa que pedir un taxi por teléfono. Indicó a la operadora que el taxi lo recogería en la zona de carga del depósito de cadáveres. Todo parecía funcionar a la perfección. El taxi no tardó en llegar y Jack se montó en la zona de carga. Además, el semáforo de la primera avenida estaba en verde, de modo que el taxi no estuvo parado en la calle en ningún momento, con Jack a la vista de todo el mundo. No obstante, Jack se agachó en el asiento para no ser visto desde fuera, cosa que pareció incomodar al taxista, que no dejaba de mirarlo disimuladamente por el espejo retrovisor. Mientras subían por la primera avenida, Jack se incorporó para mirar por el cristal trasero, pero no vio nada que pareciera sospechoso. Ningún coche se incorporó al tráfico bruscamente. Nadie corrió hacia la calzada para llamar un taxi. Giraron a la izquierda por la calle 42. Jack pidió al taxista que parara el coche justo delante de la estación central. En cuanto el taxi se detuvo, Jack saltó del vehículo y echó a correr. Entró a toda velocidad por la puerta y se mezcló rápidamente con la multitud. Para estar completamente seguro de que no lo seguían, bajó al metro y se subió en el tren de la calle 42. Cuando el tren estaba a punto de salir y las puertas empezaron a cerrarse, Jack saltó del tren. Subió de nuevo a la estación y salió a la calle 42 por una puerta diferente a la que había usado para entrar. Una vez en la calle, ya más seguro de sí mismo, Jack paró un taxi. Se subió al coche e indicó al taxista que lo llevara al World Trade Center. Durante el trayecto por la quinta avenida miró hacia atrás para comprobar si lo seguía algún coche, taxi o camión. Al no ver nada anómalo, dijo al taxista que lo llevara al número 550 de Broom Street. Finalmente Jack empezó a relajarse. Se reclinó en el asiento del taxi y se tocó las sienes. Ey dolor de cabeza con que se había despertado en la sofocante habitación del hotel todavía no había desaparecido por completo. Había atribuido aquellas persistentes punzadas a la ansiedad, pero ahora tenía nuevos síntomas. Le dolía un poco la garganta y notaba cierta congestión nasal. Todavía cabía la posibilidad de que fuera un cuadro psicosomático, pero aún así estaba preocupado. Tras dar la vuelta a Washington Square, el taxista condujo en dirección sur por Broadway antes de girar hacia el este por Houston Street. Al llegar a Eldridge giró hacia la derecha. Jack observó el lugar a través de la ventanilla. Hasta entonces no sabía dónde estaba Broom Street, aunque se había imaginado que sería al sur de Houston. Aquella zona de la ciudad era una de las muchas de Nueva York que todavía no había explorado y había muchas calles con nombres desconocidos para él. El taxi giró hacia la izquierda desde Eldridge y Jack leyó el letrero de la calle. Habían llegado a Broom Street. Contempló los edificios, de cinco y seis pisos. Muchos estaban abandonados y tenían las ventanas y las puertas tapiadas. No parecía el lugar idóneo para instalar un laboratorio médico. Al llegar a la siguiente esquina el barrio mejoraba ligeramente. Había una tienda de artículos de fontanería con gruesas rejas que cubrían las ventanas. En el resto de la manzana había otras tiendas de materiales de construcción. En los pisos de encima de las tiendas había unos cuantos lofts, el resto parecía espacio comercial vacante. A la mitad de la siguiente manzana el taxista se paró junto a la acera. El número 550 de Broom Street no correspondía a los laboratorios Fraser. Era una extraña combinación de agencia de cambio de moneda, alquiler de buzones y casa de empeños, flanqueada por un almacén de embalaje y una tienda de reparación de calzado. Jack titubeó un momento. Su primera reacción fue suponer que se había equivocado de dirección, pero no era probable. La había escrito en un papel y, además, Igor se la había dicho dos veces. Jack pagó al taxista y se bajó del taxi. Igual que las restantes tiendas de la zona, aquel establecimiento tenía una reja de hierro que por la noche podía cerrarse. En el escaparate había una variada mezcla de objetos, entre los que se contaban una guitarra eléctrica, varias cámaras fotográficas y un montón de bisutería. Sobre la puerta había un letrero que rezaba, buzones personales, y en la puerta de cristal, con letras pintadas se leía, se cobran cheques. Jack se acercó al escaparate y se paró a la altura de la guitarra eléctrica, desde donde pudo ver el interior de la tienda. Había un mostrador con tablero de vidrio que recorría todo el lado derecho. Detrás del mostrador había un hombre con bigote y peinado al estilo punk rock. Llevaba pantalones militares de camuflaje. En el fondo de la tienda había una cabina de plexiglas que parecía una ventanilla de banco. En la parte izquierda de la tienda había una hilera de buzones. Jack estaba intrigado. El hecho de que los laboratorios Fraser utilizaran aquella desastrosa tienda como apartado de correos era, desde luego, sospechoso. Al principio estuvo tentado de entrar y preguntar, pero lo pensó mejor. Si lo hacía, seguramente perdería la ocasión de averiguarlo por otros métodos. Sabía que los establecimientos de buzones personales como aquel eran muy reacios a revelar cualquier información, porque la discreción era la principal razón por la que la gente alquilaba aquellos buzones. En realidad, Jack quería no solo averiguar si los laboratorios Fraser tenían un buzón allí, sino hacer que algún representante de los laboratorios sacudiera a la tienda. Lentamente Jack empezó a tramar un complicado plan. Se alejó de allí rápidamente, cuidando de que el empleado de la tienda no lo viera. Lo primero que necesitaba era un listing telefónico. Como los alrededores de la tienda de empeños estaban relativamente desiertos, se dirigió hacia Canal Street, donde encontró un dragstore. Copió cuatro direcciones del listing telefónico, una tienda de uniformes, una agencia de alquiler de furgonetas, una tienda de artículos de oficina y una oficina de Federal Express, todas ellas cercanas. Como la tienda de uniformes era la que quedaba más cerca, Jack se dirigió allí en primer lugar. Cuando ya estaba en la tienda, Jack se dio cuenta de que no recordaba cómo eran los uniformes de los mensajeros de Federal Express. Su preocupación al respecto desapareció al razonar que si él no se acordaba, seguramente el empleado de la tienda de empeños tampoco. Compró unos pantalones azules de algodón y una camisa blanca con bolsillos y charreteras, un sencillo cinturón negro y una corbata azul. Le importa que me cambie aquí mismo. Preguntó Jack al dependiente. Claro que no, contestó el hombre, y condujo a Jack a un probador. Los pantalones eran un poco largos, pero por lo demás Jack quedó satisfecho. Se miró en el espejo y decidió que le faltaba algo. Completó su atuendo con una gorra con visera azul. Pagó la ropa y el dependiente hizo un paquete con la ropa que Jack llevaba al entrar en la tienda. Antes de que cerrara el paquete, Jack se acordó de la rimantadina y la rescató. Con los síntomas que estaba notando, no quería saltarse ninguna toma. La siguiente parada fue la tienda de material de oficina, donde Jack eligió papel de embalar, cinta adhesiva, una caja mediana, cuerda y un paquete de etiquetas con la inscripción urgente. Sorprendido, vio que también tenían etiquetas con la inscripción producto biológico, cogió un paquete y lo metió también en el carrito. En otra sección de la tienda encontró un sujetapapeles y un bloc de recibos. Cuando tuvo todo lo necesario, se acercó a la caja y pagó. La siguiente parada fue la oficina de Federal Express. Cogió varias etiquetas de dirección con los sobres de plástico transparentes utilizados para engancharlas a los paquetes. El último destino era una agencia de alquiler de coches, donde Jack alquiló una furgoneta. Esto le llevó más tiempo, porque tuvo que esperar a que un empleado fuera a buscar la furgoneta a otro local. Jack aprovechó la ocasión para preparar el paquete. Primero cogió la caja. Quería que pareciera que contenía algo, observó que había un trozo de madera triangular en el suelo, cerca de la puerta. Supuso que sería un tope de puerta. Cuando nadie lo miraba, Jack cogió el trozo de madera y lo metió en la caja. Luego arrugó varias hojas de un New York Post que encontró en la sala de espera. Cogió la caja con ambas manos y la sacudió. Satisfecho, la cerró con cinta adhesiva. A continuación envolvió la caja con papel de embalar, la ató con la cuerda y puso las etiquetas urgente y producto biológico. Eito que final era la etiqueta de Federal Express, que Jack rellenó cuidadosamente, dirigiéndola a laboratorios Fraser. En el apartado del remitente Jack anotó la dirección del Instituto Nacional de Biología. Tiró la copia original, introdujo una de las copias de papel de carbón en el sobre de plástico y la enganchó en la parte delantera de la caja. Estaba muy satisfecho. El paquete parecía oficial y, con la etiqueta urgente esperaba que surtiera el efecto deseado. Cuando llegó la furgoneta Jack salió a la calle y puso el paquete, los restos del material que había utilizado y el paquete con su ropa en la parte de atrás. Se sentó al volante y arrancó. Antes de volver a la tienda de empeños hizo dos paradas. Pasó por el drugstore donde había consultado el listín telefónico y se compró unas pastillas para la garganta, que cada vez tenía más irritada. También pasó por una tienda de comida y compró algunos alimentos. No tenía hambre, pero ya era tarde, y no había probado bocado en todo el día. Además, no sabía cuánto tiempo tendría que esperar después de entregar el paquete. Mientras conducía hacia Brum Street abrió uno de los zumos de naranja que había comprado y se tomó otra dosis de rimantadina. Quería conservar una alta concentración del medicamento en la sangre, porque sus síntomas estaban empeorando. Aparcó justo delante de la tienda de empeños y dejó el motor en marcha y las luces de emergencia encendidas. Cogió el sujetapapeles, bajó de la furgoneta y fue a la parte trasera del vehículo para recoger el paquete. Entonces entró en la tienda. Unas campanillas colgadas en la parte superior de la puerta anunciaron con un estridente tañido la entrada de Jack. Al igual que antes, no había ningún cliente en la tienda. El hombre del bigote y los pantalones de camuflaje levantó la mirada de la revista que estaba leyendo. Llevaba el cabello de punta, lo que le daba un aire de perpetua sorpresa. Traigo un envío urgente para laboratorios Fraser dijo Jack. Depositó el paquete sobre el mostrador de vidrio y puso el sujetapapeles al dependiente debajo de la nariz. Firma aquí abajo, añadió mientras le ofrecía su bolígrafo. El dependiente cogió el bolígrafo, pero vaciló y miró la caja. «¿Es esta dirección, no?» Preguntó Jack. «Supongo», dijo el hombre. Se tocó el bigote y miró a Jack. «¿A qué viene tanta prisa? Me han dicho que dentro hay hielo seco», dijo Jack. Se inclinó, como si fuera a desvelar un secreto, y añadió, «Mi jefe sospecha que se trata de un envío de bacterias vivas. Ya sabes, para investigación y esas cosas». «Ey hombre» asintió con la cabeza. «Me sorprendió que no me pidieran que lo llevara directamente al laboratorio», añadió Jack. «No puede quedarse por ahí en cualquier sitio. No creo que vaya a salirse, vaya, no sé, pero no lo creo. Pero lo que hay dentro podría morirse y entonces ya no serviría para nada. Supongo que tendrás forma de ponerte en contacto con tus clientes, no». «Supongo», repitió el dependiente. «Te aconsejo que lo hagas», dijo Jack. «Ahora, firma y habremos terminado». «Ey hombre» firmó con su nombre. Desde el otro lado del mostrador, Jack leyó Tex Harman. Tex le devolvió el sujetapapeles a Jack, que se lo metió debajo del brazo. «Qué contento estoy de haber sacado ese paquete de mi furgoneta», dijo. «Nunca me han gustado demasiado las bacterias y los virus. ¿Te has enterado de esos casos de peste que hubo en la ciudad la semana pasada? A mí esas cosas me dan pánico». El dependiente volvió a sentir con la cabeza. «Que vaya bien», dijo Jack saludando con la mano. Salió de la tienda y subió a la furgoneta. Le habría gustado que Tex hubiera sido un poco más sociable. No estaba seguro de si llamaría a los laboratorios Fraser. Pero cuando estaba soltando el freno de mano, vio a Tex a través del escaparate marcando un número de teléfono. Satisfecho con su actuación, Jack recorrió un trozo de Brum Street, dio media vuelta y volvió. Aparcó a media manzana de la tienda de empeños y paró el motor. Cerró las puertas por dentro y sacó la comida que había comprado. Iba a comer un poco, tanto si tenía hambre como si no. «¿Estás seguro de que hacemos bien?» Preguntó BJ. «Sí, tío, estoy seguro», contestó Twin. Estaba dando vueltas con su Cadalac a Washington Square, buscando un sitio donde aparcar. No iba a ser fácil. El parque estaba lleno de gente realizando diversas actividades. Unos iban en monopatín, otros con patines en línea, otros jugaban con discos de playa, bailaban break, jugaban al ajedrez o vendían droga. El parque estaba salpicado de cochecitos de bebé. Era una atmósfera carnavalesca, y por eso precisamente Twin había sugerido aquel parque para celebrar la reunión. «Mierda, tío, sin armas me siento como desnudo. No hay derecho. Cierra el pico, BJ, y ayúdame a buscar un sitio para aparcar», ordenó Twin. «Esto será una reunión de hermanos. No hacen falta armas de fuego. ¿Y si ellos van armados?» Preguntó BJ. «Oye, tío, ¿acaso no confías en nadie?» Dijo Twin. Y entonces vio una furgoneta que se marchaba y dejaba un espacio libre. «Mira, hemos tenido suerte». Twin maniobró hábilmente, aparcó el coche y echó el freno de mano. «Dice solo para vehículos comerciales», observó BJ, con la cara pegada al cristal para ver el letrero. «Con todo el crack que hemos vendido este año, creo que cumplimos los requisitos», dijo Twin, sonriendo. «Vamos, mueve el culo, tío». Se apearon del coche y cruzaron la calle para entrar en el parque. Twin consultó su reloj. Habían llegado demasiado pronto, pese a los problemas que habían tenido para aparcar. A Twin le gustaba llegar temprano a las reuniones como aquella, porque así tenía ocasión de sondear el lugar. No es que no confiara en los otros hermanos, pero le gustaba ser prudente. Pero Twin se llevó una sorpresa. Cuando recorrió con la mirada la zona donde habían acordado celebrar la reunión, se encontró con uno de los hombres más imponentes físicamente que jamás había visto y que lo miraba fijamente. «Vaya», dijo Twin por lo bajo. «¿Qué pasa?», preguntó BJ, poniéndose en guardia al instante. «Los hermanos se nos han adelantado». «¿Qué quieres que haga?», preguntó BJ. Recorrió el parque con la mirada hasta que también él divisó al hombre que había llamado la atención de Twin. «Nada», contestó Twin. «Sigue caminando». «Parece muy tranquilo», comentó BJ. «Eso me preocupa». «Cállate». Le ordenó Twin. Twin caminó directamente hacia el hombre cuyos penetrantes ojos no habían dejado de seguirlo. Twin puso la mano derecha en forma de pistola y señaló al hombre, al tiempo que decía. «Warren». «Exacto», contestó Warren. «¿Cómo va?». «Bien», respondió Twin. Luego, siguiendo el ritmo, levantó la mano derecha hasta la altura de su cabeza y Warren lo imitó. A continuación entrechocaron las palmas. Era un ademán mecánico, equivalente al apretón de manos que se dan dos banqueros rivales. «Este es David», dijo Warren señalando a su acompañante. «Y este es BJ», dijo Twin imitando a Warren. David y BJ se miraron, pero no se movieron ni dijeron nada. «Mira, tío», dijo Twin. «Déjame decirte una cosa de entrada. No sabíamos que ese médico vivía en vuestro barrio. No sé, quizá deberíamos haberlo sabido, pero como era blanco no se nos ocurrió. ¿Qué relación teníais con ese médico?», preguntó Warren. «Relación». Inquirió Twin. «Ninguna relación». «Entonces, ¿por qué queríais liquidarlo?», preguntó Warren. «Sólo por un poco de calderilla», explicó Twin. Un blanco que vive cerca de nuestro barrio nos ofreció dinero a cambio de que advirtiéramos al médico sobre algo que estaba haciendo. Como el médico no hizo caso de nuestras advertencias, el tipo nos ofreció más para que nos lo cargáramos. «¿Me estás diciendo que el médico no tenía negocios con vosotros?», preguntó Warren. «Claro que no», dijo Twin, con una risa burlona. «Nosotros no necesitamos a un médico blanco para nuestros negocios. Debiste haberme consultado antes», repuso Warren. «Te habríamos prevenido sobre el médico. Lleva cuatro o cinco meses jugando al baloncesto con nosotros, y no es malo, por cierto. Mira, siento mucho lo de Reginald. Si hubiéramos hablado, no habría pasado. Yo también lamento lo del chico», replicó Twin. «Eso tampoco habría pasado. Lo malo es que nos cabreó mucho lo de Reginald. No podíamos creer que un hermano hubiera muerto por culpa de un médico blanco. Así, estamos en paz», concluyó Warren. «Sin contar lo que pasó anoche, pero en eso nosotros no tuvimos nada que ver. Lo sé», dijo Twin. «Ese médico es increíble. Es como un gato con siete vidas. ¿Cómo demonios pudo ser tan rápido aquel policía? ¿Y qué hacía en el restaurante? Debe de creerse Weater po algo así. El caso es que ahora hemos pactado una tregua», dijo Warren. «Sí», afirmó Twin. «Nada de matarnos entre nosotros. Ya tenemos demasiados problemas. Pero la tregua incluye que dejéis en paz al médico», añadió Warren. «Tanto te interesa lo que pueda pasarle a ese tipo». «Sí», contestó Warren. «De acuerdo, como quieras. De todas formas, tampoco nos iban a pagar una fortuna». Warren tendió una mano con la palma hacia arriba, y Twin le dio una palmada. Luego oeue Warren el que dio una palmada a Twin. «Pórtate bien», advirtió Warren. «Lo mismo digo», replicó Twin. Warren hizo una seña a David para indicar que se marchaban. Echaron a andar hacia el Washington Arch, al principio de la quinta avenida. «No ha estado mal», dijo David. Warren se encogió de hombros. «¿Lo crees?», preguntó David. «Sí, le creo», contestó Warren. «Puede que trafique con drogas, pero no es estúpido. Si esto siguiera así, todos saldríamos perdiendo». 32. Miércoles 27 de marzo de 1996, 5 y 45 de la tarde. Jack se sentía incómodo. Estaba embotado y le dolían todos los músculos. Ya había perdido la cuenta de las horas que llevaba sentado en la furgoneta, observando a los clientes que entraban y salían de la tienda de empeños. La tienda nunca había llegado a llenarse, pero no dejaba de entrar y de salir gente, la mayoría bastante desaliñada. A Jack se le ocurrió que quizás en la tienda se llevaban a cabo actividades ilegales, como apuestas o tráfico de drogas. En cuanto llegó, por la mañana, se dio cuenta de que no era un barrio muy bueno. Al oscurecer confirmó su impresión, cuando alguien intentó forzar la puerta de la furgoneta mientras Jack se encontraba dentro. El individuo se acercó a la puerta del acompañante con una barra plana, que procedió a insertar entre el cristal y el marco de la puerta. Jack tuvo que dar unos golpes en el cristal y hacerle señas al hombre para que se fijara en él. En cuanto lo vio, echó a correr. Jack había agotado prácticamente las pastillas para la garganta que había comprado, pero el dolor persistía. Para colmo, había empezado a toser. La tos no era intensa, pero sí muy seca, lo que le irritaba aún más la garganta y aumentaba sus temores de que Gloria Hernández le hubiera contagiado la gripe. Aunque la dosis recomendada de rimantadina era de dos tabletas diarias, Jack se tomó una tercera tableta cuando empezó a tener tos. Cuando empezaba a temer que su astuto plan del paquete fuera un fracaso, su paciencia se vio recompensada. Al principio el individuo no le llamó la atención. Había llegado a pie, cosa que Jack no esperaba. Llevaba un viejo anorak de esquí con capucha, como muchas de las personas que le habían precedido. Pero al salir llevaba el paquete. Pese a la escasa luz y a la distancia, Jack consiguió ver las etiquetas de urgente y producto biológico adheridas al papel de embalar. Tuvo que tomar rápidamente una decisión, pues el hombre caminaba a paso ligero hacia el bahuari. No había contado con que tendría que seguir a un peatón, y no sabía si bajarse de la furgoneta y seguirlo a pie o quedarse en ella y arrancar. Pensó que una furgoneta circulando a poca velocidad resultaría más sospechosa que un peatón y se bajó del vehículo. Siguió al hombre manteniendo cierta distancia, hasta que giró a la derecha por el Drill Street. Entonces Jack echó a correr hasta llegar a la esquina. Se asomó justo a tiempo para ver al hombre entrar en un edificio que había al otro lado de la calle, hacia la mitad de la manzana. Jack avanzó rápidamente hacia el edificio, que tenía cinco pisos, como los edificios contiguos. En cada piso había dos ventanas grandes con ventanas de guillotina más pequeñas a ambos lados. Por el lado izquierdo de la fachada bajaba zigzagueando una escalera de incendios, que terminaba en una escalerilla con contrapeso que quedaba colgando a unos tres metros de la acera. El espacio comercial de la planta baja estaba vacante y un letrero en la parte interior del cristal rezaba en alquiler. Solo había luces en las ventanas del segundo piso. Desde donde estaba Jack parecía un apartamento, pero no estaba seguro. No había cortinas ni alguna otra cosa que sugiriera un ambiente doméstico. Mientras Jack contemplaba el edificio, intentando decidir qué hacía, se encendieron las luces del quinto piso. Observó que alguien abría una de las ventanas de guillotina de la izquierda. Jack no consiguió ver si había sido el hombre al que había seguido, pero sospechaba que sí. Tras asegurarse de que nadie miraba, Jack se dirigió a la puerta por donde había entrado el hombre. Estaba abierta. Traspasó el umbral y entró en un pequeño vestíbulo. En la pared de la izquierda había cuatro buzones, y solo dos de ellos tenían un nombre. El segundo piso lo ocupaba Eilbrun. El inquilino del quinto piso era Uber Street. Los laboratorios Fraser no figuraban por ninguna parte. Había cuatro timbres alrededor de una pequeña rejilla que Jack supuso que debía de cubrir un altavoz. Por un momento pensó en llamar al quinto piso, pero no se le ocurrió qué podía decir. Se quedó un rato allí plantado, pensando, pero no se le ocurrió nada. Entonces cayó en la cuenta de que el buzón del quinto piso no estaba cerrado con llave. Cuando estaba a punto de abrir el buzón, se abrió la puerta interior de la portería. Jack se sobresaltó y dio un respingo, pero tuvo la frialdad suficiente para girarse, de modo que la persona que saliera del edificio no le viera la cara. El individuo pasó al lado de Jack a toda prisa, visiblemente agitado. Jack consiguió ver por el rabillo del ojo el mismo anorak de nylon del hombre al que había seguido. Un segundo más tarde el hombre había desaparecido. Jack reaccionó rápidamente, antes de que la puerta se cerrara metió el pie. Cuando se convenció de que el hombre no iba a regresar inmediatamente, entró en el edificio y dejó que la puerta se cerrara tras él. Una escalera subía rodeando un amplio ascensor con un armazón de acero cubierto con una gruesa malla metálica. Jack dedujo que se trataba de un montacargas, no solo por su tamaño, sino también porque las puertas se cerraban de arriba hacia abajo, en lugar de hacerlo de lado a lado, y porque el suelo era de vastos tablones. Se montó en el ascensor y apretó el botón del quinto piso. El ascensor era ruidoso, traqueteante y lento, pero lo condujo al quinto piso. Jack se bajó y se encontró ante una puerta gruesa y simple. No había nombre ni timbre. Llamó a la puerta, confiando en que el apartamento estuviera vacío. Como nadie contestó, ni siquiera después de llamar más fuerte por segunda vez, probó si la puerta se abría, pero estaba cerrada. Había un tramo más de escaleras, y Jack subió para ver si era posible llegar al tejado. Pudo abrir la puerta, pero se dio cuenta de que ésta quedaría cerrada una vez que él estuviera fuera. Antes de arriesgarse a salir al tejado tenía que colocar algo entre la puerta y el marco para poder salir después. En cuanto echó una ojeada vio una pieza que supuso que estaba allí precisamente para aquel propósito. Una vez atrancada la puerta, Jack salió al oscuro tejado y avanzó con cautela hacia la fachada del edificio. Delante de él vio la barandilla de la escalera de incendios, que destacaba contra el cielo nocturno. Llegó al antepecho, se sujetó a la barandilla y miró hacia abajo. Aquella visión de la calle le produjo vértigo, y sintió un breve mareo al imaginarse que tendría que saltar la barandilla para bajar. Sin embargo, solo tres metros más abajo estaba el rellano del quinto piso de la escalera de incendios, generosamente iluminado por la luz procedente del interior del apartamento. Pese a su fobia, Jack sabía que no podía dejar pasar aquella oportunidad. Como mínimo tenía que echar un vistazo por la ventana. Se sentó en el antepecho, mirando hacia la parte trasera del edificio y, luego, sujetándose a la barandilla, se levantó. Bajó aquel corto tramo de la escalera, clavando la mirada en cada uno de los peldaños. Avanzó lentamente y poniendo mucha atención, hasta que pisó la rejilla del rellano. No miró hacia abajo ni una sola vez. Sin soltarse de la escalera, se inclinó y miró por la ventana. Era un apartamento, como Jack se había imaginado, pero estaba dividido con mamparas de un metro y medio de altura. Justo delante de él había una zona destinada a vivienda, con una cama a la derecha y una pequeña cocina a la izquierda. En una mesa redonda estaban los restos del paquete enviado por Jack. El tope de puerta y las hojas de periódico arrugadas estaban esparcidos por el suelo. Lo que más le interesaba a Jack era lo que ya distinguía por encima de la mampara divisoria, era la parte superior de un artefacto de acero inoxidable que no encajaba en un apartamento. La ventana que tenía delante estaba abierta y Jack no pudo resistir la tentación de entrar en el apartamento para inspeccionarlo con más detalle. Además, reflexionó, así podría salir por la escalera y no tendría que volver a trepar por la escalera de incendios. Aunque seguía sin mirar hacia abajo, Jack tardó un momento en convencerse de que podía soltar la escalerilla. Cuando ya se había colado en el apartamento, metiendo primero la cabeza, advirtió que estaba en... papado de sudor. Jack recobró el dominio de sí mismo rápidamente. Una vez dentro, con los pies en suelo firme, no tuvo reparos en asomarse por la ventana y mirar hacia la calle. Quería asegurarse de que el hombre del anorak de nylon no había vuelto, por lo menos de momento. Satisfecho, Jack empezó a inspeccionar el apartamento. Pasó de la cocina dormitorio a un salón dominado por un gran ventanal. Había dos sofás colocados uno delante del otro y una mesa de café sobre una pequeña alfombra. Las paredes de las mamparas divisorias estaban decoradas con pósters de congresos internacionales de microbiología. Todas las revistas que había sobre la mesa de café eran de microbiología. Jack estaba muy animado. Quizás hubiera dado con los laboratorios Fraser, después de todo. Pero también había algo que le inquietaba. En el tabique del fondo había un gran armario con las puertas de cristal, lleno de pistolas. Al hombre del anorak no le interesaban solo las bacterias, también era aficionado a las armas de fuego. Jack recorrió rápidamente el salón con intención de localizar la puerta que conducía a la escalera. Pero en cuanto dejó atrás el tabique del salón, se paró en seco. Todo el resto del enorme loft, lleno de columnas, lo ocupaba un laboratorio. El artefacto de acero inoxidable que había visto desde la escalera de incendios era parecido a la incubadora que había visto en el laboratorio del hospital general. En el rincón del fondo de la derecha había una campana de seguridad de nivel 3 cuyo tubo de vent, tilación iba a parar a una de las ventanas de guillotina. Al colarse por la ventana, Jack ya había sospechado que encontraría un laboratorio privado, pero el tamaño del que había descubierto le sorprendió. Sabía que aquellos materiales no eran precisamente baratos, y la combinación de vivienda y laboratorio era, como mínimo, poco corriente. Le llamó la atención un enorme congelador industrial, junto al cual había varios cilindros de nitrógeno condensado. El congelador había sido manipulado para utilizar nitrógeno líquido como refrigerante, haciendo posible que la temperatura interior se mantuviera por debajo de los 10 grados centígrados. Jack intentó abrir la vera, pero estaba cerrad con llave. Oyó un débil ruido que parecía un ladrido y se apartó del congelador. Volvió a oír el mismo ruido y advirtió que procedía del fondo del laboratorio, donde había un cobertizo de unos 6 metros cuadrados. Se acercó para examinar aquella extraña estructura. En la parte trasera había un conducto de ventilación que salía por la parte superior de una de las ventanas del fondo. Jack entreabrió la puerta y percibió un olor muy intenso, junto con unos ladridos. Abrió la puerta y distinguió los bordes de unas jaulas metálicas. Al encender la luz pudo ver que había varios perros y gatos, pero sobre todo la habitación estaba llena de ratas y ratones. Los animales lo miraron con expresión vacía. Unos cuantos perros menearon la cola, expectantes. Jack cerró la puerta. El hombre del anorak se estaba convirtiendo en una especie de diabólico fanático de la microbiología. Jack no quería imaginar la clase de experimentos que se estarían llevando a cabo con los animales que acababa de descubrir. De pronto un lejano pero intenso zumbido de maquinaria eléctrica hizo que a Jack le diera un vuelco el corazón. Supo al instante de qué se trataba, el ascensor. Presa de pánico, Jack buscó desesperadamente la puerta que conducía al exterior. Ey espectáculo del laboratorio lo había distraído y se había olvidado de localizarla. No tardó en encontrarla pero cuando llegó junto a ella, pensó que el ascensor ya debía de estar acercándose al quinto piso. Consideró la posibilidad de subir por la escalera hasta el tejado y luego abandonar el edificio, después de que el hombre del anorak hubiera entrado en su apartamento. Pero el ascensor se acercaba a toda prisa y Jack pensó que lo descubrirían. La única alternativa que tenía era salir del apartamento por el mismo sitio por donde había entrado. Pero en, entonces el motor del ascensor se paró y las puertas metálicas se abrieron. Comprendió que ya era tarde. Tenía que esconderse enseguida, si era posible cerca de la puerta de entrada. A unos tres metros había otra puerta. Jack corrió hacia ella y la abrió. Era un cuarto de baño. Se metió dentro y cerró la puerta. Esperaba que el hombre del anorak tuviera intención de hacer cualquier otra cosa menos ir al retrete o lavarse las manos. En cuanto cerró la puerta del cuarto de baño, oyó unas llaves girando en la cerradura de la puerta del apartamento. El hombre entró, cerró la puerta tras él y luego se alejó a paso ligero. El ruido de sus pasos se fue apagando hasta desaparecer. Jack vaciló un momento. Calculó cuánto tiempo necesitaba para llegar a la puerta de entrada y abrirla. Confiaba en que una vez que estuviera en la escalera podría huir del hombre del anorak. Con todos los partidos de baloncesto que jugaba, Jack estaba en muy buena forma. Procurando hacer el menor ruido posible, abrió la puerta del cuarto de baño una rendija, lo justo para escuchar. No oyó nada. Abrió más la puerta, lentamente, para asomarse. Desde su privilegiada situación Jack podía ver gran parte del laboratorio, pero no vio al hombre del anorak. Abrió un poco más la puerta y miró hacia la puerta de entrada. Unos centímetros más arriba del pomo había un cerrojo. Volvió a echar un vistazo al laboratorio, salió del cuarto de baño y corrió sin hacer ruido hacia la puerta de entrada. Asió el pomo con la mano izquierda mientras manipulaba el cerrojo con la derecha. Pero en... Entonces tropezó con un problema terrible, el cerrojo no tenía tirador y hacía falta la llave para abrirlo y cerrarlo tanto desde dentro como desde fuera. Había quedado atrapado. Aterrorizado, Jack regresó al cuarto de baño. Estaba desesperado y se sentía como uno de aquellos pobres animales que había encerrados en el cobertizo. Su única esperanza era que el hombre del anorak saliera del apartamento sin utilizar el cuarto de baño. Pero no tuvo tanta suerte. Cuando solo habían pasado unos pocos pero terribles minutos, la puerta del cuarto de baño se abrió de par en par el hombre, ahora sin el anorak, hizo a demanda entrar, pero tropezó con Jack. Los dos se quedaron boquiabiertos. Jack iba a hacer algún comentario gracioso, pero el hombre retrocedió y dio un portazo tan fuerte que la cortina de la ducha cayó al suelo con barra y todo. Jack asió inmediatamente el pomo de la puerta, por miedo a que lo encerraran dentro, y empujó la puerta con el hombro. La puerta se abrió sin impedimentos. Jack salió del cuarto de baño dando tumbos y estuvo a punto de caer al suelo. Cuando hubo recobrado el equilibrio, recorrió el apartamento con la mirada. El hombre había desaparecido. Jack se dirigió hacia la cocina con la intención de llegar hasta la ventana que estaba abierta. No tenía otra alternativa. Pero no pasó del salón, porque el hombre también había corrido hacia allí para sacar un enorme revólver de un cajón de la mesa de café. Al ver aparecer a Jack, el hombre le apuntó con el arma y le dijo que se quedara quieto. Jack obedeció al instante y hasta levantó las manos. Ante aquel inmenso revólver apuntándole, estaba dispuesto a brindar toda su colaboración. —¿Qué demonios haces aquí? —preguntó el hombre con enojo. El pelo le tapaba la frente y tuvo que sacudir la cabeza para apartárselo de los ojos. Fue aquel gesto, más que ninguna otra cosa, lo que hizo que Jack lo reconociera. Era Richard, el jefe de técnicos del laboratorio del Hospital General de Manhattan. Contéstame. Gritó Richard. Jack levantó más las manos, con la esperanza de que eso tranquilizara a Richard, mientras buscaba desesperadamente una explicación razonable de por qué se encontraba allí. Pero no se le ocurrió nada. En aquella situación, ni siquiera se le ocurría una salida inteligente. Jack mantenía la mirada clavada en el cañón del revólver, que ahora estaba apenas a un metro de su nariz. Advirtió que la punta del cañón temblaba, lo cual indicaba que Richard estaba no solo enojado, sino también muy nervioso. A Jack le pareció que aquella combinación podía resultar particularmente peligrosa. —Si no me contestas te disparo ahora mismo —amenazó Richard. —Soy médico forense —balbuceó Jack. —Estoy investigando. —Y un cuerno. Gritó Richard. —Los médicos forenses no van por ahí forzando los apartamentos de la gente. —Yo no he forzado nada —explicó Jack. La ventana estaba abierta. —Cállate —dijo Richard. —Da lo mismo. Has entrado ilegalmente. —Lo siento. No podríamos hablar de esto como dos personas civilizadas. Fuiste tú el que me envió el falso paquete. —inquirió Richard. —¿Qué paquete? —dijo Jack con inocencia. Richard lo miró de arriba abajo y luego clavó la mirada en sus ojos. —Hasta vas disfrazado de mensajero, observó. —Eso significa premeditación. —¿Pero qué dices? —preguntó Jack. —Siempre voy vestido así cuando no estoy en el depósito de cadáveres. —¿Y un cuerno? —repitió Richard. —Señaló uno de los sofás con la punta del revólver y bramó, siéntate. —Está bien, está bien. No hace falta que grites. Jack empezaba a superar la conmoción inicial y estaba recobrando su ingenio. Se sentó donde Richard le había mencionado. Richard caminó de espaldas hasta el armario de las armas sin quitarle los ojos de encima a Jack. Buscó unas llaves en su bolsillo y luego intentó abrir el armario sin mirar lo que estaba haciendo. —¿Quieres que te eche una mano? —Se ofreció Jack. —¡Cállate! —gritó Richard. Hasta la mano con que cogía la llave le temblaba. Cuando consiguió abrir la puerta de cristal, metió la mano en el armario y sacó unas esposas. —Hombre, mira, una cosa que es muy útil tener siempre en casa —comentó Jack. Con las esposas en la mano, Richard se acercó de nuevo a Jack, sin dejar de apuntarle a la cara. —¿Sabes qué podemos hacer? —propuso Jack. —llamar a la policía. —Lo confesaré todo y me llevarán a la comisaría. Así te librarás de mí. —¡Cállate! —ordenó Richard. Hizo señas a Jack para que se levantara del sofá. Él obedeció y volvió a levantar las manos. —¡Muévete! —exclamó Richard, señalando hacia la parte central del laboratorio. Jack retrocedió. Temía apartar la vista del arma. Richard avanzaba hacia él, con las esposas colgando de la mano izquierda. —Ponte contra la columna —ordenó Richard. Jack se apoyó contra la columna, que tenía unos cuarenta centímetros de diámetro. —De cara a la columna —ordenó Richard. Jack se dio la vuelta. —Rodeala con los brazos y cógete las manos. Cuando hizo lo que Richard le pedía, Jack notó que las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Ahora estaba atado a la columna. —¿Te importa qué me siente? —Sin molestarse en contestar, Richard volvió a toda prisa a la zona destinada a la vivienda. Jack se sentó en el suelo y rodeó la columna con las piernas. Esta postura le resultaba más cómoda. Jack oyó que Richard marcaba un número de teléfono. Pensó en ponerse a gritar pidiendo ayuda cuando Richard iniciara la conversación, pero inmediatamente consideró que era una idea suicida, teniendo en cuenta lo nervioso que estaba Richard. Además, lo más probable era que al interlocutor de Richard le importaran un rábano los lamentos de Jack. —Jack Steypaltan está aquí. Gritó Richard sin más preámbulo. —Me lo he encontrado en el cuarto de baño. —¿Sabe lo de los laboratorios? Freys haría estado fisgando por aquí. —Estoy seguro. —Igual que Beth Holder nace en el laboratorio del hospital. A Jack se le erizaron los pelos de la nuca al oír que Richard mencionaba a Beth. —No me digas que me tranquilice. —gritó Richard. —Esto es una emergencia. —No debí meterme en este asunto. —Será mejor que vengas aquí enseguida. —Este problema es tan tuyo como mío. Jack oyó que Richard colgaba el auricular de un porrazo. —Ahora parecía incluso más nervioso. Pocos minutos después reapareció Richard, esta vez sin el revólver. Se acercó a Jack y lo miró con aire amenazador. A Richard le temblaban los labios. —¿Cómo descubriste los laboratorios Freyshar? —pregunto. —Sé que fuiste tú el que envió el paquete falso, así que no me mientas. Jack levantó la vista. Richard tenía las pupilas muy dilatadas. Parecía medio loco. Sin aviso previo, le dio una bofetada y le partió el labio. Unas gotas de sangre aparecieron en la comisura de los labios de Jack. —Será mejor que empieces a hablar, dijo Richard. Jack se tocó suavemente la herida del labio con la lengua. Se le había quedado la boca entumecida. Notó el gusto salado de la sangre. —No sería mejor que esperáramos a tu amigo. Dijo Jack por decir algo. Su intuición le hacía sospechar que no tardaría en ver a Martin Chabot o a Kelly o quizás incluso a la doctora Simerman. Richard debió de lastimarse la mano al golpear a Jack, porque abrió y cerró la mano varias veces y luego regresó al salón. A Jack le pareció oír que abría el congelador y luego vaciaba una bandeja de cubitos de hielo. Al cabo de unos minutos Richard regresó y miró con odio a Jack. Llevaba la mano envuelta en un trapo. Se puso a pasear por la sala, deteniéndose de tanto en tanto para consultar su reloj. El tiempo iba pasando. A Jack le habría gustado tomar una pastilla para la garganta, pero era imposible. También notó que su tos iba en aumento. Se sentía decididamente enfermo y, al parecer, tenía fiebre. Tenía la cabeza apoyada contra la columna, cuando oyó el estridente ruido del ascensor. Jack se hirguió y se percató de que no habían llamado al timbre, eso significaba que la persona que estaba subiendo tenía su propia llave. Al oír el motor del ascensor, Richard se dirigió a la puerta, la abrió y se quedó esperando en el rellano. Jack oyó que el ascensor llegaba y se detenía con un ruido sordo. El motor se paró y se abrió la puerta del ascensor. ¿Dónde está? Dijo una voz irritada. Jack, que estaba de espaldas a la puerta, oyó que Richard y su visitante entraban en el apartamento. Oyó también que la puerta se cerraba y echaban el cerrojo. Allí, dijo Richard, furioso. Lo he esposado a la columna. Jack inspiró hondo y giró la cabeza al oír que los pasos se acercaban a él. Cuando vio quién era se quedó boquiabierto. 33. Miércoles 27 de marzo de 1996, 7 y 45 de la tarde. ¡Imbécil! Gritó Tarés. ¿Quién te mandó meterte donde no te llamaban? Tú y tu condenada testarudez. Ahora que las cosas empezaban a funcionar bien, vas tú y lo jodes todo. Jack estaba anonadado. Escrutó los ojos azules de Tarés, que hasta entonces había considerado tan dulces, y le parecieron más duros que dos zafiros. Su boca ya no era sensual. Los labios, pálidos, dibujaban una línea siniestra. Tarés. Gritó Richard. No pierdas el tiempo intentado hablar con él. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Y si alguien sabe que está aquí? ¿Dónde tienes esos estúpidos cultivos? Preguntó Tarés apartando su feroz mirada de Jack y clavándola en Richard. Aquí, en este laboratorio. Pues claro que están aquí, contestó Richard. Deshazte de ellos, dijo Tarés. Tíralos por el retrete. Pero Tarés. Gritó Richard. No me vengas con historias. He dicho que te deshagas de ellos. Ahora mismo. De la gripe también. Preguntó Richard. De la gripe sobre todo. Bramó ella. Richard se dirigió de mala gana hasta el congelador, lo abrió y empezó a buscar en su interior. ¿Qué voy a hacer contigo? Dijo Tarés, pensando en voz alta. De momento podrías quitarme estas esposas propuso Jack. Luego podríamos ir a cenar al Paz y Ta'anou, un sitio muy tranquilo, y tú puedes decir a tus amigos que nos encontrarán allí. ¡Cállate! Gritó Tarés. Ya estoy harta de tus agudezas. Tarés dejó a Jack y se fue a donde estaba Richard. Vio que cogía una serie de frascos congelados. Todos. Ahora mismo. Le advirtió. No podemos dejar ninguna prueba, entendido. El día que decidí ayudarte cometí la mayor estupidez de mi vida, se lamentó Richard. Cuando hubo cogido todos los frascos se dirigió al lavabo. ¿Qué tienes tú que ver en todo esto? Preguntó Jack Tarés cuando perdió de vista a Richard. Tarés no contestó y se alejó hacia el salón. Jack oyó la cadena del retrete y no quiso ni pensar en lo que acababan de arrojar a las cloacas de la ciudad para infectar a las ratas. Richard regresó y se fue con Tarés. Jack no los veía, pero como el techo era muy alto y no había interferencias, los oía como si estuvieran a su lado. Tenemos que sacarlo de aquí cuanto antes, dijo Tarés. ¿Y luego qué? Preguntó Richard, malhumorado. Lo arrojamos a Liz Tríbar. No, creo que lo mejor será que desaparezca, sencillamente. ¿Qué te parece si lo llevamos a la granja que papá y mamá tienen en las Catskills? No se me había ocurrido, dijo Richard con cierto entusiasmo. Sí, creo que es una idea excelente. ¿Cómo lo llevamos hasta allí? Preguntó Tarés. Traeré mi Explorer. El problema será meterlo dentro y luego hacer que se esté callado, dijo Tarés. Tengo ketamina. ¿Qué es eso? Un anestésico, explicó Richard. Se utiliza mucho en veterinaria. También puede suministrarse a las personas, pero puede producir alucinaciones. No me importa que produzca alucinaciones, dijo Tarés. Lo que me interesa es que lo deje dormido. De hecho, sería mejor que solo lo tranquilizara. Lo único que tengo es ketamina, dijo Richard. Puedo conseguirla porque no se lleva registro cuando se vende. La utilizo con los animales. No quiero que me expliques nada, replicó Tarés. Podemos darle la cantidad justa para que quede un poco atontado. No lo sé con seguridad, dijo Richard. Pero lo intentaré. ¿Cómo se la darás? Con una inyección. Pero el efecto no dura mucho, así que tendremos que ponerle varias. Vamos a probarlo. Cuando Tarés y Richard volvieron del salón Jack sudaba profusamente. No sabía si era a causa de la fiebre o del miedo por la conversación que acababa de oír. No le atraía en absoluto la idea de convertirse en un sujeto experimental involuntario con un potente anestésico. Richard sacó varias jeringuillas de un armario, y el medicamento, contenido en un frasco de vidrio con tapón de goma, de otro. Luego se dispuso a calcular la dosis. ¿Cuánto dirías que pesa? Preguntó, como si Jack fuera un animal y no pudiera hablar. Unos 90 kilos, más o menos, aventuró Tarés. Richard hizo varios cálculos sencillos y luego llenó una de las jeringuillas. Al aproximarse a Jack, este tuvo que dominar su miedo. Le habría gustado gritar, pero no lo hizo. En cuanto Richard le inyectó la ketamina en el brazo derecho, notó una intensa quemazón e hizo una mueca de dolor. Tarés asintió con la cabeza. Richard cogió su anorak de esquí y se lo puso. Desde la puerta le dijo a Tarés que tardaría unos diez minutos. Así que se trata de un negocio entre hermanos dijo Jack. No me lo recuerdes, repuso Tarés, meneando la cabeza. Empezó a pasearse por la sala, como Richard había hecho antes. El primer efecto que notó Jack fue un zumbido en los oídos. Luego vio a Tarés haciendo cosas raras. Jack parpadeó y sacudió la cabeza. Era como si una nube de aire denso estuviera cayendo encima de él, y él lo viera desde lejos. A continuación apareció Tarés en el extremo de un largo túnel y su cara se amplió hasta un tamaño descomunal. Hablaba, pero los sonidos resonaban interminablemente. Sus palabras eran indescifrables. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba andando. Pero era un andar extraño, no coordinado, pues no tenía noción de dónde estaban las diferentes partes de su cuerpo. Tuvo que mirar hacia abajo para comprobar que sus pies se arrastraban hasta su zona de visión periférica y luego se plantaban. Cuando intentó mirar a dónde iba, vio una imagen fragmentada de formas coloreadas y líneas rectas que se movían continuamente. De pronto sintió náuseas, pero sacudió la cabeza y esa sensación desapareció. Parpadeó y las formas coloreadas se juntaron y se mezclaron hasta formar un objeto grande y reluciente. Una mano apareció en su campo de visión y tocó aquel objeto. Entonces Jack cayó en la cuenta de que la mano era la suya y de que el objeto era un coche. Reconoció otros elementos que tenía alrededor. Había luces y un edificio. Entonces advirtió que alguien lo sujetaba a cada lado. Estaban hablando, pero sus voces tenían un sonido profundo y mecánico, como si estuvieran sintetizadas. Jack notó que se caía, pero no pudo hacer nada para impedirlo. Tuvo la sensación de que se caía durante varios minutos antes de aterrizar sobre una superficie dura. Ya solo veía formas oscuras. Estaba tendido sobre una superficie alfombrada, y un objeto duro le presionaba el estómago. Intentó moverse, pero tenía las muñecas atadas. El tiempo transcurrió. Jack no supo cuánto rato pasó. Podían ser minutos u horas. Pero al menos había recobrado el sentido de la orientación y ya no tenía alucinaciones. Comprendió que estaba en el suelo de la parte trasera de un coche en marcha y tenía las manos esposadas al bastidor del asiento delantero. Supuso que debían de ir hacia las Catskills. Para aliviar las molestias que le producía aquella intensa presión en el estómago, Jack subió las rodillas y adoptó una posición acuclillada. Distaba mucho de ser la ideal, pero estaba más cómodo que antes. Las molestias no se debían solo a la fastidiosa postura. Los síntomas de la gripe habían empeorado y, combinados con los efectos secundarios de la ketamina, hacían que Jack se sintiera peor de lo que recordaba haberse sentido jamás. Jack estornudó violentamente varias veces, y Tarese, que iba sentada en el asiento delantero, se giró. —¡Madre mía! exclamó Tarese. —¿Dónde estamos? preguntó Jack con la voz ronca. El esfuerzo que hizo para hablar lo hizo toser repetidamente. Le goteaba la nariz, pero con las manos atadas no podía hacer nada. —Será mejor que te calles o te vas a ahogar —advirtió Richard. Esa tos y esos estornudos, se deben a la inyección que le has puesto. Preguntó Tarese a Richard. —¿Cómo demonios quieres que lo sepa? Es la primera vez que administro ketamina a una persona. —Bueno, no es tan disparatado pensar que puedas saberlo, replicó Tarese. —¿La utilizas con esos pobres animales? —Y me resiento de hacerlo, repuso Richard con indignación. —Ya sabes que trató a esos animales como mis mascotas. —Por eso tengo ketamina precisamente. Jack se percató de que los nervios que Tarese y Richard habían manifestado antes en su presencia se habían transformado en irritación. Por su forma de hablar parecía que se la dirigían el uno al otro. —Mira, todo este asunto fue idea tuya, no mía —dijo Richard tras un breve silencio. —Ah, no. —exclamó Tarese. —No voy a permitir que te excuses con ese argumento. —Fuiste tú el que sugirió perjudicar a AmeriCare con una infección hospitalaria. A mí jamás se me habría pasado por la cabeza. Solo lo sugerí después de que tú te quejaras amargamente de que AmeriCare le estaba robando el mercado al National Health pese a tu estúpida campaña publicitaria, dijo Richard. —Tú me suplicaste que te ayudara. —Quería que me dieras ideas, dijo Tarese. —Algo que pudiera utilizar en los anuncios. —Y un cuerno. —repuso Richard. —Cuando quieres comprar carne no vas a la frutería. —Yo no sé nada de publicidad. Sabes perfectamente que mi especialidad es la microbiología. Sabías lo que te sugeriría. Era lo que estabas deseando. —Jamás lo pensé hasta que tú lo mencionaste —insistió Tarese. Además, lo único que dijiste fue que podías hacer que AmeriCare tuviera un poco de mala prensa provocando alguna infección sin importancia. Pensé que te referías a resfriados, diarrea o la gripe. —¿Y utilicé la gripe? —Sí, utilizaste la gripe, afirmó Tarese. —Pero era una gripe normal y corriente. —No, elegiste una cosa rara que tiene a todo el mundo en guardia, incluido nuestro amigo el detective médico del asiento de atrás. —Creí que ibas a utilizar enfermedades comunes, y no la peste, por amor de Dios. O las otras. Ni siquiera recuerdo sus nombres. Pues no te quejaste cuando la prensa empezó a cebarse con los brotes infecciosos y el mercado comenzó a cambiar de orientación rápidamente. —Estabas muy contenta. —Estaba horrorizada, reconoció Tarese. —Y asustada. —Lo que pasa es que no te lo dije. —Eres una mentirosa. Dijo Richard acaloradamente. —Hablé contigo al día siguiente de que se descubriera el brote de peste. Ni siquiera lo mencionaste. Hasta me sentí ofendido, después del esfuerzo que tuve que hacer. —Me daba miedo hablar del asunto, dijo Tarese. No quería implicarme para nada. A pesar de su gravedad, creí que se acabaría. No sabía que planeabas otras infecciones. —No puedo creer lo que estoy oyendo, dijo Richard. Jack notó que estaban aminorando la marcha. Levantó la cabeza todo lo que pudo. Un resplandor de luz artificial entró en el coche. Llevaban un rato conduciendo por la oscuridad. De pronto Jack percibió unas luces intensas. Se habían detenido bajo un alero. Jack oyó que se bajaba la ventanilla del lado del conductor y comprendió que estaban en un peaje. Se puso a gritar pidiendo ayuda, pero tenía la voz muy débil y ronca. Richard reaccionó rápidamente, se giró y golpeó a Jack con un objeto contundente en la cabeza. Jack se derrumbó en el suelo. —No le pegues tan fuerte, dijo Tarese. No nos interesa que el coche se manche de sangre. Pensé que era más importante que se estuviera callado, repuso Richard. Echó un puñado de monedas en la cesta de la barrera automática. El golpe aumentó el dolor de cabeza de Jack. Cerró los ojos e intentó buscar la postura más cómoda, pero no tenía muchas opciones. Por fortuna, finalmente se quedó dormido, pese a que se zarandeaba de un lado para otro, porque después del peaje tomaron una carretera muy sinuosa. Cuando se despertó, habían vuelto a pararse. Jack levantó la cabeza con cuidado. Vio luces, otra vez, provenientes del exterior. —Ni se te ocurra, advirtió Richard, que tenía el revólver en la mano. —¿Dónde estamos? Preguntó Jack, atontado. —En una tienda. Tarese quería comprar unas cuantas cosas. —Tarese volvió al coche con una bolsa de supermercado. —Se ha movido. Preguntó a Richard al subir. —Sí, está despierto, dijo Richard. —Ha intentado gritar. —No. No se ha atrevido. —Siguieron viajando una hora más, durante la cual Tarese y Richard no dejaron de reñir sobre quién tenía la culpa de aquel desastre. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Finalmente abandonaron la carretera asfaltada y tomaron otra de grava, llena de baches. Jack hizo una mueca de dolor mientras su maltrecho cuerpo golpeaba contra el suelo del coche. Finalmente giraron a la izquierda y el coche se detuvo. Después de parar el motor, Richard y Tarese bajaron. Jack se quedó solo en el coche. Levantó la cabeza todo lo que pudo y solo consiguió ver un trozo de cielo nocturno. Estaba muy oscuro. Se sentó y miró si podía soltar las esposas de debajo del asiento. Era imposible, pues las esposas estaban atadas a una pieza de acero. Se dejó caer y se resignó a esperar. Richard y Tarese tardaron más de media hora en ir a buscarlo. Abrieron las dos puertas del lado del acompañante. Tarese soltó un extremo de las esposas. Baja del coche. Ordenó Richard, apuntando a Jack en la cabeza. Jack obedeció. Entonces Tarese avanzó rápidamente y volvió a sujetarle la mano que tenía libre con las esposas. Jack echó a andar con las piernas temblorosas por la hierba húmeda. Hacía más frío que en la ciudad y podía ver el vapor de su respiración. Ante ellos, en la oscuridad, se perfilaba una granja blanca. Había luces en las ventanas que daban al porche y salía humo por la chimenea. Ahí llegara el porche, Jack miró alrededor. A la izquierda vislumbró la oscura silueta de un granero y, detrás, un campo. Más allá estaban las montañas. No se veía luz alguna a lo lejos, era un escondite aislado y privado. —¡Vamos! Gritó Richard golpeando a Jack en las costillas con el cañón del revólver. —¡Entra! Era una casa de veraneo y de fines de semana decorada al estilo rústico inglés. Había dos sofás de calico a juego, situados uno frente al otro, ante una enorme chimenea de piedra en la que ardían unos troncos recién encendidos. Una alfombra oriental cubría casi todo el suelo de tablones de madera. Tras una gran arcada había una cocina rústica con una mesa y sillas de respaldo de barrotes horizontales en el centro. Detrás de la mesa había una cocina Franklin, y en la pared del fondo un gran fregadero de porcelana antiguo. Richard llevó a Jack a la cocina y lo hizo sentarse sobre la esterilla que había delante del fregadero. Jack intuyó que iban a atarlo al desagüe y pidió permiso para ir al lavabo. La petición de Jack desencadenó otra discusión entre los hermanos. Tarés pretendía que Richard entrara en el cuarto de baño con Jack, pero aquel se negó rotundamente y propuso que entrara ella si ese era su deseo, sugerencia que Tarés rechazó por considerar que no le correspondía a ella hacerlo. Finalmente decidieron dejar que Jack entrara solo, porque el cuarto de baño de los invitados solo tenía una ventana demasiado pequeña para que Jack pudiera escapar por ella. Una vez solo, Jack sacó la rimantadina y se tomó una tableta. Lo había desanimado con probar que la medicina no había impedido que se contagiara, pero creía que estaba deteniendo el avance de la gripe. Sin duda los síntomas habrían sido mucho peores si no la hubiera tomado. Cuando salió del cuarto de baño, Richard lo llevó de nuevo a la cocina y, como Jack se había imaginado, ató las esposas al desagüe del fregadero. Mientras Tarés y Richard se retiraron a los sofás, delante del fuego, Jack examinó las tuberías para ver si podía escapar. El problema era que las cañerías eran muy antiguas. No eran ni de PVC ni de cobre, sino de latón y hierro colado. Jack intentó ejercer presión sobre ellas, pero no cedieron ni un ápice. Momentáneamente resignado, Jack adoptó la postura que le resultaba más cómoda. Se tendió boca arriba sobre la esterilla. Escuchó a Tarés y a Richard, que habían desistido de echarse mutuamente la culpa de aquella catástrofe y se mostraban más razonables, pues sabían que tenían que tomar algunas decisiones. Al echarse boca arriba, la secreción nasal de Jack corrió garganta abajo. Volvió a toser y a estornudar violentamente. Cuando se calmó, se encontró mirando las caras de Tarés y Richard. Tenemos que saber cómo descubriste los laboratorios Fraser, dijo Richard empuñando de nuevo el revólver. Jack comprendió que si se enteraban de que era el único que conocía la existencia de los laboratorios Fraser, seguramente le matarían allí mismo. Fue muy fácil, dijo. A ver, explícanoslo, dijo Tarés. Llamé al Instituto Nacional de Biología y pregunté si alguien había pedido bacterias de peste últimamente. Me dijeron que las habían pedido los laboratorio Fraser. Tarés reaccionó como si le hubieran dado una bofetada. Se volvió hacia Richard, enfurecida. No me digas que encargaste esos bichos, dijo, incrédula. Creía que los tenías en tu colección. De peste no tenía, repuso Richard, y pensé que la peste causaría más impacto a la prensa. Pero ¿qué más da? No pueden averiguar de dónde procedía la bacteria. Ahí es donde te equivocas, intervino Jack. E Instituto Nacional de Biología marca todos los cultivos. En el Instituto Forense nos enteramos cuando hicimos la autopsia. Idiota. Gritó Tarés. Has dejado una pista que conduce directamente hasta tu puerta. No sabía que marcaban los cultivos, se defendió Richard. Madre mía. Dijo Tarés, poniendo los ojos en blanco. Eso significa que en el Instituto Forense todos saben que el episodio de peste fue provocado. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Richard, nervioso. Espera un momento, dijo Tarés, y miró a Jack. No estoy segura de que diga la verdad. Me parece que esto no encaja con lo que me contó Kalin. Espera, voy a llamarla. La conversación entre Tarés y Kalin fue breve. Tarés dijo a su subordinada que estaba preocupada por Jack y le pidió que telefoneara a Chetty le preguntara qué pasaba con la teoría de la conspiración de Jack. Tarés quería saber si la apoyaba alguien más en el Instituto Forense. Concluyó diciendo a Kalin que volvería a llamarla al cabo de un cuarto de hora, porque ella no estaba localizable. Entre tanto Tarés y Richard no hablaron demasiado. Tarés solo preguntó a su hermano si estaba seguro de que se había deshecho de todos los cultivos. Richard le confirmó que los había tirado todos por el retrete. Cuando transcurrieron los 15 minutos, Tarés volvió a marcar el número de Kalin. Al final de su breve conversación, Tarés dio las gracias a Kalin y colgó. Es la primera buena noticia que me dan esta noche dijo Tarés a Richard. En el Instituto Forense no hay nadie más que apoye la teoría de Jack. Chet le ha dicho a Kalin que todos la atribuyen a la manía que tiene Jack a Meriker. Eso significa que nadie más sabe lo de los laboratorios Fraser ni lo de las bacterias marcadas, dijo Richard. Exacto, confirmó Tarés. Y eso simplifica muchísimo las cosas. Ahora lo único que tenemos que hacer es librarnos de Jack. ¿Y cómo lo haremos? Preguntó Richard. Primero vas a salir y vas a cavar un hoyo, indicó Tarés. Creo que el sitio más indicado es al otro lado del granero, junto a los arándanos. Ahora. Preguntó Richard. No es algo que podamos posponer alegremente, imbécil, dijo Tarés. La tierra debe de estar congelada, protestó Richard. Será como cavar en el granito. A verlo pensando antes, cuando maquinaste todo esto, repuso Tarés. Sal y ponte a trabajar. En el granero debe de haber una pala y un pico. Refunfuñando, Richard se puso el anorak, cogió la linterna y salió por la puerta. Tarés, dijo Jack. ¿No crees que has ido demasiado lejos? Tarés se levantó del sofá y entró en la cocina. Se apoyó en el armario y miró a Jack. No intentes que me apiade de ti, dijo. No me dirás que no te advertí un montón de veces que no te metieras en este asunto. El único culpable eres tú. No puedo creer que tu carrera sea tan importante para ti, replicó Jack. Ha muerto gente, y aún morirá más. No solo yo. No era mi intención que muriera nadie, protestó Tarés. Eso ha sido culpa del retrasado mental de mi hermano, que está enamorado de los microbios desde que iba al instituto. Se ha pasado la vida coleccionando bacterias, como quien colecciona armas de fuego. Le excitaba tenerlas, supongo que le daban sensación de poder. Quizá debí imaginarme que algún día cometería alguna locura, no lo sé. Ahora lo único que intento es salir de este lío. Ahora razonas, dijo Jack. Jack. Eres su cómplice, y eres tan culpable como él. ¿Sabes una cosa, Jack? Inquirió Tarés. En estos momentos me importa un rábano lo que pienses. Tarés volvió junto a la chimenea. Jack oyó que echaba más troncos al fuego. Apoyó la cabeza en su antebrazo y cerró los ojos. Estaba desesperado, se encontraba mal y tenía miedo. Se sentía como un condenado que espera en vano el indulto. Al cabo de un rato la puerta se abrió de golpe y Jack se sobresaltó. Había vuelto a quedarse dormido. También percibió un nuevo síntoma, ahora le dolían los ojos cuando miraba de un lado a otro. Cavar el hoyo ha sido más fácil de lo que esperaba dijo Richard quitándose el anorak. El suelo no estaba helado. Esa zona debió de ser un pantano en su día, porque ni siquiera había piedras. Espero que lo hayas hecho lo bastante hondo dijo Tarés, dejando a un lado un libro que había cogido. No quiero más pifias, como que aparezca con las lluvias de primavera. No te preocupes, es muy profundo, aseguró Richard, y entró en el cuarto de baño para lavarse las manos. Cuando salió, Tarés se estaba poniendo el abrigo. ¿A dónde vas? Fuera, dijo Tarés, y se dirigió hacia la puerta. Voy a dar un paseo mientras tú matas a Jack. Espera un momento. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Tú eres el hombre, dijo Tarés con una sonrisa burlona. Eso es cosa de hombres. Y un cuerno. exclamó Richard. No pienso matarlo. Soy incapaz. No podría matar a un hombre esposado. No te creo, gritó Tarés. Solo dices tonterías. No tuviste el menor reparo en Mitter unas bacterias mortales en los humidificadores de gente inocente. Sabías perfectamente que iban a morir. Fueron las bacterias las que los mataron, dijo Richard. Era una lucha entre la bacteria y el sistema inmunológico de la víctima. Yo no los maté directamente. Tuvieron su oportunidad. Será posible. Gritó Tarés, poniendo los ojos en blanco. Respiró hondo e intentó recobrar la compostura. Está bien. Con los enfermos fueron las bacterias, y no tú. En este caso será la bala, y no tú. ¿Qué te parece? Satisface eso tu ridículo sentido de la responsabilidad. Esto es diferente, dijo Richard. No tiene nada que ver. Richard, no tenemos alternativa. Si no lo hacemos pasarás el resto de tus días en la cárcel. Richard miró, titubeante, el revólver que había encima de la mesa de café. Cógelo ahora mismo. Ordenó Tarés al ver que Richard contemplaba el arma. Richard vaciló. Vamos, Richard, apremió Tarés. Richard se acercó a la mesa y cogió el revólver con indecisión. Lo sostuvo por el cañón y por la culata y lo amartilló. Estupendo. Exclamó Tarés para animarlo. Ahora sal fuera y hazlo. A lo mejor, si le quitamos las esposas e intenta huir, puedo. Empezó a decir Richard, pero se interrumpió al ver que Tarés caminaba hacia el compaso decidido echando chispas por los ojos. Sin pensarlo dos veces, le dio una bofetada a su hermano, que retrocedió de golpe, indignado. No te atrevas a hablar así, inútil, lo amenazó Tarés. No vamos a arriesgarnos más. Entendido. Richard se llevó una mano a la cara y luego la miró, como si esperara ver sangre en ella. Su furia inicial se desvaneció rápidamente. Se dio cuenta de que Tarés tenía razón. Asintió con la cabeza lentamente. Muy bien, manos a la obra. Tarés caminó hasta la puerta. Estaré fuera. Hazlo rápido, pero hazlo bien, dijo, y salió de la casa. La habitación quedó en silencio. Richard no se movió. Lo único que hizo fue darle la vuelta lentamente al revólver, como si estuviera inspeccionándolo. Yo no sé si le haría caso, se atrevió a decir Jack. Quizá te metan en la cárcel por las infecciones, si es que pueden demostrar que fuiste tú el responsable, pero matarme así, a sangre fría, significa la pena de muerte aquí en Nueva York. Cállate, ordenó Richard, y se colocó detrás de Jack, apuntándolo con el revólver. Transcurrió un minuto, que a Jack le pareció una hora. Contenía la respiración y, cuando no pudo más, soltó el aire e inmediatamente se puso a toser. Cuando se recuperó del ataque, vio que Richard tiraba el arma sobre la mesa de la cocina y luego corría hacia la puerta. La abrió y gritó a la noche. No puedo. Tarés reapareció casi de inmediato. Maldito cobarde. Dijo. ¿Por qué no lo haces tú? Replicó su hermano. Tarés iba a contestar, pero en lugar de hacerlo caminó a grandes zancadas hasta la mesa de la cocina, cogió el revólver y se volvió hacia Jack. Le apuntó a la cara sosteniendo el arma con ambas manos. Jack la miró fijamente a los ojos. La punta del cañón de la pistola empezó a oscilar, Tarés soltó una sarta de blasfemias y tiró el revólver sobre la mesa. Hombre, la dama de hierro no es tan dura como parece, se mofó Richard. Cierra el pico, dijo Tarés. Volvió al sofá y se sentó. Pero... Richard se sentó frente a ella. Se miraron airadamente. Esto se está convirtiendo en una pesadilla, dijo ella. Creo que estamos todos muy nerviosos, comentó Richard. Vaya, creo que es lo primero que dices con un poco de sentido, dijo Tarés. Estoy agotada. ¿Qué hora es? Más de medianoche, contestó Richard. Claro, dijo Tarés. Me duele la cabeza. Yo tampoco me encuentro muy bien, admitió Richard. Vamos a acostarnos, propuso Tarés. Ya nos encargaremos de esto mañana por la mañana. Ahora ni siquiera puedo pensar. Jack se despertó a las cuatro y media de la madrugada, temblando. El fuego se había apagado y la habitación estaba helada. La esterilla era lo único que le proporcionaba un poco de calor. Jack consiguió echársela por encima. La habitación estaba casi completamente a oscuras. Tarés y Richard no habían dejado ninguna lámpara encendida al retirarse a sus respectivos dormitorios. La única luz que había entraba por la ventana situada encima del fregadero y apenas permitía percibir vagamente la silueta de los muebles. Jack no sabía qué era lo que le hacía sentirse peor, el miedo o la gripe. Por lo menos la tos no había empeorado. Por lo visto la rimantadina había impedido que se desarrollara la neumonía. Jack se permitió el lujo de considerar por unos minutos la posibilidad de que lo rescataran. Lo malo era que sus esperanzas eran mínimas. La única persona que sabía que el análisis de las ondas del Instituto Nacional de Biología había dado positivo para el cultivo de peste era Ted Lynch, pero Ted no podía saber lo que eso significaba. Agnes quizás sí, pero Ted no tenía motivo alguno para contarle a Agnes lo que había descubierto. Dado que el rescate no era una posibilidad viable, tendría que ingeniárselas para escapar. Con los dedos entumecidos, Jack palpó el desagüe al que lo habían atado. Buscó alguna imperfección, pero no encontró nada. Colocó las esposas a diferentes alturas y, apoyando los pies en las tuberías, empujó hasta que las esposas se le clavaron en la piel. Las tuberías no se movían. Si quería escapar, tendría que hacerlo cuando lo dejaran ir al cuarto de baño. Pero no sabía cómo iba a hacerlo. Su única esperanza era que sus captars cometieran algún descuido. Jack se estremeció al pensar lo que le traería el nuevo día. Un buen sueño no haría más que endurecer la resolución de Tarese. No lo tranquilizaba excesivamente el hecho de que ni Tarese ni su hermano hubieran sido capaces de dispararle a sangre fría. Teniendo en cuenta el egocentrismo de ambos, no podía contar con que aquella actitud se mantuviera indefinidamente. Utilizando las piernas, Jack consiguió echarse otra vez la... Esterilla por encima. Se puso lo más cómodo que pudo e intentó descansar. Si se le presentaba una oportunidad de huir, quería estar lo mejor preparado físicamente para aprovecharla. 34. Jueves 28 de marzo de 1996, 8 y 15 de la mañana. Montes Catskills, Nueva York. Las horas habían transcurrido lenta y tristemente. No había podido conciliar de nuevo el sueño. Y como no paraba de temblar, tampoco había encontrado una postura cómoda. Cuando al fin Richard entró en la sala, con el cabello erizado, Jack casi se alegró de verlo. Tengo que ir al cuarto de baño, dijo Jack. Tendrás que esperar a que se levante Tarese, dijo Richard, y se puso a avivar el fuego. Unos minutos más tarde, Tarese atravesaba la puerta de su dormitorio. Llevaba una bata vieja y no tenía mejor aspecto que su hermano. Su luminosa melena de rizos había quedado reducida a una greñosa pelambrera. No llevaba maquillaje, y el contraste con su aspecto habitual la hacía parecer extraordinariamente pálida. Todavía me duele la cabeza, se quejó Tarese. Y he dormido muy mal. A mí también me duele, dijo Richard. Es del estrés. Además, anoche no cenamos nada. Pues no tengo hambre, comentó Tarese. No lo entiendo. Tengo que ir al cuarto de baño, repitió Jack. Llevo horas esperando. Coge la pistola, dijo Tarese a Richard. Yo le desataré las esposas. Tarese entró en la cocina y se agachó para soltar las esposas con la llave. Lamento que no hayas dormido bien, dijo Jack. Tendrías que haber venido a hacerme compañía. Aquí se estaba de maravilla. No quiero ni oírte, le amonestó Tarese. No estoy de humor. Las esposas se abrieron y Jack se frotó las doloridas muñecas y se puso en pie con dificultad. Al levantarse le dio un mareo y tuvo que sujetarse de la mesa de la cocina. Tarese se apresuró a atarle las esposas a la mano que había quedado libre. Jack no habría sido capaz de resistirse aunque lo hubiera pretendido. Adelante. Dijo Richard apuntando a Jack con el revólver. Enseguida voy, dijo Jack. La habitación todavía le daba vueltas. Nada de trucos. Le avisó Tarese, y se apartó de él. Tan pronto como pudo, Jack echó a andar hacia el cuarto de baño, con piernas temblorosas. Lo primero que hizo fue orinar. Después se tomó una dosis de rimantadina con un largo trago de agua. Luego se atrevió a mirarse al espejo, y lo que vio le sorprendió bastante. Apenas pudo reconocerse. Parecía un mendigo. Tenía los ojos enrojecidos y ligeramente hinchados. Un hilo de sangre seca le recorría el lado izquierdo de la cara y continuaba en el hombro de la camisa, al parecer producto del golpe que Richard le había pegado en el coche al llegar al peaje. Tenía el labio partido e hinchado, y mocos secos pegados en la incipiente barba. Date prisa, dijo Tarese desde el otro lado de la puerta. Jack abrió el grifo y se lavó la cara. Se limpió los dientes con el dedo índice. Luego se pasó un poco de agua por el pelo. Ya era hora, dijo Tarese cuando Jack salió del cuarto de baño. Jack contuvo el impulso de soltar algún sarcasmo. Tenía la impresión de que con aquellos dos estaba caminando por la cuerda floja y no quería correr riesgos innecesarios. Pensó que quizá no volverían a atarlo al desagüe del fregadero, pero se equivocó. Lo llevaron directamente a la cocina y lo ataron al mismo sitio. Tendríamos que comer algo, propuso Richard. Anoche compré cereales, dijo Tarese. Perfecto, dijo él. Se sentaron a la mesa, apenas a un metro de distancia de Jack. Tarese comió muy poco y volvió a comentar que no tenía hambre. A Jack no le ofrecieron nada. ¿Has pensando qué vamos a hacer? Preguntó Richard a su hermana. ¿Qué me dices de esos tipos que tenían que matar a Jack en la ciudad? ¿Quiénes eran? Una banda de mi barrio, dijo Richard. ¿Cómo te pones en contacto con ellos? Generalmente los llamo por teléfono o voy a un edificio que han ocupado, dijo Richard. El tipo con el que trato se llama Twin. Bueno, pues hazlo venir aquí, dijo Tarese. Puede que venga, si le pagamos bien. Llámale, ordenó ella. ¿Cuánto ibas a pagarles? 500. Si es necesario, ofrécele mil. Pero dile que es urgente y que tiene que venir hoy mismo. Richard retiró su silla y se fue al salón a buscar el teléfono. Lo llevó a la mesa de la cocina para que Tarese escuchara la conversación, por si tenían que elevar el precio. No sabía cómo reaccionaría Twin ante la idea de trasladarse hasta los Castkills. Richard marcó un número de teléfono y, al otro lado, Twin contestó. Richard le dijo que quería volver a hablar de liquidar al médico. Mira, tío, no me interesa, repuso Twin. Ya sé que las otras veces has tenido problemas, dijo Richard. Pero esta vez será chupado. Lo tenemos esposado y escondido fuera de la ciudad. Entonces no nos necesitas para nada, dijo Twin. Espera. Se apresuró a decir Richard, pues le había parecido que Twin estaba a punto de colgar el teléfono. Te necesitamos. Mira, te pagaremos el doble por la molestia de trasladarte hasta aquí. Mil dólares. Preguntó Twin. Sí. No vengas, Twin, gritó Jack. Es una trampa. Mierda. Bramó Richard. Dijo a Twin que esperara un momento y, furioso, le propinó un golpe a Jack con la culata del revólver. Jack cerró los ojos con tal fuerza que le brotaron lágrimas. Ey, dolor era muy fuerte. Una vez más notó que le corría sangre por la cara. Era el médico. Preguntó Twin. Sí, era el médico, confirmó Richard con enojo. ¿Qué ha querido decir con eso de la trampa? Nada, dijo Richard. Solo dice estupideces. Lo tenemos esposado al desagüe del fregadero. A ver si lo he entendido bien. Nos vas a pagar mil dólares por ir y liquidar a un tipo que está esposado a un desagüe. Será un blanco fácil, le aseguró Richard. ¿Dónde estáis? Preguntó Twin. A unos 160 kilómetros al norte de la ciudad. En los Catskills. Hubo una pausa. ¿Qué me dices? Es un buen dinero. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Inquirió Twin. Eso es asunto mío. Está bien, dijo Twin. Dime dónde es exactamente. Pero te advierto que si haya algo raro, te arrepentirás. Richard le indicó cómo llegar a la granja y dijo a Twin que lo estarían esperando. Luego colgó lentamente el auricular mientras miraba a Tarés con aire triunfal. Por fin, gracias a Dios. Exclamó Tarés. Será mejor que llame al trabajo, dijo Richard, y volvió a descolgar el auricular. Ya debería haber entrado. Una vez que Richard concluyó su llamada, Tarés hizo una parecida a Kalin y luego fue a ducharse. Richard fue a buscar más leña. Abatido por el dolor, Jack se sentó en el suelo. Por lo menos había dejado de sangrar. La intervención de los Black Kings en aquel enredo significaba el final. Por propia experiencia sabía que los miembros de aquella banda no tendrían el menor reparo en matarlo, por muy atado que estuviera. Por unos instantes Jack perdió por completo el control. Tiró de las esposas con desespero, como un niño con una rabieta, y solo consiguió cortarse las muñecas y tirar al suelo varias botellas de detergente. Era imposible romper la cañería o las esposas. Cuando se le pasó el ataque, Jack se desmoronó y comenzó a llorar. Pero eso tampoco duró mucho. Se secó la cara con la manga, suspiró y se incorporó. Sabía que tendría que huir de allí. La próxima vez que fuera al cuarto de baño tendría que intentar algo. Era su única escapatoria y no tenía mucho tiempo. Tres cuartos de hora más tarde Tarese reapareció, vestida. Se arrastró hasta el sofá y se dejó caer en él. Richard estaba sentado en el otro sofá, ojeando una revista Life de 1950. «No me encuentro nada bien», dijo Tarese. «Me duele muchísimo la cabeza. Me parece que he pillado un resfriado. Yo también», convino Richard sin levantar la vista. «Tengo que ir otra vez al lavabo», anunció Jack. «Déjame en paz», dijo Tarese, los ojos en blanco. Nadie se movió ni dijo nada durante cinco minutos. «Bueno, supongo que puedo orinarme aquí mismo», dijo Jack, rompiendo el silencio. Tarese suspiró y bajó las piernas del sofá. «Venga, valiente», dijo con desprecio a su hermano. «Emplearon el mismo método que antes». Tarese desató las esposas mientras Richard apuntaba a Jack con el revólver. «Es imprescindible que tengas las esposas puestas mientras estoy en el cuarto de baño», preguntó Jack cuando Tarese fue a cerrárselas. «Sí», dijo ella, «tajante». Una vez dentro, Jack se tomó otra tableta de rimantadina y bebió un largo trago de agua. Luego, mientras dejaba que corriera el agua, se subió al retrete, agarró el marco de la ventana con ambas manos y empezó a tirar de ella. Apretó más fuerte intentando soltar el marco. Pero entonces se abrió la puerta. «Baja de ahí ahora mismo». «Bramó Tarese». Jack bajó del retrete y se encogió. Temía que Richard le golpeara nuevamente en la cabeza. Pero Richard se limitó a entrar en el cuarto de baño, empuñando el revólver, que estaba amartillado. «¿Quieres que te dispare?», susurró. Los tres permanecieron quietos unos momentos. Luego Tarese ordenó a Jack que volviera a la cocina. «¿No se te ocurre ningún otro sitio?», preguntó Jack. «Me estoy hartando de la vista. No me provoques, lo amenazó Tarese. Con el revólver apuntándole a tan corta distancia, Jack no podía hacer nada. En cuestión de segundos estaba otra vez esposado al desagüe. Media hora más tarde Tarese decidió ir a la tienda a comprar aspirinas y unas sopas. Preguntó a Richard si quería algo. Su hermano le pidió que comprara helado, pues creía que le iría bien para la garganta. Cuando Tarese salió de la casa, Jack dijo a Richard que tenía que volver al cuarto de baño. «Ya», repuso Richard sin moverse del sofá. «De verdad», insistió Jack. «La última vez no he hecho nada». Richard se rió. «Mala suerte. Ha sido culpa tuya. Venga. Será solo un momento. Escúchame». Gritó Richard. «Si entro ahí será para darte otra vez en la cabeza». «Entendido». Jack lo entendía perfectamente. Al cabo de veinte minutos Jack oyó el inconfundible ruido de un coche que se acercaba por el camino de grava. Notó una subida de adrenalina. Serían los Black Kings. Volvió a invadirlo el pánico y contempló, desconsolado, el inquebrantable desagüe. Cuando se abrió la puerta, Jack vio, aliviado, que era Tarese. Esta dejó la bolsa de la compra encima de la mesa de la cocina, volvió al sofá, se tendió y cerró los ojos. Dijo a Richard que guardara la compra. Richard se levantó sin entusiasmo. Puso en la nevera lo que había que conservar en frío, y el helado en el congelador. Luego guardó las latas de sopa en el armario. En el fondo de la bolsa encontró las aspirinas y varios paquetes de celofán de galletas de manteca de cacahuete. —¿Puedes darle unas galletas a Jack? sugirió Tarese. —¿Quieres? Preguntó Richard a Jack. Jack asintió con la cabeza. Aunque todavía se encontraba mal, había recobrado el apetito. Lo último que había comido era lo que había comprado en la tienda antes de meterse en la furgoneta. Richard le metió las galletas enteras en la boca, como un pájaro alimentando a sus crías que esperan con la boca abierta. Jack devoró cinco galletas y luego pidió agua. —¡Por el amor de Dios! exclamó Richard. Le fastidiaba que le hubiera tocado hacer aquello. —Dásela, dijo Tarese. Richard obedeció de mala gana. Jack bebió un buen trago y le dio las gracias. Richard le dijo que no le diera las gracias a él, sino a Tarese. —Tráeme un par de aspirinas y un vaso de agua, dijo Tarese. —¿Quién te has creído que soy? —El criado. —Haz lo que te digo, dijo Tarese, malhumorada. Tres cuartos de hora más tarde oyeron otro coche que subía por el camino. Por fin, dijo Richard dejando a un lado la revista y levantándose del sofá. Deben de haber venido por Filadelfia, como mínimo. Se dirigió hacia la puerta mientras Tarese se incorporaba y se sentaba. Jack tragó saliva, nervioso. Notaba el pulso en las sienes. Comprendió que había llegado su hora. Richard abrió la puerta y al instante gritó. —¡Mierda! —¿Qué pasa? Preguntó Tarese sobresaltada. —¿Es Henry, el maldito guarda? Gruñó. —¿Qué vamos a hacer ahora? —Encárgate de que no vea a Jack. Gritó Tarese, angustiada. —Yo hablaré con Henry. Se levantó y se tambaleó un momento, aturdida por un breve mareo. Luego caminó hasta la puerta. Richard corrió hacia Jack. En el camino cogió la pistola y la sostuvo por el cañón, como si fuera un hacha. Si dices una sola palabra te destrozó la cabeza, lo amenazó. Jack levantó la vista hacia Richard y comprendió que estaba decidido a cumplir su palabra. Oyó un coche que se paraba y luego la voz de Tarese. Jack se enfrentaba a un dilema absurdo. Podía gritar, pero no creía que pudiera hacer mucho ruido antes de que Richard lo dejara inconsciente. Sin embargo, si no lo intentaba, pronto tendría que enfrentarse a los Black Kings y a una muerte segura. Decidió intentarlo. Jack echó la cabeza hacia atrás y se puso a gritar pidiendo ayuda. Como era de esperar, Richard lo golpeó con el arma en la frente. El grito de Jack quedó interrumpido sin que hubiera podido formar ni una palabra. Me dio una misericordiosa oscuridad, tan repentina como la de una lámpara que se apaga. Jack recobró la conciencia progresivamente. Lo primero que notó fue que no podía abrir los ojos. Tras varios esfuerzos logró abrir el derecho y poco después también el izquierdo. Se frotó la cara con la manga y se percató de que era sangre coagulada lo que le había pegado los párpados. Se tocó la frente con el antebrazo y comprobó que tenía un bulto considerable en el centro de la línea de crecimiento del cabello. Sabía que era un buen sitio donde recibir un golpe fuerte, pues era la parte más gruesa del cráneo. Parpadeó para aclarar la visión y consultó su reloj. Eran poco más de las cuatro, un hecho que confirmaba la pálida luz que entraba por la ventana situada encima del fregadero. Jack echó un vistazo al salón, que veía por debajo de la mesa de la cocina. El fuego se había reducido considerablemente. Tarés y Richard estaban repantingados en sus respectivos sofás. Jack cambió de postura y al hacerlo volcó una botella de limpiacristales. —¿Y ahora qué hace? —preguntó Richard. —¿Qué más da? —dijo Tarés. —¿Qué hora es? —Más de las cuatro, contestó Richard. —¿Dónde se han metido esos amigos tuyos? —inquirió Tarés. —¿Acaso vienen en bicicleta? —¿Quieres que llame? —No, tranquilo, podemos esperar una semana más —dijo Tarés, irritada. Richard se puso el teléfono sobre el pecho y marcó un número. Cuando contestaron preguntó por Twin. Esperó un buen rato y finalmente Twin se puso al teléfono. —¿Por qué demonios no has venido? —protestó Richard. —Llevamos todo el día esperando. —No voy a ir, tío —dijo Twin. —Pero dijiste que sí —replicó Richard. —No puedo, tío —dijo Twin. —No puedo ir. —Ni siquiera por mil dólares. —No. —¿Pero por qué? —¿Por qué he dado mi palabra? —contestó Twin. —¿Qué has dado tu palabra? —¿Qué significa eso? —inquirió Richard. —¿Lo que te digo? —¿Acaso hablo chino? —Pero esto es ridículo —dijo Richard. —Mira, es tu fiesta —dijo Twin. —Tendrás que encargarte tú. Richard se quedó con el teléfono, mudo, en la mano. —Colgó el auricular bruscamente. —Vaya desgraciado —dijo con desprecio. —No quiere venir. —No puedo creerlo. —Pues sí que era buena la idea. —Tarés se incorporó. —Ahora estamos igual que al principio. —A mí no me mires. —No pienso hacerlo —dijo Richard, malhumorado. —Ya te lo he dejado bien claro. —Es asunto tuyo, hermanita. —Todo esto lo hemos hecho para beneficio tuyo, no mío. —Probablemente, replicó ella, pero tú encontraste un perverso placer en ello. Por fin pudiste utilizar esos bichos con que te has pasado toda la vida jugando. Sin embargo, ahora no puedes hacer una cosa mucho más sencilla. Eres una especie de... Buscó la palabra adecuada y finalmente dijo, degenerado. —De acuerdo, pero tú tampoco eres Blancanieves, precisamente —gritó Richard. —No me extraña que tu marido te abandonara. —Tarés se ruborizó. Abrió la boca, pero no articuló palabra. De pronto se lanzó sobre la pistola. Richard dio un paso atrás. Advirtió que se había pasado mencionando lo que no se debía mencionar. Por un momento pensó que Tarés estaba a punto de dispararle a él, pero vio que se precipitaba hacia la cocina, amartillando el arma por el camino. Se paró al lado de Jack y le apuntó a la ensangrentada cara. —Date la vuelta. Le ordenó. Jack tuvo la impresión de que se le paraba el corazón. Contempló el tembloroso cañón del revólver y los gélidos ojos azules de Tarés. Estaba paralizado, era incapaz de obedecer sus órdenes. —¡Maldito seas! Dijo Tarés, y de pronto se echó a llorar. Desmontó el arma, la guardó y luego volvió corriendo al sofá, donde se sentó con la cabeza entre las manos, sin cesar de sollozar. Richard se sintió culpable, porque sabía muy bien que no debía haber dicho lo que había dicho. El talón de Aquiles de su hermana era haber perdido a su hijo y luego a su marido. Arrepentido, se acercó a ella y se sentó a su lado, en el borde del sofá. —No debería haberlo hecho, dijo Richard acariciándole suavemente la espalda a Tarés. —Se me ha escapado. —Compréndelo, estoy fuera de mí. —Yo también estoy fuera de mí. Tarés se incorporó y se secó los ojos. —Fíjate, estoy llorando. Estoy hecha un desastre. —Y me encuentro mal. —Ahora me duele la garganta. —¿Quieres tomarte otra aspirina? —preguntó Richard. Tarés meneó la cabeza. —¿Qué crees que ha querido decir Twin con eso de que ha dado su palabra? —preguntó. —No lo sé, contestó Richard. —Por eso se lo he preguntado. —¿Por qué no le has ofrecido más dinero? —No me ha dado la oportunidad, dijo Richard. —Ha colgado. —Pues llámalo otra vez. —Tenemos que salir de aquí. —¿Cuánto dinero quieres que le ofrezca? —Yo no tengo tanto dinero como tú. —El que haga falta, dijo ella. —En la situación en que estamos, el dinero no debería ser un factor determinante. Richard descolgó el auricular y marcó un número de teléfono. Esta vez, cuando preguntó por Twin le dijeron que había salido y que no volvería hasta una hora más tarde. Richard colgó. —Tenemos que esperar, dijo. —Vaya novedad, comentó su hermana. Tarés se echó en el sofá y se tapó con una colcha de punto. Estaba temblando. —¿Hace frío o soy yo? —preguntó. —Yo también tengo un poco de frío, dijo Richard. Se acercó a la chimenea y echó más troncos al fuego. Luego fue a su dormitorio a buscar una manta y se tendió en el sofá. Intentó leer un poco, pero no consiguió concentrarse. Tenía temblores, a pesar de estar tapado con la manta. Se me acaba de ocurrir una preocupación más. —¿Qué? —preguntó Tarés, que tenía los ojos cerrados. Jack no ha parado de toser y estornudar. ¿Crees que ha podido exponerse a mi cepa de gripe, la que puse en el humidificador? Richard se levantó, se envolvió con la manta, entró en la cocina y le formuló la misma pregunta a Jack, pero este no contestó. —Vamos, Doc, lo exhortó Richard. —No quiero tener que pegarte otra vez. —¿Y eso qué importancia tiene? Preguntó Tarés desde el sofá. —Tiene mucha importancia, explicó Richard. Hay muchas posibilidades de que mi cepa sea la misma que causó la gran epidemia de gripe de 1918. La conseguí en Alaska, de un par de esquimales congelados que murieron de neumonía. Las fechas coincidían. —Esto sí que me preocupa, dijo Tarés mientras se dirigía a la cocina. —¿Crees que Jack la tiene y que nos ha contagiado? —Es posible, repuso Richard. —Esto es espantoso. Tarés miró a Jack. —Y bien. Inquirió. —Has estado expuesto a esa gripe. Jack no estaba seguro de si debía admitir su exposición o no. No sabía que los enfurecería más, la verdad o el silencio. —No me gusta nada que no conteste, dijo Richard. —Es médico forense, observó su hermana. Tiene que haber estado expuesto a la fuerza. Fue a él al que le llevaron los muertos. Me lo dijo por teléfono. —Eso no me preocupa, dijo Richard. Lo arriesgado sería tener contacto con una persona viva, que respira, estornuda y tose, y no con un cadáver. —Los médicos forenses no se ocupan de los vivos, dijo Tarés. —Sus pacientes están todos muertos. —Eso es verdad, reconoció Richard. —Además, añadió Tarés, Jack no está muy enfermo. —Está resfriado, de acuerdo. —No estaría mucho peor si hubiera contraído esa gripe tuya. —Tienes razón, admitió Richard. —No sé en qué estaba pensando, si tuviera la gripe de 1918, a estas alturas ya estaría muerto. Los dos hermanos volvieron a los sofás. —No lo voy a soportar mucho rato más, dijo Tarés. —Sobre todo con lo mal que me encuentro. —A las cinco y cuarto, cuando había transcurrido exactamente una hora desde la anterior llamada, Richard telefoneó otra vez a Twin. Esta vez el propio Twin contestó el teléfono. —¿Se puede saber por qué no me dejas en paz? —Pregunto. —Quiero ofrecerte más dinero, repuso Richard. —Es evidente que mil dólares no son suficientes. —Lo comprendo, esto queda bastante lejos. —¿Cuánto quieres? —No me has entendido, ¿verdad que no? —dijo Twin, irritado. —Te he dicho que no puedo hacerlo. —No insistas más. —Dos mil, dijo Richard, y miró a Tarés, que asintió con la cabeza. —Oye, tío, ¿estás sordo o qué te pasa? —¿Cuántas veces quieres que te diga qué? —Tres mil, dijo Richard, y Tarés volvió a sentir. —Tres mil dólares. Repitió Twin. —Eso es, confirmó Richard. —Por lo visto estás desesperado. —Estamos dispuestos a pagar tres mil dólares. —Piensa lo que quieras. —Hum, murmuró Twin. —¿Y dices que tienes al médico esposado? —Exacto, dijo Richard. —Será pan comido. —Mira, ¿sabes qué? Te enviaré a alguien mañana por la mañana. No pensarás hacer lo mismo que esta mañana, ¿verdad? —preguntó Richard. —No, contestó Twin. —Te garantizo que mañana te enviaré a alguien para que se encargue de todo. —Tres mil dólares, concluyó Richard. —Quería asegurarse de que se habían entendido. —Tres mil, de acuerdo. Richard colgó el auricular y miró a Tarés. —¿Confías en él? —preguntó ella. —Esta vez me lo ha garantizado. —Y cuando Twin te garantiza algo, se cumple. —Vendrá mañana por la mañana. —Estoy seguro. —Gracias a Dios, dijo Tarés tras exhalar un suspiro. Jack no estaba tan aliviado como ella. Su pánico se reavivó, y decidió que tenía que encontrar una forma de escapar aquella noche, porque la mañana siguiente traería el apocalipsis. La tarde dio paso a la noche. Tarés y Richard se quedaron dormidos. El fuego se apagó, pues nadie lo vigilaba. Al oscurecer empezó a hacer más frío. Jack se exprimió el cerebro buscando ideas para huir, pero a menos que consiguiera soltarse del desagüe, no tendría posibilidades de escapar. Hacia las siete Richard y Tarés empezaron a toser mientras dormían. Al principio parecía que solo se estaban aclarando la garganta, pero pronto la tos seca se volvió más fuerte y más productiva. Jack consideró revelador aquel cambio, pues confirmaba las sospechas que había empezado a albergar cuando sus captors comenzaron a quejarse de escalofríos, como Richard suponía, Jack les había contagiado aquella temible gripe. Jack recordó el largo viaje en coche desde la ciudad y se dio cuenta de que era casi imposible que no hubieran contraído la enfermedad. Durante el trayecto los síntomas de Jack alcanzaron el punto culminante, y este solía coincidir, en el caso de la gripe, con el momento de máxima producción de virus. Sin duda cada tos y cada estornudo de Jack había soltado millones de partículas infecciosas en el limitado espacio del coche. Sin embargo, Jack no estaba seguro. Además, su mayor preocupación era tener que vérselas con los Black Kinas por la mañana. Tenía otros problemas más apremiantes que la salud de sus captors. Jack tiró inútilmente del desagüe con la corta cadena que unía a las dos esposas. Lo único que consiguió fue hacer ruido y lastimarse aún más las muñecas. —¡Cállate! —gritó Richard, que se había despertado con el ruido. Encendió una lámpara de mesa, e inmediatamente sufrió un ataque de tos. —¿Qué pasa? —preguntó Tarese, adormilada. —El animal está inquieto —dijo Richard con voz ronca. —Madre mía, necesito un poco de agua. Se incorporó, esperó un momento, y luego se puso en pie. —Estoy mareado. —Creo que tengo fiebre. Caminó con paso vacilante hasta la cocina y cogió un vaso. Mientras lo llenaba, Jack pensó ponerle la zancadilla, pero decidió que con eso solo conseguiría ganarse otro porrazo en la cabeza. —Tengo que ir al cuarto de baño —dijo Jack. —Cállate —dijo Richard. —Ha pasado mucho rato —protestó Jack. —No te estoy pidiendo que me dejes ir a dar un paseo por el jardín. Y si no voy al baño, esto va a apestar. Richard meneó la cabeza con resignación. Bebió un poco de agua y dijo a Tarese que la necesitaba. Luego cogió la pistola de la mesa de la cocina. Jack oyó cómo Richard amartillaba la pistola. Aquello limitaba sus opciones. Tarese llegó con la llave. Jack advirtió que tenía los ojos vidriosos, febriles. Tarese se agachó junto a Jack y soltó un extremo de las esposas sin pronunciar ni una sola palabra. Jack se levantó y ella retrocedió. Jack tuvo la impresión de que la habitación oscilaba, igual que antes. El rey de la evasión, pensó con cinismo. Se sentía débil a causa de la falta de alimentos, sueño y líquidos. Tarese volvió a atarle las esposas. Richard se colocó detrás de Jack, empuñando el revólver. Jack no podía hacer nada. Cuando llegó al cuarto de baño intentó cerrar la puerta. Lo siento, dijo Tarese, trabando la puerta con el pie. Has perdido ese privilegio. Jack los miró a los dos y comprendió que era inútil discutir. Se encogió de hombros y se dio la vuelta para orinar. Cuando hubo terminado, señaló el lavabo. Puedo lavarme la cara. Preguntó. Si quieres, dijo Tarese. Tosió, pero se interrumpió enseguida. Era evidente que le dolía la garganta. Jack se dirigió al lavabo, que quedaba fuera del campo de visión de Tarese. Abrió el grifo, sacó disimuladamente el frasco de rimantadina y se tomó una tableta. Con las prisas estuvo a punto de caérsele el frasco cuando iba a metérselo en el bolsillo. Se miró en el espejo y se asustó. Su aspecto había empeorado mucho desde aquella mañana, gracias a la nueva herida que tenía en la frente. Estaba muy abierta y, si no se la cosía, iba a dejarle una buena cicatriz. Jack se rió de sí mismo. Como si fuera momento oportuno para preocuparse de la estética. Durante el regreso a la cocina no se produjo ningún incidente. Por unos instantes Jack estuvo tentado de intentar algo, pero le faltó valor. Volvieron a esposarlo bajo el fregadero, y Jack se sintió decepcionado de sí mismo y desanimado. Tenía la descorazonadora impresión de que acababa de desaprovechar su última posibilidad de huir. ¿Quieres un poco de sopa? Preguntó Tarés a Richard. La verdad es que no tengo ni pizca de hambre. Lo único que quiero es un par de aspirinas. Me siento como si me hubiera atropellado una locomotora. Yo tampoco tengo hambre, dijo Tarés. Esto no es un simple resfriado. Estoy convencida de que tengo fiebre. ¿Crees que es preocupante? Es evidente que tenemos lo mismo que Jack aseguró Richard. Lo que pasa es que él es más estoico, supongo. Pero no te preocupes, mañana, después de la visita de Twin, si es necesario, podemos ir al médico. Quién sabe, quizás solo necesitamos unas cuantas horas de sueño. Yo también me tomaré un par de aspirinas, dijo Tarés. Después de tomarse los analgésicos, Tarés y Richard volvieron al salón. Richard avivó el fuego, que había disminuido bastante. Tarés se echó en el sofá y se puso tan cómoda como pudo. Richard no tardó en imitarla. Los dos parecían agotados. Jack cada vez tenía menos dudas de que sus dos captors habían contraído aquella gripe mortal. No sabía que le dictaba su ética. El problema era la rimantadina, que seguramente podría detener el avance de la enfermedad. Jack reflexionó en silencio sobre si debía decirles que habían estado expuestos a la gripe y convencerlos para que tomaran la medicina, que quizá pudiera salvarles la vida. Estaban completamente decididos a acabar con él y eran responsables de la muerte de otras víctimas inocentes. Merecían Tarés y Richard su compasión pese a su fría indiferencia. Debía prevalecer su juramento médico. A Jack no le consolaba en absoluto la idea de que se hiciera una justicia poética. Sin embargo, si compartía con ellos la rimantadina, quizá le impedirían a él tomarla. Al fin y al cabo, no les importaba mucho de qué forma muriera, mientras no tuvieran que hacerlo ellos con sus propias manos. Jack suspiró. Era una decisión imposible. No podía elegir. Pero si no tomaba una decisión, de hecho la estaría tomando. Jack comprendía las consecuencias. A las nueve en punto la respiración de Tarés y Richard se había vuelto estertórea y ambos sufrían ataques de tos. Tarés parecía estar peor que Richard. Hacia las diez de la noche un violento acceso de tos despertó a Tarés, que llamó débilmente a su hermano. —¿Qué te pasa? Preguntó él, aletargado. Me encuentro peor. Necesito un poco de agua y otra aspirina. Richard se levantó y fue hasta la cocina con andar vacilante. Propinó una ligera patada a Jack para que se apartara de en medio. Jack, que no tenía intención de plantar cara, se arrastró hacia un lado, hasta donde le permitieron las esposas. Richard llenó un vaso de agua y volvió junto a Tarés. Tarés se incorporó para tomarse la aspirina y el agua. Cuando hubo terminado de beber le devolvió el vaso a Richard y se secó la boca con el dorso de la mano. Sus movimientos eran espasmódicos. —Me encuentro muy mal, dijo. —¿No crees que deberíamos regresar a la ciudad esta misma noche? —Tenemos que esperar hasta mañana, repuso Richard. —Nos iremos en cuanto llegue Twin. —De todas formas, ahora tengo tanto sueño que no podría conducir. —Tienes razón, dijo Tarés mientras volvía a atenderse. —Creo que tal como estoy, yo tampoco soportaría el viaje. —Con esa tos que tengo. —Hasta me cuesta respirar. —Lo mejor será que duermas, propuso Richard. —Te dejaré el agua aquí al lado. —Dejó el vaso sobre la mesa de café. —Gracias, murmuró Tarés. Richard volvió a su sofá y se dejó caer en él. Se tapó con la manta hasta la barbilla y suspiró profundamente. El tiempo transcurría lentamente, y la congestionada respiración de Tarés y Richard fue empeorando poco a poco. A las diez y media Jack advirtió que Tarés respiraba con dificultad. Incluso desde la cocina pudo ver que se le habían amoratado los labios. Le sorprendió que no se hubiera despertado, y supuso que la aspirina debía de haberle bajado la fiebre. A pesar de su ambivalencia, finalmente Jack decidió decir algo. Llamó a Richard y le dijo que Tarés no tenía buen aspecto. —¡Cállate! —gritó Richard, entre toses. Jack permaneció media hora callado. Transcurrido ese tiempo se convenció de que oía unos débiles ruidos, como taponazos, al final de cada una de las inspiraciones de Tarés, que parecían estertores. Si lo eran, aquel era un signo funesto que hacía sospechar a Jack que Tarés empezaba a padecer una insuficiencia respiratoria aguda. —¡Richard! —gritó Jack, pese a las advertencias de Richard. —Tarés está peor. No obtuvo respuesta. —Richard! —gritó Jack, más fuerte. —¿Qué? —contestó Richard, adormilado. —Creo que deberías llevar a tu hermana a una unidad de cuidados intensivos, dijo Jack. —Richard no dijo nada. —Te lo advierto, dijo Jack. —Después de todo, soy médico, y entiendo un poco de estas cosas. Si no haces algo, será culpa tuya. Jack había tocado su punto débil y, sorprendido, vio que Richard se levantaba del sofá hecho una fiera. —Culpa mía. —Bramó. —La culpa es tuya, por habernos contagiado eso que tienes. Buscó desesperadamente el arma, pero no recordó qué había hecho con ella tras la última visita de Jack al cuarto de baño. La búsqueda de la pistola solo duró unos segundos. De pronto Richard se cogió la cabeza con ambas manos y se quejó del dolor de cabeza, se tambaleó y se derrumbó de nuevo en el sofá. Jack suspiró aliviado. No se había imaginado que provocaría la ira de Richard. Intentó no pensar en lo que podría haber pasado si hubiera encontrado la pistola. Jack se resignó a contemplar el espectáculo de cómo una gripe sumamente agresiva causaba sus estragos ante él. La situación clínica de Tarese y Richard le hizo recordar historias que le habían contado sobre la epidemia de 1918 y 1919. Decían que algunas personas que habían tomado el metro en Brooklyn con síntomas leves, ya estaban muertas antes de llegar a destino en Manhattan. Al oír aquellas historias, Jack había pensando que eran exageraciones. Tras presenciar el rápido deterioro de Tarese y Richard ya no opinaba lo mismo. Era una terrible demostración del poder del contagio. A la una de la madrugada la respiración de Richard era tan trabajosa como había sido la de Tarese. Tarese estaba ya completamente cianótica y apenas respiraba. A las cuatro Richard estaba cianótico, y Tarese estaba muerta. A las seis de la mañana Richard emitió unos breves gorjeos y dejó de respirar. 35. Viernes 28 de marzo de 1996, 8 de la mañana. Amaneció lentamente. Unas pálidas manchas de luz iluminaron levemente el borde del fregadero de porcelana. Desde donde estaba sentado Jack pudo ver una telaraña de ramas desnudas recortada contra el cielo que se iba aclarando progresivamente. No había pegado ojo en toda la noche. Cuando la luz matutina invadió por completo la habitación, Jack se atrevió a mirar por encima del hombro. No era un espectáculo agradable. Tarese y Richard estaban muertos y tenían espumarajos sanguinolentos alrededor de los labios, que se habían puesto azules. Los dos estaban ligeramente sonrosados, sobre todo Tarese, efecto que Jack atribuyó al calor del fuego, que ahora había quedado reducido a brasas. Jack contempló con desespero el desagüe que tan eficazmente lo mantenía atado. Estaba en un apuro tremendo. Twin y los Black Kings debían de estar ya en camino. Incluso sin los 3.000 dólares, la banda tenía sobradas razones para liquidarlo, debido a su participación en la muerte de dos de sus miembros. Jack echó la cabeza hacia atrás y gritó pidiendo ayuda con todas sus fuerzas. Sabía que era inútil y pronto dejó de gritar cuando se quedó sin aliento. Tiró con fuerza de las esposas e incluso metió la cabeza debajo del fregadero para examinar la junta de plomo que unía la tubería de latón con la tubería de hierro colado que había debajo del sifón. Intentó escarbar en el plomo con la uña, pero no tuvo éxito. Finalmente se sentó como antes. Su ansiedad era insoportable, agravada por la falta de sueño, de alimento y de agua. Le resultaba difícil pensar con claridad, pero tenía que intentarlo, no tenía mucho tiempo. Jack consideró la posibilidad de que los Black Kings no aparecieran, como había ocurrido el día anterior, sin embargo, esa perspectiva tampoco era demasiado alentadora. Jack se vería condenado a una muerte terrible producida por la gripe o la deshidratación. Si no conseguía tomarse la rimantadina, la gripe acabaría con él. Jack contuvo las lágrimas. ¿Cómo había podido ser tan estúpido y dejarse atrapar de esa forma? Se reprendió por su inútil cruzada heroica y por la infantil idea de demostrarse algo a sí mismo. Su actitud había sido tan temeraria como la que adoptaba cada día circulando por la segunda avenida en bicicleta, mofándose de la muerte. Dos horas más tarde Jack oyó el débil inicio del siniestro sonido, ruedas de coche sobre la grava. Habían llegado los Black Kings. Presa de pánico, Jack se puso a dar patadas al tubo del desagüe, como había hecho ya muchas veces durante el día y medio anterior, y con el mismo resultado. Se quedó quieto y escuchó. El coche estaba más cerca. Jack miró el fregadero y de pronto tuvo una idea. El fregadero era un monstruo inmenso de hierro colado con una pila enorme y un gran espacio para escurrir los platos. Jack se imaginó que debía de pesar más de 100 kilos. Vio que estaba fijado a la pared, además de sujetado por el pesado desagüe. Jack se puso en cuclillas, apoyó el borde inferior del fregadero sobre su bíceps e intentó empujarlo hacia arriba. Se movió un poco, y cayeron unos trozos de argamasa en la pila. Jack se retorció como un contorsionista hasta que consiguió poner el pie derecho contra el borde del fregadero. Oyó que el coche se paraba y empujó con la pierna. Se oyó un crujido. Jack se colocó de forma que sus dos pies quedaron bajo el borde del fregadero y apretó con todas sus fuerzas. El fregadero se soltó de la pared con un chasquido y un sonido chirriante. Le cayó un poco de yeso en la cara. Una vez suelto, el fregadero se tambaleó, sujeto solo por la tubería del desagüe. Jack volvió a empujar con las dos piernas y consiguió que el fregadero cayera hacia adelante. Las tuberías de cobre del agua se rompieron por los extremos y empezó a salir agua. El tubo del desagüe siguió intacto hasta que la junta del plomo cedió. Entonces la tubería de latón se soltó del hierro colado. El fregadero hizo un estruendo tremendo al caer sobre una de las sillas de cocina y derrumbarse pesadamente sobre el suelo de madera. Jack estaba empapado del agua que había salido, pero era libre. Se puso en pie y oyó unos pesados pasos en el porche delantero. Sabía que la puerta no estaba cerrada con llave y que los Black Kings podían entrar en cualquier momento. Y sin duda habían oído el estruendo del fregadero al caer. Como no tenía tiempo para buscar el revólver, Jack se precipitó hacia la puerta trasera. Manipuló, frenético, el cerrojo y consiguió abrir la puerta. Ya fuera de la casa, saltó los escalones y pisó la hierba cubierta de rocío. Se agachó para que no pudieran verlo y se alejó de la casa corriendo lo más deprisa que pudo y con las manos todavía esposadas. Ante él había un estanque que ocupaba la zona que la noche de su llegada había creído que era un campo. A la izquierda del estanque, y a unos treinta metros de la casa, se erguía el granero. Jack corrió hacia él. Era su única esperanza de encontrar un escondite, ya que el bosque circundante estaba seco y sin hojas. Jack llegó a la puerta del granero, con el corazón latiéndole violentamente, y comprobó que no estaba cerrada con llave. La abrió de un empujón, se metió dentro y cerró la puerta tras él. El interior del granero estaba oscuro, olía a humedad y era poco atractivo. Solo entraba luz por una pequeña ventana orientada al oeste. Los restos oxidados de un viejo tractor se perfilaban en la penumbra. Aterrado, Jack recorrió el interior del granero en busca de un sitio donde ocultarse. Sus ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad. Miró en varias cuadras vacías, pero no había forma de esconderse. Arriba había un pajar, pero también estaba vacío. Recorrió con la mirada el suelo de tablones y buscó en vano alguna trampilla, pero no encontró ninguna. En el fondo del granero había una pequeña habitación llena de herramientas de jardinería, pero tampoco ahí podía esconderse. Cuando estaba a punto de desistir, Jack descubrió un cofre de madera del tamaño de un ataúd. Corrió hacia él y levantó la tapa. Dentro había varias bolsas apestosas de fertilizantes. A Jack se le heló la sangre. Oyó una voz de hombre en el exterior que gritaba, «¡Aquí, tío, aquí! Hay huellas en la hierba!» Jack comprendió que no tenía otra alternativa y sacó las bolsas de fertilizante del cofre. Luego se metió dentro y cerró la tapa. Jack no paraba de sudar, aunque temblaba de miedo y de frío. Respiraba entrecortadamente, con breves jadeos. Intentó tranquilizarse. Si quería que su escondite resultara eficaz, no podía hacer ruido. Poco después oyó que la puerta del granero se abría y luego unas voces amortiguadas. Sonaron pasos sobre el suelo de tablones. A continuación se oyó un ruido, como si se hubiera volcado algo. Jack oyó que alguien blasfemaba. Y luego, otro ruido. «¿Tienes la pistola amartillada?» Preguntó una voz ronca. «¿Me has tomado por imbécil?» Replicó otra vez. Jack oyó pasos que se acercaban. Contuvo la respiración, intentó dominar su temblor e intentó no toser. Hubo una pausa, y luego pasos otra vez. Jack soltó el aire. «Aquí dentro hay a alguien, estoy seguro», dijo una voz. «Cállate y sigue mirando», contestó la otra. De pronto, sin previo aviso, la tapa del cofre donde se había escondido Jack se abrió por completo. Fue todo tan repentino que a Jack le cogió desprevenido. Soltó un leve chillido. El negro que lo miraba desde arriba hizo otro tanto y soltó la tapa del cofre. La tapa volvió a abrirse rápidamente. Jack vio que el hombre empuñaba una pistola automática en la mano que tenía libre. Llevaba una gorra de punto negra en la cabeza. Jack y el negro se miraron a los ojos un momento, y luego el hombre miró a su acompañante. «Aquí está, ¿es el médico?», dijo. «Está dentro de esta caja». Jack no se atrevía a moverse. Oyó unos pasos que se acercaban. Intentó prepararse para ver la sonrisa burlona de Twin. Pero los presagios de Jack no se cumplieron. Cuando levantó la vista, no fue la cara de Twin lo que vio, sino la de Warren. «¡Mierda, Doc!», dijo Warren. «Parece que hubieras hecho la guerra de Vietnam tú solito». Jack tragó saliva. Miró al otro hombre, al que ahora reconoció como uno de los que siempre jugaban a baloncesto. Jack volvió a mirar a Warren. Estaba aturdido y temía que todo aquello fuera una alucinación. «¡Vamos, Doc!», dijo Warren tendiéndole una mano a Jack. «Sal de la caja para que podamos ver si el resto está tan mal como tu cara». Jack dejó que Warren lo ayudara a levantarse. Saltó al suelo. Estaba empapado del agua que le había saltado encima al romper el fregadero. «Bueno, parece que el resto funciona», dijo Warren. «¡Pero no hueles muy bien! Y tenemos que quitarte esas esposas!» «¿Cómo habéis llegado aquí?», preguntó Jack al recobrar la voz. «Pues en coche», repuso Warren. «¿Cómo querías que viniéramos?» «En el metro. Pero si tenían que venir los Black Kings», dijo Jack. «Un tipo que se llama Twin. «Siento decepcionarte, tío», dijo Warren. «Tendrás que conformarte conmigo. No entiendo nada». «Twin y yo hicimos un trato», explicó Warren. «Pactamos una tregua, acordamos no volver a atacarnos entre nosotros. Una de las condiciones era que no te mataran a ti. Luego Twin me llamó y me dijo que te tenían secuestrado aquí y que si quería salvarte el pellejo sería mejor que me diera un paseo por la montaña. Y aquí estamos. La caballería. Dios mío!», exclamó Jack, meneando la cabeza. Era inquietante comprobar hasta qué punto el destino de uno estaba en manos de otras personas. «Oye, esos que hay en la casa no tienen muy buen aspecto», dijo Warren. «Y huelen peor que tú. ¿Cómo han muerto?» «De gripe», dijo Jack. «No me digas!», exclamó Warren. «Vaya! Aquí también. Anoche lo oí en las noticias. En la ciudad está todo el mundo muy preocupado. Y tienen motivo para estarlo», dijo Jack. «Creo que será mejor que me cuentes lo que oíste». Epílogo. Jueves 28 de abril de 1996, 7 y 45 de la tarde. Ciudad de Nueva York. El partido era a 11 puntos y estaba empatado a 10. Las normas dictaban que había que ganar por una diferencia de dos puntos, de modo que una canasta de un punto no podía sentenciarlo, pero sí una canasta doble desde más allá de la línea. Eso iba pensando Jack mientras subía por la pista, dribleando. Lo marcaba sin piedad un agresivo jugador de nombre Flash que era más rápido que Jack. Era un partido muy disputado. Los jugadores que estaban en las bandas esperando su turno para jugar apoyaban ruidosamente al otro equipo, pese a que por norma general siempre adoptaban una actitud de calculada indiferencia. El revuelo se debía a que el equipo de Jack llevaba toda la noche ganando, debido sobre todo a que incluía jugadores especialmente buenos, como Warren y Spitt. Jack no solía llevar la pelota hasta el fondo de la pista. Esa era tarea de Warren. Pero en la jugada anterior, desgraciadamente, Flash había anotado el punto que había empatado el partido, y tras pasar por la canasta la pelota había ido a parar a las manos de Jack. Spitt se puso en la banda para sacar la pelota cuanto antes, Jack le pasó la pelota y Spitt se la devolvió. Mientras Jack se acercaba a la canasta contraria, Warren fingió echar a correr en una dirección, pero luego se dirigió hacia la canasta. Jack vio su maniobra con el rabillo del ojo y se preparó para pasarle la pelota a Warren. Flash se percató de las intenciones de Jack y se le acercó para interceptar el pase. De pronto Jack se encontró solo y decidió no pasar la pelota. Lanzó uno de sus tiros que solían ser infalibles. Desgraciadamente la pelota dio en el aro, rebotó y fue directamente a las atentas manos de Flash. Los jugadores echaron a correr hacia el otro extremo del campo, con gran júbilo por parte de los espectadores. Flash llevó rápidamente la pelota hasta el otro campo. Jack quería impedirle que repitiera su lanzamiento, pero sin darse cuenta le dejó demasiado espacio libre. Para sorpresa de Jack, pues Flash no era un gran tirador desde más allá de la línea, Flash lanzó sin pensárselo. La pelota pasó por la canasta sin siquiera tocar el aro. Los jugadores de las bandas se pusieron a aplaudir. Los presuntos perdedores habían ganado el partido. Flash echó a correr por el campo con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Todos sus compañeros de equipo entrechocaron las palmas con él en un rito de felicitación, y lo mismo hicieron varios espectadores. Warren se acercó a Jack con cara de disgusto. «Tendrías que haberme pasado la pelota», dijo Warren. «Lo siento», dijo Jack. Estaba avergonzado. Había cometido tres errores seguidos. «Mierda», se quejó Warren. «Con estas zapatillas nuevas pensé que no podría perder». Jack miró las relucientes nique de Warren y luego se miró sus zapatillas, unas fila viejas y raídas. «Me parece que yo también necesito unas zapatillas nuevas». «Jack». «Eh, Jack». Gritó una voz femenina. «Hola». Jack miró a través de la valla de tela metálica que separaba el patio de la acera. Era Laurie. «Oye, tío». Dijo Warren a Jack. «Veo que tu parienta ha decidido venir a verte jugar». Los vítores se interrumpieron y todos los ojos se posaron en Laurie. Las novias y las esposas nunca iban al campo de baloncesto. Jack no sabía si eso se debía a que no les gustaba el baloncesto o a que lo tenían prohibido, pero la infracción de la inesperada llegada de Laurie le hizo sentirse incómodo. Siempre había hecho todo lo posible por acatar las normas tácitas del patio. «Me parece que quiere hablar contigo», dijo Warren. Laurie le estaba haciendo señas a Jack. «Yo no la he invitado», explicó Jack. «Habíamos quedado más tarde». «No pasa nada», repuso Warren. «Está muy buena. Debes de ser mejor en la cama que en el campo de baloncesto». Jack se rió y luego se acercó a donde estaba Laurie. Oyó que las celebraciones se iniciaban de nuevo a sus espaldas y se relajó un poco. «Ahora sé que todo lo que cuentan es verdad», dijo Laurie. «No creía que jugaras al baloncesto». «Espero que no hayas visto las tres últimas jugadas», dijo Jack. «Si las hubieras visto no me tendrías por muy buen jugador». «Ya sé que habíamos quedado a las nueve, pero estaba impaciente por hablar contigo», explicó Laurie. «¿Qué ha pasado?» «Te ha llamado Nicole Market, del Centro de Control de Enfermedades. Al parecer le sentó tan mal no poder hablar contigo que pidió a Marjorie, la operadora, que le pasara conmigo. Nicole me ha pedido que te diera un mensaje». «Y bien. El centro ha suspendido el programa de vacunaciones», dijo Laurie. «Hace dos semanas que no aparece ningún nuevo caso de gripe de la cepa de Alaska. La cuarentena ha surtido efecto. Parece que el brote se ha contenido, como pasó con la fiebre porcina del 76. Es una noticia estupenda», exclamó Jack. Llevaba toda una semana rezando para que aquello se cumpliera y Laurie lo sabía. Tras 52 casos y 34 muertes, había habido una tregua. Todas las personas implicadas estaban a la espera de lo que pudiera pasar. «¿Te ha dado alguna explicación de por qué creen que ha pasado?» Preguntó Jack. «Sí», afirmó Laurie. «Los estudios han revelado que el virus es extremadamente inestable fuera de un huésped. Creen que la temperatura debió de haber variado en la cabaña esquimal enterrada y que quizás se descongelara en algún momento. Eso dista mucho de los 10 grados bajo cero a los que generalmente se almacenan los virus. Lástima que eso no afectara también a su virulencia. Pero por lo menos hizo que la cuarentena diseñada por el centro funcionara», dijo Laurie, «y todo el mundo sabe que eso no es lo habitual con la gripe. Al parecer los contactos con la cepa de Alaska tenían que haber sido muy estrechos para que se produjera el contagio. Creo que todos hemos tenido mucha suerte», comentó Jack. «La industria farmacéutica también merece un gran reconocimiento. Consiguieron reunir toda la rimantadina necesaria en un tiempo récord. ¿Has terminado de jugar a baloncesto?» Preguntó Laurie. Miró por encima del hombro de Jack y vio que había empezado otro partido. «Me temo que sí», dijo Jack. «Mi equipo ha perdido por culpa mía. Ese que estaba hablando contigo cuando he llegado, es Warren». «Sí, así es. Es tal como lo describiste», dijo Laurie. «Francamente imponente. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo se le aguantan los pantalones? Son enormes, y él tiene unas caderas tan estrechas». Jack soltó una risotada. Se giró y miró a Warren, que lanzaba distraídamente como una máquina. Lo gracioso era que Laurie tenía razón, los pantalones de Warren desafiaban la ley de la gravedad de Newton. Jack estaba tan acostumbrado a verlo que nunca se lo había planteado. «Creo que para mí también es un misterio», dijo Jack. «Tendrás que preguntárselo tú misma». «Muy bien», accedió Laurie. «Precisamente estaba deseando conocerle». Jack miró a Laurie, desconcertado. «¿En serio?», dijo ella. «Me encantaría conocer a ese tipo al que tanto admiras y que te salvó la vida. No le digas nada de los pantalones», la previno Jack, pues no sabía cómo podría caerle eso a Warren. «Por favor», dijo Laurie. «No soy tan poco diplomática como tú». Jack llamó a Warren y le hizo señas para que se acercara. Warren se acercó a la valla dribleando con la pelota. Jack no estaba seguro de aquella situación y no sabía qué podía pasar. Presentó a sus dos amigos y, sorprendentemente, se cayeron bien. «Seguramente no soy nadie para decir esto». Empezó Laurie cuando llevaban un rato charlando, y puede que Jack hubiera preferido que no dijera nada, pero... Jack se encogió, acobardado. «No tenía ni idea de lo que Laurie iba a decir, quiero darte las gracias personalmente por lo que hiciste por Jack. Si hubiera sabido que esta noche no iba a pasarme la pelota, quizá no habría subido hasta allí arriba» repuso Warren encogiéndose de hombros. Jack cerró el puño y le dio un porrazo en la coronilla a Warren. Warren retrocedió y se apartó de ellos. «Me alegro de conocerte, Laurie, Laurie», dijo. «Y me alegro de que hayas pasado por aquí. Mis amigos y yo estábamos un poco preocupados por este tío. Es un alivio saber que por lo menos tiene parienta». «¿Parienta?», preguntó Laurie. «Novia», tradujo Jack. «Vuelve cuando quieras, Laurie», dijo Warren. «Eres más guapa que este». Le dio una palmada a Jack y luego volvió a donde había estado lanzando. «Parienta significa novia». Preguntó Laurie. «En argot», dijo Jack. «Es uno de los términos más lisonjeros. Pero no te lo tomes como nada personal. No te asustes. No me he sentido ofendida. Mira, ¿por qué no le preguntas a Warren si quiere traer a su parienta a cenar con nosotros? Me gustaría conocerlo mejor». Jack se encogió de hombros y miró a Warren. «No es mala idea», dijo. «No sé si aceptará la invitación. Si no se lo preguntas, nunca lo sabrás», dijo ella. «En eso tienes razón. Supongo que tendrá novia. Si quieres que te diga la verdad, no lo sé», dijo Jack. «Me estás diciendo que has pasado una semana de cuarentena con él y ni siquiera sabes si tiene novia». Preguntó Laurie. «Pero se puede saber de qué habláis los hombres entre vosotros». «No me acuerdo», repuso Jack. «Espera. Vuelvo enseguida». Jack se acercó a Warren y le preguntó si quería ir a cenar con ellos y llevar a su parienta. «Si es que la tienes, claro», añadió Jack. «Pues claro que la tengo», dijo Warren. Miró fijamente a Jack y luego miró a Laurie. «Ha sido idea de ella». «Sí», admitió Jack. «Pero a mí me ha parecido buena idea. Antes nunca te lo había preguntado porque siempre pensé que no aceptarías». «¿Dónde?» «En un restaurante que se llama Helios, en el Eastside», dijo Jack. «A las nueve». «Invito yo». «Muy bien», dijo Warren. «¿Cómo vais hasta allí?» «Supongo que cogeremos un taxi desde aquí», dijo Jack. «No hace falta», dijo Warren. «Tengo mi coche. Os recogeré a las nueve menos cuarto». «Entonces, hasta luego», dijo Jack. Se dio la vuelta y echó a andar hacia Laurie. «Eso no significa que ya no esté cabreado porque no me has pasado la pelota», gritó Warren desde lejos. Jack sonrió y le hizo una seña con la mano. Cuando se reunió con Laurie le dijo que Warren había aceptado la invitación. «Perfecto», dijo ella. «A mí también me lo parece», dijo Jack. «Cenaré con dos de las cuatro personas que me han salvado la vida». «¿Dónde están las otras dos?» Preguntó Laurie. «Desgraciadamente, Slump ya no está con nosotros», dijo Jack con pesar. «Eso todavía no te lo he contado. Spitt es ese que está en la banda, el del chándal rojo». «¿Por qué no le preguntas si quiere venir también?», sugirió Laurie. «Otro día», dijo Jack. «Prefiero que esto no se convierta en una fiesta. Me interesa charlar. Tú has averiguado más cosas sobre Warren en dos minutos que yo en varios meses. Nunca entenderé de qué habláis los hombres cuando estáis solos», dijo Laurie. «Mira, tengo que dusear mi vestirme», dijo Jack. «¿Te importa subir a mi apartamento?» «No, claro que no. La verdad es que siento cierta curiosidad». «No es muy bonito», la previno Jack. «Vamos». Jack se alegró de ver que no había ningún mendigo en la portería de su casa, pero sin embargo la eterna pelea del segundo piso estaba en su punto culminante. De todos modos, a Laurie no pareció importarle, y no hizo ningún comentario hasta que estuvieron a salvo en el apartamento. De Jack. Una vez dentro, Laurie echó un vistazo y dijo que era acogedor, como un oasis. «Solo tardaré unos minutos en arreglarme», comentó Jack. «¿Quieres tomar algo?» «La verdad es que no tengo muchas cosas». «¿Te apetece una cerveza?» Laurie declinó la invitación y dijo a Jack que fuera a ducharse. Jack buscó a Laurie algo para leer, pero ella también lo rechazó. «No tengo televisor», se disculpó Jack. «Ya me he fijado», dijo Laurie. «¿Por qué?» «¿Por qué un televisor es demasiada tentación?» Explicó Jack. «No tardaría mucho en desaparecer. Hablando de televisores, has visto esos anuncios de National Health de que habla todo el mundo, los de la puntualidad? No, no los he visto». «Pues tendrías que verlos», dijo Laurie. «Son increíblemente eficaces. Hay uno que se ha convertido en un clásico. El del eslogan «Nosotros lo esperamos a usted, no usted a nosotros». Es muy inteligente. Parece mentira, pero hasta ha hecho subir las acciones del National Health. «¿Te importa que hablemos de otra cosa?» «No, claro que no», dijo Laurie, y la deó la cabeza. «¿Qué pasa? He dicho algo malo». «No, es un problema mío», dijo Jack. «A veces soy excesivamente sensible. La publicidad médica siempre ha sido un motivo de enfado para mí, y últimamente más. Pero no te preocupes, ya te lo explicaré más tarde». Fin